Capítulo 326. Cortar cuando Melkor y Bess irrumpieron en ingeniería, giraron ligeramente y se acercaron a una rampa que ofrecía una vista imponente de todo el compartimento. Mientras Melkor tomaba una posición privilegiada para derribar a todos los intrusos con trajes de exoesqueleto amontonados, Bess miró alrededor de la cámara en busca de signos de sabotaje. Detectó dos observaciones alarmantes. Primero, colocaron algo que se parecía mucho a explosivos en el disco FTL. A Bess le pareció divertido que el grupo de abordaje se tomara la molestia de fijar su exterior con explosivos cuando podían destrozarlo fácilmente con una fuerte patada de sus exoesqueletos. En segundo lugar, un especialista en tecnología de Bessian parecía estar excavando profundamente en la consola de control central. El cadáver del ingeniero jefe anterior desangrándose junto a la consola debe haberles dado acceso a los controles. O bien, podrían haber pirateado su configuración de seguridad obsoleta. En cualquier caso, Bess tuvo que lidiar con estos dos peligros rápidamente. La razón por la que acompañó a Melkor a la ingeniería fue porque tenía mucho miedo de este tipo de trucos. En el momento en que los hostiles se dieran cuenta de que no podían mantener su posición, no dudarían en destruir el reactor de potencia o el motor FTL, o inducirlos de una manera que hiciera estallar todo el happy jelly. Bess golpeó el traje de combate de Melkor e hizo un gesto hacia el motor FTL. Levantó su vieja pistola láser para mostrarle a su primo que podía manejarse solo. Incluso si Melkor tenía algunas dudas sobre su presencia aquí, el aumento sigiloso casi había llegado a su fin. No hay tiempo para segundas conjeturas. Vamos. Una vez que el aumento sigiloso se quedó sin energía, Bess corrió hacia el motor FTL mientras Melkor apretaba el gatillo de la más tendida. Otro enorme rayo láser de larga duración salió del cañón del arma magistral. Melkor recorrió todo el haz a lo largo de la bahía de ingeniería como una guadaña cortando trigo. Más de media docena de internos blindados perdieron la vida cuando el rayo láser superpotente atravesó su armadura de exoesqueleto de grado militar. Cuerpos enteros partidos por la mitad junto con su armadura y cualquier equipo que llevaran. Al instante, Melkor neutralizó más de dos tercios de la amenaza en el compartimiento. Para su crédito, los sobrevivientes respondieron rápidamente a la repentina aparición de Melkor. Apuntaron sus rifles y láseres montados en las muñecas hacia su posición y bombardearon su posición hasta que la rampa se llenó de agujeros. Ag, si bien Melkor ya había comenzado a correr, aún así fue golpeado por su sorprendentemente preciso fuego de respuesta. Su ligero traje de combate sufrió una serie de desagradables quemaduras y marcas de cráteres, desgastando las delgadas capas de la armadura hasta que se zambulló en la cubierta detrás de un recinto grueso. Uno de los pesianos levantó un lanzador y disparó una serie de granadas a la posición de Melkor, lo que provocó que saltara a toda prisa. Mientras tanto, disparó ráfagas más cortas de rayos de alta potencia directamente a través de la cobertura de sus oponentes. Con este ajuste de potencia, nada podría interponerse en el camino de Amastendira. Aunque sus reservas de energía se agotaron rápidamente y su capacidad de calor comenzó a verse abrumada, Melkor eliminó con frialdad un soldado exoesqueleto tras otro. Si tuviera que recurrir a su rifle láser estándar, podría haber tenido que golpear el mismo lugar cinco veces seguidas para atravesar la gruesa armadura de escamas de infantería. Aunque los pesianos dieron una buena pelea, su número disminuyó rápidamente en la medida en que intentaron activar sus dispositivos de seguridad. El oficial al mando del grupo de abordaje envió una señal y esperó una explosión, solo para encontrarse con nada de eso. Pero, desarmé los explosivos. Bess le gritó a Melkor mientras separaba la última carga explosiva del exterior de la unidad FTL y la arrojaba a un rincón al azar. Aunque los cargos aún representaban una amenaza, deshabilitó con éxito sus receptores. En este momento corrió hacia la consola y disparó al especialista técnico que se había visto obligado a desconectarse de los controles. Maldita sea, esta arma realmente no se compara con la Amastendira. Bess maldijo mientras participaba en un estancado y anémico enfrentamiento contra el especialista. El especialista en tecnología de Bessian obviamente recibió más entrenamiento que Bess, y poco a poco tomó la delantera. Ya golpeó el traje de peligro de Bess varias veces, lo que derritió una porción significativa de la armadura de grado civil. En comparación con cómo Melkor desmanteló sistemáticamente a los soldados de Bessian, la pelea entre Bess y el especialista en tecnología parecía una pelea de niños. Bess se volvió cada vez más reprimido hasta el punto en que no se atrevía a salir de su escondite. Melkor, ayúdame aquí. Segundos después, un brillante rayo de oro atravesó la cubierta del especialista técnico y vaporizó todo su torso. Su traje de combate no supuso ningún impedimento contra la furia de un arma magistral. El disparo casual no había requerido casi ningún esfuerzo, aunque Melkor se vio envuelto en una situación complicada cuando los supervivientes intentaron retirarse de la bahía de ingeniería. Mientras perseguía a los rezagados, Bess se acercó a la consola de mando y trató de restaurar la energía del Happy Jelly. Vamos, no me digas que has entregado el fantasma. Aunque Bess solo entendió la mitad de lo que escupió la consola de comando, se dio cuenta de que la ingeniería se había convertido en un desastre. El especialista en tecnología había estado revisando la configuración central haciendo quién sabe qué. Además, la batalla anterior también arruinó muchos sistemas secundarios en la bahía de ingeniería. Fue un milagro que el uso liberal de Melkor de la Amastendira no hubiera golpeado nada vital como el motor, el suministro de combustible o la transmisión FTL. Aún así, su trabajo a bordo de grandes barcos como el Happy Jelly y el Gregario Usrad le habían dado muchos consejos sobre cómo funcionaban estos vehículos. Después de un par de minutos de trabajo manual, logró poner en marcha los reactores de potencia y volver a conectarlos al resto del portaaviones. Mientras Bess manejaba los controles, finalmente apareció la variopinta tripulación liderada por Fada. Los balleneros se detuvieron en seco tan pronto como vieron la carnicería. Amplias extensiones de marcas de quemaduras y aleaciones fundidas se entrecruzaban por toda la cámara. Lo que más les molestó fue ver los cadáveres caídos de los intimidantes soldados exoesqueléticos. Por lo general, un escuadrón completo de besianos fuertemente armados habría devorado bastante bien a los balleneros. El hecho de que Bess y Melkor los eliminaran solo si solo obtuvieran rasguños a cambio decía maravillas. Fada, quédate aquí y refuerza la bahía de ingeniería. No sé si este es el único grupo de besianos a bordo del Jelly. Permanece alerta. En eso, Fada asintió. No discutió con Bess porque sabía que su supervivencia dependía de la ingeniería de mantenimiento. Las luces cambiaron de rojo a neutral a bordo de toda la nave. Happy Jelly despertó de su sueño forzado. Bess no solo restauró las luces y los sistemas de soporte vital, sino que también restauró las comunicaciones. Instantáneamente se puso en contacto con el puente. Aquí Walter. ¿Qué está pasando en ingeniería? Todos están muertos aquí. Los besianos mataron a todos y trataron de sabotear todo el lugar, pero Melkor y yo nos encargamos de ellos. No sé cuántos besianos quedan, pero la ingeniería es segura por el momento. Buen trabajo, Larkinson. Nos estamos orientando en el puente, pero hasta donde sabemos, todavía hay un par de invitados no invitados a bordo del barco. Ya estamos enviando algunos hombres para barrerlos. ¿Cuál es la situación afuera? Preguntó. ¿Ves de repente? No es bueno. La Legión Mech se ha deshecho de todas las pretensiones. Muchas naves se están alejando sin energía, mientras que sus Mechs de misiles están golpeando a los portaaviones del cuerpo Mech. Ves convocó una parcela del espacio local y vio que la disposición ordenada de flotas anterior había descendido a una imagen muy divergente. La Mech Lillon mantuvo en gran medida la cohesión, pero gran parte de las naves aliadas del Mech Corp sufrieron sabotaje. Un puñado de naves recuperó el control, pero docenas más explotaron cuando sus reactores de energía se sobrecargaron. Mientras que los besians habían atrapado al Mech Corp con los pies planos, los briters lanzaron su propia sorpresa. Un puñado de naves a la vanguardia de la flota de la Legión Mech se topó con minas furtivas mortales. Aunque la flota de la Legión Mech cambió rápidamente de rumbo, las minas la siguieron y se convirtieron en misiles improvisados que derribaron varios portaaviones de combate más pequeños. Las minas interrumpieron brevemente el ritmo de la Mech Lillon, lo que permitió a los briters recuperar el aliento. La batalla pasó de ser una emboscada a una pelea desordenada. Los besian Grand Chassers lideraron la carga y se enfrentaron a los briters volar y starouts en medio de la tierra de nadie. Otros regimientos de robots se mantuvieron firmes en sus flotas y se enzarzaron en un acalorado intercambio de fuego de largo alcance. A partir de su limitado conocimiento táctico de las batallas en el espacio, Bess llegó a la conclusión tentativa de que ninguno de los bandos había obtenido una ventaja decisiva. Aunque la Mech Lillon mantuvo una ventaja sustancial, su táctica inicial se centró principalmente en la chusma que rodeaba las naves del Mech Korps. Poco importaba si algún equipo diminuto como los balleneros de Walter perdía el control de sus barcos, ya que la fuerza central de la flota de la República Brillante aún permanecía intacta. La batalla se ha convertido en una pelea de golpes. Esto es una locura. Si Bess estuviera al mando, se habría alejado. Ninguna de las partes se benefició de las pérdidas que sufrieron. Las naves perdieron propulsión y los Mechs continuaron siendo destruidos en la cruel piedra de molino del odio generacional. Ninguno de los bandos había emitido una declaración formal de guerra, pero ya lo estaban haciendo como si todo su estado estuviera en juego. Walter gruñó al otro lado del canal de comunicación. ¿Locura o no? Ahora estamos en el meollo. Lo primero que tenemos que hacer es volver a la formación. Nos hemos desviado del rumbo y tenemos que dar la vuelta. ¿Puedes hacerte cargo de la ingeniería? Haré lo mejor que pueda, pero no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Espera por ahora mientras reúno a todos los ingenieros que aún están vivos. Asegúrate de que nada se rompa mientras tanto. Eso fue más fácil decirlo que hacerlo. La amastendira había infligido muchos daños colaterales. Bess llamó a una caja de herramientas flotante y comenzó a limpiar algunos de los sistemas dañados y evitar que se degradaran aún más. Mientras tanto, un par de ingenieros estacionados en otro lugar del Happy Jelly ingresaron a la bahía de ingeniería y evaluaron todos los daños. Bess levantó la vista de su trabajo de reparación. ¿Cómo está el daño? ¿Aún puede volar el Happy Jelly? Los ingenieros de la nave sintieron de mala gana. Si desviamos algo de energía de otros sistemas, aún puede mantenerse al día con la flota. No estoy tan seguro de saltar a FTL. El sistema que es responsable de calcular nuestras parcelas de navegación está cortado a la mitad. Eso no les impidió hacer la transición a FTL, pero si cometían algún error de cálculo, corrían el riesgo de perderse en el mar de dimensiones superiores. Podrían terminar a miles de años luz de distancia de su destino original, o ser absorbidos por un cuerpo estelar aleatorio como una estrella o un agujero negro. Vamos a preocuparnos por eso más tarde. Por ahora, tenemos un barco que reparar y una batalla que sobrevivir. Todos procedieron a apagar los incendios y evaluar los daños exactos. Por lo que Bess había visto hasta ahora, a Happy Jelly todavía le quedaba mucha lucha. La mayoría de sus funciones básicas, como sus propulsores en el sistema y su motor FTL, no sufrieron daños, por lo que no había necesidad de evacuar hasta el momento. Una vez que Melkor regresó, Bess dejó su herramienta y se acercó a su primo. ¿Cómo está el resto de la nave? ¿Atraparon a los rezagados? Los arrinconamos en la bahía de carga. Debido a todos los exóticos reactivos almacenados en ese compartimiento, no pude disparar mi pistola láser de cualquier manera. Me tomó un esfuerzo decente flanquearlos y atacarlos desde múltiples direcciones. Melkor no tenía necesidad de decirle a Bess cómo terminó esa batalla final. Con el Amas Tendira, los Bessianos no tenían ninguna posibilidad incluso si tomaban como rehenes un par de contenedores de exóticos. Creo que no tenemos que preocuparnos por abordajes hostiles en este momento. Ambas flotas se están destrozando entre sí con Mechs en este momento. Me sentiría más seguro si saltaras dentro del Stanislaw y te ubicaras en la escotilla de la bahía del hangar. La idea sonaba un poco débil, pero no podían emplear el Stanislaw de ninguna otra manera ya que carecía de un sistema de vuelo. Melkor asintió dentro de su casco y se dio la vuelta. Me pondré a ello. Espera un momento. Devuélveme mía Amas Tendira. Capítulo 327. Odio con sólo un poco menos de mediodía hasta que pudieran hacer la transición a FTL, las dos flotas militares ya se habían peleado. La cantidad de daño infligido en ambos lados superó un valor de miles de millones de créditos. Los Mechs continuaron siendo destruidos a un ritmo insostenible. A veces, uno o dos portaaviones de combate sufrieron daños importantes que los hicieron salir de la formación. Estas pérdidas fueron mucho más graves porque los portaaviones se habían construido con materiales de primera calidad que los hacían muchas veces más caros que un mecanismo normal. La pérdida de tantos activos estratégicos en ambos lados se volvió más gélida una vez que los robots expertos comenzaron a aparecer. El puñado de pilotos expertos como el venerable Stanton Drake luchó por encima de la batalla general ya que sus Mechs poseían la capacidad de infligir daños devastadores contra un grupo de Mechs estándar. El gusano de fuego recibió especialmente mucha atención de los pesianos. No podían permitirse que el gusano de fuego devastara una gran parte de las naves de la Legión Mecánica con sus lanzallamas de área amplia. A pesar de los intensos enfrentamientos, ninguno de los bandos esperaba que la batalla terminara rápidamente. La mayoría de las peleas entre robots expertos duraban al menos una hora o más si se guardaban sus cartas de triunfo. Por ahora, los expertos trataron principalmente de limitar a sus homólogos del otro lado. Esto puso la responsabilidad de la batalla sobre las masas de pilotos mecánicos regulares. Melkor, que estacionó su Stanislaw junto a la escotilla del hangar abierta del Happy Jelly, se mantuvo al margen y derribó cualquier misil extraviado que parpadeó ante su vista. Como un portaaviones convertido pequeño y oxidado, el Happy Jelly apenas atrajo la atención de la Mechs Lillón. Los dos Mechs promedio que custodiaban el portaaviones tampoco impresionaron a nadie. Dietrich pilotaba su viejo arrier y sujetaba con fuerza el rifle de su robot mientras observaba las explosiones que ocurrían a lo lejos. Esto es loco. Los balleneros de Walter experimentaron un puñado de grandes batallas antes en el planeta resplandeciente. Los piratas nunca dieron una pelea decente debido a su falta de disciplina, entrenamiento y calidad. Esto fue diferente. La legión Mechs constaba de varios regimientos tucales de calidad similar a sus contrapartes de la república. Los plebeyos muy ambiciosos componían el rango y el archivo, mientras que los oficiales entrenados desde el nacimiento hasta el mando y el liderazgo de estos Mechs estaban hambrientos de ganar méritos. Mientras los plebeyos destruyeran diez Mechs sin perder los suyos, serían elevados a caballeros, que era el primer y más bajo rango de nobleza dentro del reino de Besia. Una vez que un plebeyo se convertía en caballero, muchos privilegios y oportunidades caían en sus manos. Por lo tanto, los pilotos de Mechs de la Mechs Lillion lucharon con mucha más pasión que el Mechs Corps. Los pilotos de Mechs de la República Brillante sirvieron principalmente por obligación, y aunque disfrutaron de una buena cantidad de recompensas por cada Mechs que eliminaron, palidecieron en comparación. Larkinson. Concéntrate en el escuadrón de cañoneros. Están tratando de acabar con nuestros portaaviones. Ganso Larkinson escuchó las instrucciones de su capitán y movió el rifle del Vedra hasta que se alineó con los cañoneros. Incluso desde esta distancia, logró paralizar dos Mechs a la vez antes de que retrocedieran. Hombre, tu objetivo es cada vez mejor. Uno de sus colegas elogió. Los disparos de los Mechs tiradores apenas marcaron el blindaje de los Mechs cañoneros. Otra andanada de láseres salió disparada del rifle láser del Vedra. Esta vez, Ganso logró clavar un robot espadachín en la espalda justo cuando estaba a punto de atacar a un robot indefenso de los Volar y Star Ops. Para ser honesto, Ganso apenas podía explicar por qué mejoró de repente. Muchos de sus compañeros ganaron ventaja después de probarse los dientes contra los piratas, pero Ganso había cambiado más drásticamente que la mayoría. Cada vez que un piloto mecánico le preguntaba cómo lo había hecho, respondía con la misma respuesta. Derribar un robot normal es más fácil que intentar arañar un robot experto. Comparado con ese robot ligero experto que fue ahuyentado por el gusano de fuego, todos los demás robots se movían tan lentamente hasta sus sentidos. Era como si todos los Mechas hubieran decidido colectivamente reducir su velocidad a la mitad. En esas circunstancias, Ganso había sido capaz de dar con todos los objetivos en movimiento sin importar qué tipo de trucos lograran. Desconocido para él, un puñado de oficiales observadores de los Volar y Star Ops lo señalaron como un posible candidato a piloto experto. Aún así, no importaba cuántos Mechs derribara, Ganso era sólo un piloto entre decenas de miles. Su aporte apenas movió el tenue equilibrio entre los bandos. La batalla entre los Grand Chasers y los Volar y Star Ops se volvió cada vez más acalorada. Como los únicos dos regimientos de robots que se enfrentaron entre sí a corta distancia, la cantidad de bajas se acumuló rápidamente en ambos lados. Todo lo que se necesitó fue un error para eliminar un mecanismo. Las diferencias entre los dos regimientos se hicieron evidentes rápidamente. Los Grandes Cazadores habían dejado atrás sus voluminosos y pesados Mechs para proteger sus naves nodrizas en la flota principal de la Legión Mech. Liberados de la carga de sus lentos barcos y pesados Mechs, Los Mechs de los Grand Chasers intentaron volar en círculos alrededor de sus adversarios. Sus escuadrones consistían principalmente en Mechs ligeros. Es posible que cada uno de ellos no tenga mucho impacto, pero siempre que suficientes Mechs centren su fuego en el mismo objetivo, podrían desmantelar sistemáticamente a sus oponentes en una rápida sucesión. Aún así, los Volar y Star Ops se negaron a ser sus golpeadores. Los Mechs medianos constituían la mayor parte de su número, por lo que usaron eso a su favor para atravesar el fuego hostigador e interrumpir el ritmo de los Mechs que circulaban. Mientras tanto, Happy Jelly volvió a deslizarse furtivamente en formación. El Mech Corps los había asignado en la periferia de la flota principal junto con el resto de los barcos de los Valers y los Blood Clouds. Algunas de esas naves sufrieron diversos percances debido al sabotaje. Los Valers perdieron un barco por completo, mientras que los Blood Clouds perdieron seis. Esto frustró a las dos pandillas sin fin. Muchos de esos barcos estaban cargados de objetos exóticos que podrían haberse vendido por una fortuna decente. Su rentabilidad se desplomó después de sufrir tal pérdida. ¿Cómo es posible que perdamos tantos barcos? Preguntó Bess al aire libre. Solo unos 15 soldados exoesqueléticos abordaron nuestro portaaviones. Dudo que las otras naves enfrentaran más que eso. ¿Cómo pudieron los pesianos dejarnos caer con una inversión tan mínima? Nadie en la Bahía de Ingeniería se atrevió a responder a su pregunta. En verdad, todos sabían que habían sido complacientes con la posibilidad de una inserción sigilosa. Pagaron caro su enfoque laxo contra las inserciones sigilosas. La batalla había durado más de una hora a hora. Miles de Mechs habían llegado a su fin a lo largo del rastro que dejaron las flotas. Un par de barcos extraviados y abandonados se fueron a la nada, aunque en muchos casos su tripulación y carga habían sido transferidas a otros barcos y sobrevivían. Como diseñadora mecánica que había sido criada lejos de los Larkinson, quienes habían sido adoctrinados para servir a la república, Bess se disgustaba cada vez más con la batalla. Ninguno de los bandos luchó por ninguna razón estratégica que no fuera tratar de derribar a sus adversarios. Era como si la Mech Lillon y el Mech Corpse estuvieran formados por dos escolares con un rencor irreconciliable el uno contra el otro. No importa cuántas veces trataste de sermonearlos, aún llegaban a las manos y los ponían en la misma habitación. Tanta gente muere y tantos Mechs son destruidos en este momento. Se lamentó para sí mismo mientras vigilaba la información que se alimentaba a la consola de mando. Los ingenieros habían realizado algunas reparaciones críticas que recuperaron la funcionalidad de algunos de los componentes dañados más recuperables. El Happy Jelly ahora recuperó un amplio poder para mantener sus propulsores activos a plena capacidad mientras conservaba suficiente energía para hacer funcionar sus otros sistemas como soporte vital. Bess ya no necesitaba echar una mano con las reparaciones, así que se limitó a la consola de mando y prestó atención a la batalla exterior mientras inspeccionaba las diversas e incomprensibles bases de datos en busca de signos de sabotaje. No sé qué hizo el especialista en tecnología, pero no puedo rastrear nada que parezca estar mal. Su habilidad informática se centró principalmente en dominar la programación de un mecanismo. La programación que manejaba una gran nave como el Happy Jelly podría usar el mismo tipo de lenguajes, pero su estructura era al menos 10 veces más compleja. Cada elemento de la programación de Happy Jelly se había aplicado en una dirección diferente a la que Bess estaba acostumbrada con los robots. En resumen, Bess no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Tampoco nadie más, para el caso. Cuando Bess le pidió a alguien que se hiciera cargo de su puesto, los ingenieros respondieron que sólo el ingeniero jefe descubrió el sistema. Todos los demás trataron la programación como un artefacto alienígena. Sacudió la cabeza, idiotas. Para ser justos, Happy Jelly perdió a la mayoría de sus ingenieros más competentes. Los sobrevivientes restantes carecían de la experiencia y el conocimiento para trabajar en ingeniería. En cambio, se les había encomendado la tarea de vigilar los sistemas menos importantes, como el reabastecimiento de oxígeno y el reciclador de agua. Este tipo de figuras anhelaban trabajos simples en los que todo lo que tenían que hacer era dormir en el trabajo o jugar algunos juegos en su comunicador. Las únicas veces que se movían era si algo se había estropeado. Por lo tanto, Bess no tuvo más remedio que permanecer en la bahía de ingeniería por un tiempo. Si bien los ingenieros sobrevivientes no requerían más motivación ya que sus vidas ya estaban en juego, ocasionalmente tenía que advertirles si intentaban algo peligroso o incorrecto. La relativa falta de emoción continuó durante otra hora. La batalla en el exterior se calmó cuando los volaris taraups y los grandes chasers retrocedieron al mismo tiempo. Sufrieron demasiadas bajas en un combate, y la mayoría de sus mechs habían comenzado a sobrecalentarse por el intenso esfuerzo de sus armas y sistemas de vuelo. Bess de repente recibió un mensaje de comunicación. Ve a la bahía del hangar. El arriere acaba de regresar y está en muy mal estado Dietrich. Bess dejó la consola de mando y salió del hangar de ingeniería. Corrió por los pasillos en su peligro con su ama extendida guardada en un bolsillo. Una vez que llegó a la bahía del hangar, echó un vistazo a la humeante basura que el arriere también había reducido. Un puñado de técnicos mecánicos trajeron herramientas de corte pesadas y comenzaron a esmerilar el área de la cabina. ¿Qué pasó con el arriere? ¿Dietrich sigue vivo? Está vivo, pero los datos dicen que tiene una conmoción cerebral. Un técnico mecánico respondió rápidamente mientras intentaba perforar la cabina. Bess negó con la cabeza y tomó una decisión. Eso llevará demasiado tiempo. Déjame intentar algo. Una vez que flotó sobre la cabina, Bess recordó mentalmente los esquemas del robot. El arriere presentaba un típico sistema de cabina en V invertida donde el grueso y robusto cofre giraba hacia afuera. Esto dejó abierto un espacio cerca del área del cuello donde un piloto mecánico podría entrar y salir por la escotilla en la parte superior de la cabina. Este tipo de sistema de entrada ganó mala reputación porque era fácil atascar el procedimiento giratorio. En este momento, el arriere no sólo perdió un brazo y una pierna. También sufrió un trauma explosivo severo evidenciado por la armadura frontal con cráteres. Esto va a ser un poco complicado. Bess no se molestó en utilizar un cortador de plasma. ¿Quién necesitaba esas herramientas pesadas cuando ya poseía un arma mucho más potente? Recuperó su arma extendida y marcó la configuración de energía a una quemadura de intensidad media. Apuntó el cañón de la pistola a la armadura pectoral dañada y apretó el gatillo. El láser fundió lentamente a través del blindaje sin comprimir del arriere. A pesar de que la armadura sin comprimir carecía de atributos notables, los técnicos mecánicos todavía gritaron alarmados. ¿Qué tan poderosa es esa arma? ¿Es este un nuevo tipo de cortador a láser? ¿Dónde puedo comprar una? ¡Idiota! No es una herramienta, sino un arma. ¿Crees que alguna pistola láser compacta puede superar a un cortador de plasma? ¡Ay! No tenías que golpearme la cabeza. Una vez que Bess quemó con cuidado el revestimiento frontal, llamó a un par de robots antiguos para eliminar el exceso de escombros. Una vez que los robots quitaron las últimas capas, Bess se encontró cara a cara con el cuerpo inerte de Dietrich. Espera, Dietrich. La ayuda está llegando. Un par de médicos locales se subieron encima del arriere boca abajo y se arrastraron con cuidado hasta la cabina. Ha sufrido más que una conmoción cerebral. Tenemos que llevarlo a la enfermería. Los médicos sacaron eficientemente a Dietrich inconsciente del asiento del piloto y lo acostaron en una camilla flotante. En menos de dos minutos, aseguraron al Little Boss y guiaron su camilla hacia la bahía médica. Capítulo 328 Bucle en una batalla entre fuerzas compuestas por más de una división, el valor de un solo Mech se había reducido a casi nada. Los Mechs continuaron cayendo y los barcos sufrieron más y más daños. La voluntad de luchar e infligir más bajas a los oponentes continuó ardiendo sin cesar. Desde el comienzo explosivo inicial, la batalla se había convertido en una batalla de desgaste de menor intensidad. Las dos flotas ampliaron la distancia entre sí y comenzaron a rotar sus Mechs gastados dentro y fuera de sus portaaviones para reabastecerse o realizar algunas reparaciones de emergencia. A pesar de que el cuerpo de Mechs y la legión de Mechs trabajaron con sus Mechs y pilotos de Mechs hasta los huesos, solo se tenían el uno al otro en la mira. No importa cuánto sufrieran, mientras sus enemigos sufrieran con ellos, su voluntad de regresar al espacio se mantuvo firme. La batalla trascendental tuvo un efecto profundo en Mechs, especialmente cuando Dietrich regresó con heridas. ¿Se recuperará? Todavía está de una pieza. Alguien dijo, eso es bueno, ¿verdad? Cuando se abre una brecha en la cabina, el piloto siempre está muerto. Dietrich solo se salió con la suya con un par de golpes fuertes, por lo que debería volver a ponerse de pie en poco tiempo. Bess realmente esperaba que su amigo se recuperara. Los balleneros habían sufrido bastante en el planeta resplandeciente y perder otra nave en el ataque furtivo de Bessian los puso de un humor muy sombrío. Dejó el hangar y volvió a ingeniería antes de volver a subir a la consola de mando. Una vez que activó la trama del espacio local, notó que las dos flotas aún no habían mostrado signos de retirada. De sus observaciones de esta batalla, hizo dos conclusiones. En primer lugar, los cuerpos y bandas de mercenarios no tenían ninguna posibilidad frente a una fuerza militar. Si bien los Mechs de la Mechs Lillon no siempre triunfaron sobre los Mechs del sector privado, el nivel de entrenamiento, disciplina y coordinación se convirtió en un enorme multiplicador de fuerza que acabó con cualquier grupo indisciplinado de Mechs. No es de extrañar que Dietrich no lo haya logrado. En lo que respecta a la Legión Mechs, es un lobo solitario sin nadie más que lo respalde. En segundo lugar, la batalla también demostró que los mejores mecanismos no siempre prevalecen. Algunos de los equipos más grandes, como los Blood Claws, desplegaron Mechs avanzados piloteados por sus mejores campeones. Estos Mechs cuestan casi lo mismo que el Blood Beac y cuentan con una armadura comprimida y un sistema de vuelo robusto. Deberían haber robado el espectáculo cuando se enfrentaron a un escuadrón de Mechs besían más baratos, pero en realidad sucedió lo contrario. La Legión Mechs no tuvo escrúpulos en unirse a estas élites con una gran cantidad de Mechs espaciales de primera línea. Estos robots espaciales de primera línea utilizaban diseños que apenas parecían robots. Parecían naves espaciales con brazos, ya que sus piernas habían sido eliminadas por completo. En cambio, los diseñadores extendieron la cintura y agregaron algunos propulsores adicionales para mejorar su aceleración hacia adelante. BES estimó que los robots espaciales de primera línea como estos no deberían costar más de 15 millones de créditos. En el complot, 8 de ellos lograron aislar un mecanismo avanzado de sus escoltas. Arrojaron al desafortunado robot desde todos los lados y rápidamente abrumaron sus defensas, disparándolo en pedazos. El desafortunado piloto Mechs logró expulsar a tiempo, pero la Legión Mechs no lo dejó pasar y envió un solo Mechs espacial de primera línea para destrozarlo. Los números y la habilidad importan más que la calidad en una batalla a gran escala como esta. El valor de un avance es marginal en estas circunstancias. En el mejor de los casos, un Comech con armadura comprimida duraba un poco más en la batalla. Si el piloto no poseía la habilidad para respaldar su audacia, ni siquiera un Comech podría salvarle la vida. BES entendió ahora por qué Mechs Corpse y Mechs Lillion utilizaban Mechs de primera línea y empleaban pilotos de Mechs regulares sin perspectivas de avanzar a un nivel superior. También entendió por qué los militares dejaron ir a los pilotos mecánicos avanzados que poseían cierto talento. Es mejor formar una fuerza grande y cohesiva que un número menor de élites rebeldes. Toda la batalla encendió una luz dentro de su mente. Su concepción de los robots y su uso en el campo de batalla evolucionó para tener en cuenta un nuevo tipo de situación. Aunque BES había leído la teoría sobre el uso de Mechs en campos de batalla masivos, casi la olvidó por completo. Solo cuando realmente entró en contacto con la muerte y la matanza en masa, admitió que se había equivocado. De alguna manera entendió la insistencia del sistema en la proliferación de sus diseños. Un diseñador de Mechas de primer nivel no solo debe tener como objetivo diseñar los Mechas más exquisitos para los pilotos de élite, sino que también debe poder diseñar Mechas asequibles para los pilotos de Mechas comunes. Ser testigo de la lucha de horas avivó su deseo de diseñar un mecanismo más barato. La calidad y el rendimiento entre los diferentes diseños de nivel inferior variaron enormemente. BES ya había visto lo peor en los robots de los Valers. Los diseños utilizados por MechCorp y MechLillion poseían mucho más refinamiento sin dejar que el costo se saliera de control. Verlos en acción le enseñó mucho a BES sobre cómo los pilotos de los robots exprimían todo el potencial de sus modestos robots. Desde moverse al unísono hasta enfocar su fuego, no se puede exagerar la importancia del trabajo en equipo. También entendió por qué los pilotos de Mechas disfrutaban de mucho más prestigio que los diseñadores de Mechas que fabricaban sus máquinas. Las diferencias entre los Mechs no importan mucho en comparación con el entrenamiento de los pilotos de Mechs que los usan. Justo cuando BES pensó que esta batalla continuaría hasta que las pérdidas aumentaran a un nivel insostenible, un repentino accidente en el campo de batalla cambió toda la ecuación. La MechLillion ocasionalmente lanzaba una andanada de torpedos a las naves del MechCorp. La mayoría de las veces, los Volari Starouts y los otros regimientos del MechCorp los redujeron antes de que impactaran contra una nave, pero el enfrentamiento prolongado había reducido su número a la mitad. En esas circunstancias, el MechCorp todavía esperaba poder derribar las ráfagas de torpedos. Sin embargo, la Legión Mech no envió una andanada regular esta vez. Se contuvieron de antemano para adormecer al MechCorp en una sensación de complacencia. Su siguiente andanada llevó un 50% más de torpedos esta vez. En el momento en que los pesianos lanzaron su última ráfaga, el MechCorp supo que habían caído en una trampa. Muchos Mechs de los Volari Starouts intentaron desenredarse de su baile con los Grand Chasers, pero no lograron escapar. Los Grand Chasers sabían que este era su golpe de gracia e hicieron todo lo posible para mantener a los Starouts en su lugar. Los otros regimientos que rondaban cerca de la flota entraron en acción para sacar los torpedos. Si bien derribaron una buena cantidad de cargas explosivas, nunca fue suficiente ya que los torpedos sobrevivientes se filtraron a través de la densa lluvia de fuego. A pesar de que un puñado de Mechs a distancia emergieron apresuradamente de los portaaviones para ayudar a sus camaradas, un par de torpedos lograron pasar al final. Cuatro barcos sufrieron graves daños. Un torpedo perdió su objetivo debido a que fue sometido a una intensa cantidad de ECM. Sin embargo, su programación lo obligó a continuar con su vuelo terminal y chocó contra un barco cercano. La nave dañada resultó ser un transporte que transportaba un suavizador dimensional a gran escala. En el momento en que la nave explotó, un extraño pulso de espacio-tiempo sacudió el lugar del impacto. El área inmediata alrededor de los restos se deformó de alguna manera. Los Mechs más cercanos al sitio dañado se partieron en pedazos diminutos del tamaño de una mano como si sus Mechs atravesaran una red indestructible. El desastre asustó al Mechs Corps, y los altos mandos rápidamente emitieron un llamado para una retirada general. La enorme flota compuesta por naves de la República Brillante finalmente se alejó de sus contrapartes besianas. Los Volari Starouts también se retiraron. Aunque algunos de los grandes cazadores mostraron signos de perseguirlos, también recibieron órdenes de retirarse. A medida que la distancia se amplió rápidamente, los Mechs dejaron de dispararse entre sí a medida que sus disparos fallaban cada vez más en el blanco. ¿Por qué se retiraron de repente? Entendió por qué el Mech Corp se retiró ante tal desastre. Sin el suavizador dimensional que mantenía estable el espacio-tiempo local, corrían el riesgo de ser derribados por otra anomalía. Tuvieron que reorganizar su formación lo más rápido posible y eso tomó tiempo. La Mech Lillion debería haber aprovechado su ventaja y explotar la apertura revelada por el Mech Corps. Luego, miró la transmisión en vivo del área en el espacio donde el suavizador dimensional había sido desgarrado. Los escombros arrojados por la explosión detuvieron su expansión hacia el exterior y comenzaron a retroceder. El sitio de la explosión zumbó y vibró como si hubiera surgido una singularidad. En cambio, sucedió algo más milagroso. El tiempo pareció invertirse cuando las partes rotas convergieron en una sola. Reapareció una explosión, pero esta vez comenzó hacia afuera y se comprimió hacia adentro como una implosión. Los escombros perdieron sus deformaciones y volvieron a encajar en un solo transporte completo como si nunca hubiera sido destruido en primer lugar. El torpedo que lo golpeó también se restauró, pero se alejó del barco previamente condenado como si el tiempo siguiera retrocediendo. ¿Qué? ¿Ves? Se rascó la cabeza. Realmente el barco había sido restaurado por completo, así como así. Luego, el torpedo disminuyó la velocidad en pleno vuelo, antes de viajar hacia adelante como si el tiempo hubiera vuelto a girar en la dirección correcta. El torpedo se movió de un lado a otro como si esquivara una tormenta de contraataque e hizo un giro drástico cuando se vio afectado por ECM antes de impactar el transporte una vez más. Ocurrió exactamente la misma explosión y la nave se destruyó exactamente de la misma manera. Además de haber sido dejado atrás por la flota, nada parecía haber cambiado. Momentos después, el tiempo se invirtió una vez más y los escombros se juntaron hasta que la nave volvió a la vida. El torpedo que cayó voló hacia el exterior de nuevo como si acabara de ser lanzado. Una punzada de miedo recorrió su columna vertebral mientras Ves continuaba observando el mismo evento una y otra vez. De todas las cosas que esperaba cuando se destruía un suavizador dimensional, nunca se dio cuenta de que en realidad podría conducir a un extraño bucle en el tiempo. ¿De qué diablos está hecho un suavizante dimensional? Ves tenía la idea de que la humanidad había estado jugando con fuego cuando se les ocurrió tal dispositivo. Aunque su capacidad para obligar al espacio y al tiempo a permanecer estables resultó útil, los peligros resultantes del uso inadecuado asustaron a la luz viva de su alma. Cuando Ves pensó en los intentos de sobrecargar los suavizadores dimensionales a bordo del Gregario Usraz, comenzó a sudar nervioso. No es de extrañar que el Mech Corp se retirara tan rápido. Incluso la Legión Mech no quería tener nada que ver con la anomalía a pesar de que ya la había pasado. Su excesiva cautela indicó que la anomalía podría expandirse y engullir a otros en este ciclo de tiempo aparentemente interminable. Al menos dejaron de pelear. La batalla podría haber tenido sentido para los altos mandos, pero a Ves siempre le preocupaba que la gelatina feliz saliera disparada de debajo de él. Como antiguo buque de transporte, carecía de la dureza y la integridad estructural de un portaaviones de combate especialmente diseñado. Incluso un solo Mech actuando sólo podría paralizar a Jelly. Las dos flotas continuaron separándose, yendo en direcciones ligeramente diferentes mientras salían de la zona resplandeciente. Una cosa notable sucedió mientras hacían el tramo final del viaje. Grupos de rescate de ambos lados volaron de regreso y descendieron sobre el campo de escombros para sacar a los sobrevivientes que habían quedado atrás. Un puñado de transportes también tomó algunos de los contenedores intactos más pequeños y los devolvió a sus flotas. A Ves le pareció notable que los equipos de rescate hicieran todo lo posible por evitarse unos a otros. Ni un solo mecho transbordador chocó entre sí. Parecía que incluso si la república y el reino se odiaban a muerte, todavía pousía en cierto sentido de la humanidad. Este debería ser el final de esta campaña. Después de 70 días de viajar, luchar y obtener ganancias, los sobrevivientes finalmente regresarían a casa con su botín. Capítulo 329 Botín Ves medio esperaba que algún tipo de sorpresa se presentara frente a su cara. Tal vez una flota de piratas haría la transición de FTL cerca, o tal vez los pesianos querían ir a una segunda ronda. Solo hasta que toda la flota voló más allá del borde de la zona brillante y pasó a FTL se relajó. No, realmente ha terminado ahora. La variopinta flota republicana se había dividido en destacamentos más pequeños, cada uno de los cuales volaba en una dirección diferente. La mayoría de las naves del Mesh Corps navegaron hacia Venteim, incluidos todos sus transportes que habían sido repletos de minerales de alto valor. El Happy Jelly recibió los mismos datos de navegación y saltó con la flota disminuida junto con muchos de los otros equipos que optaron por unirse. En este momento, ninguno de ellos parecía estar en condiciones de luchar. Todos estaban cansados y usaron demasiados Mesh y suministros para defender su valiosa carga. Después de medio día de viaje, Ves finalmente abandonó el área de ingeniería y buscó a Walter. Lo encontró en el puente, con cara pensativa. Hola Walter, Larkinson, ¿por qué estás aquí? Quería preguntar cómo estamos lidiando con la carga. Salimos con muchos exóticos. Antes de emprender esta expedición, Ves había negociado una reducción del 10% de las ganancias. Naturalmente, dado que ofreció sus servicios como individuo, el dinero fluiría en sus cuentas personales en lugar de en las cuentas de su empresa. Walter asintió en respuesta. Acabo de salir con el Mesh Corps. ¿Quieren que les venda mi botín una vez que lleguemos a Venteim? ¿Qué tipo de precios están ofreciendo? Hice que alguien verificara los precios del mercado. Son más bajos que los precios oficiales y los precios del mercado negro. Nos veremos obligados a vender los productos con un descuento del 30% si aceptamos este trato. Ves frunció el ceño ante eso. Eso suena asqueroso. ¿Qué están ofreciendo a cambio? Nada. Bueno, hay una cosa. Podemos deshacernos de nuestros papas calientes. No olvides que todos ya saben que nos las arreglamos con miles de millones de créditos en exóticos. ¿Qué crees que sucederá si queremos esperar un mejor precio y guardarlo en algún tipo de almacén en Venteim o Cloudy Carton? Un montón de robots imposibles de rastrear descenderán sobre él y robarán todos nuestros objetos de valor ganados con tanto esfuerzo. Demasiada riqueza no siempre era algo bueno si no tenías la fuerza para proteger tus activos. Con lo prolífica que había sido la campaña, una gran cantidad de buitres ya deben haberse reunido en Venteim y sus alrededores. Cualquier atuendo que mostrara algún descuido sería instantáneamente despojado de sus posesiones. Los balleneros de Walter nunca habían sido más que una pandilla que gobernaba un solo planeta rural. Perdieron una gran parte de sus hombres y meches, por lo que su fuerza estaba en su punto más bajo justo cuando lograron una enorme cosecha. Tal combinación engenderó fácilmente el desastre. ¿No hay ninguna otra parte que ofrezca un mejor precio por nuestros productos? Todos me callaron cuando llame. Walter admitió con el ceño fruncido. Incluso el mercado negro se niega a escuchar mis ofertas. Solo había una razón por la que nadie más se atrevió a participar en el comercio. Habían sido advertidos por el Metsch Corps. Ves entendió lo que pasaba mientras escuchaba a Walter. Los objetos exóticos que hemos recolectado del Glowing Planet son materiales estratégicos. Incluso si el Metsch Corps no los incorpora en sus propios Metsch, aún pueden obtener una buena ganancia vendiéndolos a Flaide y Coalition o a algún sector de estrellas cruzadas en presa comercial. El Metsch Corps no quiere que vendamos nuestros exóticos a los pesianos o a los piratas. Fortalecerá aún más a sus enemigos si comerciamos con alguien fuera de la república. Realmente no tenían más remedio que aceptar las condiciones injustas propuestas por el Metsch Corps. Ves realmente los admiraba por llevar a cabo este truco. Los extorsionaron para quitarles sus artículos exóticos, pero al menos no les ofrecieron demasiado descuento. Como dijo Walter, el 30% no vale la pena pelearse con el Metsch Corps. El Metsch Corps ofreció diferentes tarifas en diferentes tipos y calidades de exóticos. Si bien había sido fácil para los balleneros contar la cantidad y variedad de exóticos, fue mucho más difícil juzgar su calidad. Necesitarían un profesional para determinar su valor exacto. Incluso si Ves supiera un par de cosas sobre exóticos, no afirmaría ser un especialista en minerales exóticos en bruto. Debido a las diferencias de calidad, a Ves y Walter les resultó difícil calcular el precio final de su cosecha. Dependiendo de la cantidad de material de mayor calidad que se mezcle con los exóticos chatarra, podemos ganar alrededor de 17 a 35 mil millones de créditos. Esta fue una gran ganancia, y podría haber sido más si los ballers no hubieran perdido un barco. Los ballers se convirtieron instantáneamente en multimillonarios, mientras que Ves también podía esperar un día de pago decente, no es que lo necesitara. Ya recibió las recompensas más importantes del sistema. Aún así, la euforia de ganar todos esos créditos rápidamente dio paso al escepticismo. Tu banda es uno de los grupos más pequeños que se beneficiaron del planeta resplandeciente. Los garras sangrientas deben haber ganado al menos 10 veces más, y el propio cuerpo de Mets al menos mil veces esta suma. ¿Cuál es tu punto? Walter se rascó la cabeza canosa. Mucha gente y muchas organizaciones se están enriqueciendo de la noche a la mañana. También perdieron muchos robots y hombres. Como acabas de mencionar, tomar posesión de una gran cantidad de riqueza pero no de los medios suficientes para defenderla solo invitan a la calamidad. Lo primero que todos harán es gastar todo su dinero en fortalecer sus fuerzas. Ahora entendía el punto que Ves estaba tratando de hacer. Todos subirán sus precios. Ja, eso es malo para nosotros, pero bueno para ti. Ahora que regresaban al espacio civilizado, Ves empezó a pensar de nuevo como un hombre de negocios. Sabía que las secuelas de la campaña tendrían profundos efectos en la economía local. Mientras dejaba el puente para regresar a su litera, Ves pensó en quién había obtenido ventaja en última instancia en la breve campaña. Los mayores ganadores deberían ser MTA, que prestó los suavizadores dimensionales a Mets Corp y Mets Lillion. Ves sospechaba que el precio de estas cosas no debería ser bajo. Como se hizo conocido el planeta resplandeciente cuando atravesó el territorio de la república, el Mets Corp pudo movilizar más fuerzas y más aliados. A su vez, esto significó que obtuvieron más ganancias que sus contrapartes mesianas. Perder un alisador dimensional debería doler mucho. Incluso si la Mets Lillion tuvo la culpa de destruir el dispositivo prestado, la responsabilidad final recaía en la república que lo prestó en primer lugar. La MTA exigiría una gran compensación por su máquina perdida. No es de extrañar que sean tan autoritarios esta vez. Quieren compensar sus pérdidas. Aún así, todas estas cosas sucedieron en segundo plano. A pesar del dolor, Mets Corp y Mets Lillion definitivamente comenzarían a invertir sus ganancias para mejorar sus capacidades de batalla. Las otras bandas y cuerpos de mercenarios también harían lo mismo. ¿De qué servía una cuenta bancaria acolchada cuando sólo regresaban con la mitad de sus mechas y naves? Aún así, Bess predijo que mucha gente se jubilaría en los próximos meses. ¿Por qué estos mercenarios y pandilleros seguirían peleando como mendigos cuando ya recibieron suficiente dinero para retirarse como reyes? Esperaba que muchos de ellos solicitaran la ciudadanía en la coalición del viernes. Algunos de los socios de la coalición, como Carnegie Group y Vermeer Group, dieron la bienvenida a la inmigración de los estados más pobres siempre que trajeran suficientes beneficios. Eso va a ser malo. Bess pensó sombríamente mientras caminaba por los pasillos del Happy Jelly. Menos mercenarios significa menos clientes. Aún así, no creía que mucha gente tuviera éxito en postularse para la coalición. Todo ese dinero tuvo que ser repartido en el grupo. Cuanto más grande era la organización, más ganaban, pero también tenían que dividir más su botín. Sólo los rangos superiores deberían ganar lo suficiente para retirarse en la coalición. Pensar en el efecto dominó de toda esta gran afluencia en el gasto le dio a Bess un dolor de cabeza. Además de predecir un aumento de la inflación y un par de otras consecuencias, no se atrevió a hacer más suposiciones. Eso me recuerda que LMC ya debería haber establecido un departamento financiero sólido. Su CFO Maccari ya debería haber analizado los próximos cambios en la economía. Ahora que no hay restricciones para usar la red galáctica, debería verificar cómo le está yendo a mi empresa. Bess pensó vagamente que su compañía debería estar haciendo una gran cantidad de ventas. A pesar de que no había estado al tanto de cada Black Bear que se había desplegado en el Glowing Planet, si tomó el Black Bear de Fada como medida, entonces la línea de modelos debería haber funcionado bien. Incluso cuando los mecanismos baratos y desvencijados de los Valers comenzaron a desmoronarse por todo el estrés y la fatiga, el Black Bear todavía se desempeñó cerca de su mejor momento. Esto debería ser un hecho, ya que Bess había diseñado explícitamente el Black Bear para sobresalir en guerras largas y agotadoras. Una vez que regresó a su litera, revisó el huevo de Lucky antes de saltar a su cama. Abrió su comunicador y buscó las últimas noticias en el LMC. La compañía Living Match crece como un cohete. Se estimó que los ingresos superarán los 4.000 millones de créditos en la cama. Con el LMC, va un industrial firma un contrato de licencia para producir el diseño Black Bear. Cada vez más destacado cuál es la diferencia. Deja que este experto en mecánicos te diga la diferencia entre los mecánicos de etiqueta de bronce, plata y oro del LMC. Que robo. El propietario anterior de un Marcus Aurelius Match de edición limitada diseñado por Bess Larkinson vendido por 250 millones de créditos. Entre las noticias triviales, Bess se encontró con una noticia alarmante. Firmaron un acuerdo con Bown Industrial. Cuando surgió el tema en la reunión anterior de la junta, Bess rechazó firmemente la opción de permitir que Bown produjera su etiqueta de bronce Black Bear. El LMC finalmente se asoció con el elemental Match Engineering del señor Neverland. Aunque sus primeras copias del Black Bear sufrieron un par de fallas, eventualmente arreglaron su producción y produjeron matches dignos de su nombre, aunque apenas, al menos la M pone algo de corazón en sus productos. Lo que vio en el enorme complejo de fabricación de Bown Industrial no le disgustó, pero estuvo cerca de hacerlo. Bown persiguió los límites en escala, precisión y eficiencia, e hizo todo lo posible para eliminar el factor humano de sus procesos de fabricación de alto volumen. Eso no quiere decir que sea el enfoque incorrecto, pero no encaja con mi filosofía de diseño. Incluso si diseñara un par de matches de primera línea más baratos, aún intentaría fabricarlos de acuerdo con sus métodos preferidos. Bess quería que LMC fuera conocida como una empresa que vendía robots que cobraban vida. La producción de trozos de aleaciones sin vida contradecía directamente la visión que expuso para su empresa. ¿Qué debo hacer al respecto? Sabía que tal decisión debe haber sido aprobada por una abrumadora mayoría de la junta. Solo su abuelo Benjamín debería haber sido capaz de detener esta decisión en seco. Dado que la compañía lo llevó a cabo de todos modos, indicó que Larkinson State al menos asintió tácitamente a la medida. No entienden mis intenciones. Podría haber sido su culpa por no transmitir su visión correctamente. A los Larkinson nunca les había faltado dinero, pero probablemente empezaron a ver los beneficios una vez que se dieron cuenta de que podían exprimir su 25% de acciones en su empresa. No los culpó por ser codiciosos. Voy a tener que establecer algunas reglas cuando regrese. Capítulo 330 Beneficios cuando VES profundizó en la red galáctica y solicitó un resumen limitado de las ganancias de la LMC, se sorprendió de lo mucho que había ganado desde que se fue al planeta resplandeciente. El propio LMC obtuvo una buena parte de los beneficios vendiendo más de 30 blackbacks de etiqueta plateada a precios elevados. El margen de beneficio aumentó con el tiempo, ya que Marcela probablemente aprovechó la mayor demanda del modelo de etiqueta plateada. En este momento, la compañía obtuvo alrededor de 30 millones de créditos por mech en ganancias brutas. Para poner eso en perspectiva, si VES extrapolara este desempeño a un año completo, la compañía podría obtener fácilmente más de 5 mil millones de créditos en ganancias solo con su propia producción. Es una lástima que no estemos produciendo los blackbacks lo suficientemente rápido. VES negó con la cabeza. Incluso si el LMC poseyera una línea de producción fantástica, no podría hacer mucho. Fabricar un Comets como el Blackback fue lo mejor que pudo lograr el LMC. Debería considerar agregar otra línea de producción en un futuro cercano. Este cuello de botella está empezando a molestarme. También quería reducir su dependencia de los fabricantes de terceros, aunque supuso que nunca podría deshacerse de ellos. Cuanto más se popularizaban sus diseños, más personas querían comprar sus productos. Muchos otros fabricantes poseían una ventaja inicial en comparación con LMC al invertir en su capacidad de producción. A corto y medio plazo, tenía más sentido licenciar sus diseños a terceros. Sin embargo, VES creía que, en última instancia, LMC se pondría al día cuando reinvirtiera sus ganancias para agregar nuevas líneas de producción. Las ganancias que obtengo de los acuerdos de licencia ayudarán mucho. En comparación con los increíbles márgenes de beneficio de la etiqueta plateada Blackbacks, las versiones de la etiqueta bronce obviamente le dieron a LMC un chorrito de dinero. Elemental Matching Yuenirin vendió poco más de 100 Mets cada mes y pagó al LMC 2,5 millones de créditos por venta. Desde una perspectiva comercial, M se benefició mucho a expensas de LMC, ya que el tercero solo tuvo que entregar una tarifa fija por mecanismo mientras podía aumentar sus precios para aprovechar el aumento de la demanda de toda la línea de productos. VES, Marcela y su compañía habían hecho el trabajo pesado para promocionar el diseño Blackback. Arriesgó su reputación y la vida de Melinda al aceptar un duelo de diseño público contra Michael Dumont. Aún así, por mucho que VES pudiera insistir en la carga gratuita de M, la compañía al menos produjo mechos decentes. Las reseñas y comentarios sobre sus productos en general habían sido positivos y nadie se quejaba de las pequeñas imperfecciones que aún no habían podido eliminar. El LMC estaría configurado para ganar alrededor de 3.000 millones de créditos por año en tarifas de licencia de la M. Este fue un flujo de ingresos muy ordenado considerando que VES y su compañía no necesitaron mover un dedo para ganar esta suma. Si la M ya hizo una contribución modesta a las ganancias de su empresa, entonces el nuevo flujo de ingresos de BAUN realmente la incrementó. BAUN Industrial se puso en marcha tan pronto como firmaron el contrato de licencia hace aproximadamente un mes. Asignaron una cantidad significativa de líneas de producción a los primeros lotes de Blackbeaks. Sorprendentemente, casi ninguna de las copias presentaba fallas o imperfecciones. Esto les permitió vender su etiqueta de bronce Blackbeaks a un precio ligeramente superior al DM. Más notable fue que BAUN Industrial se saltó por completo los mercados locales. En lugar de vender sus Mets en Ventain junto con las ofertas de LMC y M, BAUN había tomado la audaz decisión de exportarlo a través de las fronteras de la República. BAUN había logrado vender el Blackbeak en el protectorado Ylvaín de todos los lugares. Pensé que esos locos religiosos siempre se burlaban de los robots extranjeros. Bordeando al otro lado de las fronteras de la República Brillante, el protectorado Ylvaín era un estado de tercera categoría bastante peculiar. Similar a la hegemonía exárquica, el gobierno instituyó un fuerte régimen religioso, prácticamente lavando el cerebro a sus ciudadanos desde el nacimiento. Los Ylvaínans se convirtieron en un grupo cerrado y xenófobo. Esto sucedió para hacer de su estado un terreno de reclutamiento favorito para la CFA, que constantemente necesitaba sangre nueva para tripular sus buques de guerra. En comparación con su pasión por los buques de guerra, los Ylvaínans estaban menos impresionados con los Mechs. A pesar de que entendieron su necesidad y orientaron a una parte importante de su sociedad hacia los Mechs, sólo mantuvieron una fuerza de defensa robusta y nunca mostraron signos de agresión. Esto prácticamente los convirtió en uno de los mejores vecinos de la República Brillante. Los Ylvaínans nunca se aliarían con los Pesians y atacarían a la República desde dos frentes. Baun no está satisfecho con exportar los Blackbeaks sólo a los Ylvaínans. También están comenzando a abrir camino en otros mercados extranjeros. Ves no sabía qué pensar acerca de sus ambiciosas acciones. Básicamente, se adelantaron a la LMC al expandirse primero a los mercados extranjeros. Aún le quedaría espacio a la LMC para vender sus propios productos una vez que finalmente pudieran exportar sus propios productos al otro lado de la frontera. Los conflictos de intereses que resultaron en tal choque podrían trastornar toda su relación. Por otro lado, Baun también hizo el trabajo pesado al crear una demanda para la línea de productos fuera de la República. Se siente raro que mi compañía se la ha aprovechada esta vez. En cualquier caso, el volumen relativamente alto de producción ya le reportó a LMC mucho dinero. Independientemente de si los Mets se vendieron o no, Baun tuvo que pagar las tarifas de licencia al producir un modelo. Esto ya le dio al LMC alrededor de 700 millones de créditos. Baun ya mostró signos de aumentar aún más su producción, pero incluso si mantuviera el mismo nivel de producción, todavía tenían que pagar más de 8 mil millones de créditos a su empresa anualmente. En comparación con lo que Ves ganó con sus contribuciones en Glowing Planet, LMC generó al menos 5 veces más dinero. Ni siquiera necesitaban arriesgar sus vidas. El murmuró. Este fue un aumento tan drástico en las ganancias, especialmente porque LMC no incurrió en tantos gastos. El LMC habría ganado mucho más dinero si no hubiera tenido que depender de fabricantes externos para compensar su capacidad de producción inadecuada. Teniendo en cuenta la ridícula cantidad de derechos de licencia que Baun industrial transfirió a LMC, a Ves le resultó difícil permanecer enojado con la Junta. Si bien no parecía que a Ves le faltara dinero, sabía que las cosas podrían cambiar una vez que la guerra comenzara en serio. Además, también necesitaba acumular mucho dinero para participar en la introducción de la próxima generación de Mets dentro de menos de 9 años. Las primeras licencias siempre cuestan más. Incluso un cofre de guerra de 100.000 millones de créditos no sería suficiente para obtener una sola licencia de componente de próxima generación. Los costos de las licencias generalmente se reducían a la mitad después de uno o dos años, pero para entonces los inversores iniciales habían obtenido una ventaja decisiva en el mercado de los robots reiniciados. Una vez que estos inversores obtuvieron una ventaja, fue difícil derribarlos de sus pedestales. Aún así, gracias a sus ganancias, el LMC estaba bien encaminado para participar en la próxima carrera. Todo esto es gracias a mi diseño BlackBat. Sin sus habilidades y sus costosas y exclusivas licencias de componentes, nunca podría diseñar un mecanismo que pudiera valerse por sí mismo en la industria de los mecanismos. Ambos factores constituyeron los ingredientes centrales para el éxito de su diseño. No se embaneció demasiado por el asombroso desempeño de su diseño. Había costado mucho trabajo reunir todos los ingredientes. Sin arriesgar su vida en Graining 4, Ves probablemente habría seguido jugando en el barro con el diseño cada vez más envejecido de Mark Anthony Mark II. Solo al salir de su zona de confort y hacer los trabajos que otros tenían miedo de hacer, se elevó por encima de sus compañeros. Ahora entiendo la perspectiva del maestro Olson. Siempre entendió que participar en expediciones aumentaba la perspectiva de un diseñador mecánico y pulía sus habilidades. Sin embargo, enriquecer su perspectiva solo representó la mitad de los beneficios. La otra mitad consistía en recompensas materiales. La cosecha obtenida en la expedición junto con las recompensas otorgadas por otros por completar una misión jugaron un papel crucial en la aceleración de su carrera. En este momento, además de llenar su cuenta bancaria personal con un par de miles de millones de créditos adicionales, Ves también cumplió una misión de la sociedad Clifford. Ya envió las bitácoras de los balleneros a una de sus direcciones. Una vez que la sociedad confirmara su autenticidad, a Ves se le acreditarían otros 200 méritos. Podía hacer mucho con una cantidad tan generosa de méritos, desde adquirir licencias exclusivas de la coalición hasta comprar equipos de producción premium. También ganó mucho del sistema. Si bien los boletos de lotería dorados eran un poco dudosos, ganó la increíble pistola lásera más tendida del sorteo aleatorio. Esa arma por sí sola valía más que las ganancias anuales de un importante fabricante de robots. Aunque el sistema no había logrado recuperarlo a su estado original, su ridículo poder y capacidad significaban que Ves no temía ninguna amenaza a pie. La píldora de la trascendencia también formó una recompensa única. Por lo general, sólo debería haber podido obtener una píldora de este tipo mucho más tarde, cuando se convirtió en un diseñador de Metschourneyman. Poder mejorar sus parámetros mentales más allá del límite humano tan pronto definitivamente lo ayudaría a avanzar mucho más rápido. En cuanto al misterioso cupón de actualización especial, Máquina, Ves buscó en su inventario y escaneó su descripción nuevamente, Vale de mejora especial, Máquina. Este cupón se puede aplicar a cualquier objeto que se ajuste a la definición de Máquina y los actualizará de manera integral a un rango superior. Cuanto más pequeña sea la Máquina, más extensa será la actualización. Este bono es menos efectivo en máquinas avanzadas y complejas. Por lo que Ves entendió de la breve descripción, podía aplicar el Vale a cualquier cosa, desde su Amastendira hasta el Barracuda. Simplemente no sería muy efectivo si usara el cupón en esas dos máquinas. La Amastendira es tan avanzada que el sistema la categoriza con el rango de supremo. Nunca antes en mi vida había visto un objeto de rango supremo. Incluso el viejo Laki sólo está clasificado como oro por el sistema. En cuanto a la Barracuda, constaba de varios millones de toneladas de aleaciones regulares y exóticas. Quizás toda la energía del Vale sólo podría mejorar su aceleración en un 1% o algo así. En conclusión, el Vale no cumplió con sus expectativas, como se esperaba del sistema. Desde los boletos de lotería dorados hasta las capacidades limitadas del cupón de actualización, el sistema realmente se burló de sus ojos. Seguramente se benefició mucho cuando absorbió la extraña joya con forma de diamante que Ves había recuperado del cráneo de ese gigante muerto hacía mucho tiempo. ¿Qué pasa con el gigante? De todos modos, todo el planeta resplandeciente había sido extraño desde el principio. Desde la destrucción de naves con anomalías en el espacio-tiempo hasta la alteración de las células de energía con el fenómeno de sobrecarga, todo en el planeta apuntaba a que no recibía visitantes. Su rabieta al robar la joya sólo reforzó esa idea. Todos estos acontecimientos llevaron a Ves a hacer una pregunta muy absurda. ¿Está el planeta, vivo? Ves no se atrevió a adivinar la respuesta. Sólo había arañado la superficie de los orígenes del planeta resplandeciente y no deseaba hacer una suposición errónea. Al menos dejó atrás todos sus horrores. De todas las cosas horribles que le sucedieron, conocer al fantasma que tenía el rostro de su madre fue la peor. Nunca se decidió por su madre. Maliciosos o no, los muertos deberían haberse alejado de esta realidad, o al menos permanecer fuera de la vista de sus descendientes. Me alegro de no tener que volver a verla. Happy Jelly viajó a varios años luz de distancia del glowing planet por ahora. No había forma de que se encontrara con el fantasma de nuevo. ¿Lo haría? Capítulo 331 Ambiciones viajar a Ventain tomó mucho menos tiempo y esfuerzo que intentar navegar hacia el planeta resplandeciente. Un planeta solitario que se balanceaba por el espacio sin una estrella o cualquier otra cosa que pudiera actuar como un faro significaba que las naves tenían que estar muy cerca para dar el salto final. En contraste, el sistema Ventain formó el faro más grande en este tramo de espacio. Incluso un barco obsoleto como el Happy Jelly podría fijar fácilmente sus coordenadas desde la frontera de la República Brillante. El viaje duró seis días en total. Cuando el Metz Corps y muchos de los equipos que se aliaron con la República llegaron al borde del sistema estelar, todos dejaron escapar un suspiro de alivio. Finalmente habían llegado a Puerto Seguro. Cualquier cosa podría pasar en el espacio. Todavía existía una posibilidad poco probable de que un grupo desconocido descubriera su ruta y los interceptara a mitad de camino perturbando el espacio local a lo largo de la ruta con un campo gravitatorio fuerte e intenso. Al igual que el paso del pasaje resplandeciente había sacado un convoy comercial de FTL, un campo de gravedad artificial podría lograr los mismos efectos. Nada de eso sucedió, lo que permitió que muchas personas dejaran de lado sus preocupaciones. Sus naves y sus cosechas también disfrutaron de la protección del Metz Corps dentro del sistema. Prácticamente todos los equipos aceptaron el mismo trato que habían firmado los balleneros, por lo que su carga ya pertenecía a la República. Un puñado de barcos se negó a seguir a la gran mayoría de los barcos hacia el sistema interior. En cambio, regresaron a FTL tan pronto como sus unidades FTL terminaron de funcionar. Los idiotas. Seguro que van a caer en una emboscada a un par de años luz de distancia. Ves le comentó a Melkor mientras se trasladaba al Barracuda. Es posible que tengan algo bajo la manga. Aquellos que confían en que pueden vender sus cargas útiles por sí mismos no tomarán las rutas comerciales estándar. Los piratas tendrán dificultades para intentar predecir sus rutas. Ahora que llegaron a un lugar seguro, Ves se separó de los balleneros. El Barracuda voló cerca del Happy Jelly para recibir al Stanislaw y una lanzadera que transportaba a los dos Larkinson. Durante la campaña anterior, el Mech Corp se empleó al Barracuda como explorador avanzado. Estacionaron la corbeta en los sistemas estelares circundantes para controlar cualquier nave que usara esos planetas como escala. El trabajo no sonaba glamoroso, pero tenía que hacerse. Al menos puso al Barracuda fuera del camino de cualquier batalla. Por ágil que fuera, no podía recibir muchos golpes. Ves entró por primera vez en la oficina de la Capitana Silvestra. Además de escuchar su informe, también quería su opinión sobre otra cosa. Capitán, usted y su tripulación han sido empleados ejemplares para mí hasta ahora. Teniendo en cuenta el rápido crecimiento de la LMC, sus responsabilidades sólo aumentarán en el futuro. Por lo tanto, además del pago por riesgo que se le debe, también estoy reservando un bote por valor de varios millones de créditos para gastar en entrenamiento. Tengo planes y necesito una tripulación capaz para dirigir mi nave. La mujer parpadeó. Eso es muy generoso de su parte, señor. Esto es mucho más de lo que se nos debe. Tonterías. Ya arrastré a la Barracuda a dos expediciones peligrosas. No puedo prometerles que no habrá otra en el futuro. Incluso si se usa principalmente como exploradora, no cambia el hecho de que yo te estoy sometiendo a mucho peligro. Es cierto que esto no es lo que esperábamos cuando inicialmente acordamos trabajar con un diseñador mecánico. Dijo la capitana a regañadientes, aunque Bess sospechaba vagamente que actuaba tímidamente a propósito. Comenzamos nuestras carreras en el sector civil entreteniendo a hombres a bordo de yates. En ningún momento nos hemos entrenado para servir en un teatro de guerra. Bess extendió su mano. De ahí el entrenamiento. Si acepta seguir trabajando para mí, le prometo que usted y sus mujeres no ganarán una miseria en mi servicio. Aunque consideré duplicar sus salarios, creo que es mejor para todos nosotros si usted reforzar sus habilidades. La capitana envolvió sus dedos en su escritorio. Tendré que discutirlo con las chicas. Incluso si no te has acercado a nosotros con una oferta, estaba planeando sugerir algo yo mismo. No todos estamos hechos para el campo de batalla. No podrás evitar una pelea. La República Brillante y el Reino de Bessia ya están en estado de guerra, solo que aún no lo han declarado. Esa batalla entre las dos flotas. Sus recuerdos de ese día a veces le provocaban pesadillas. Se asustó especialmente cuando recordó ese extraño bucle de tiempo que surgió cuando un torpedo destruyó el transporte que transportaba un suavizador dimensional. Nos llevará algún tiempo considerar nuestras opciones. Tendré una respuesta final para usted dentro de una semana. Está bien. Una vez que terminó su conversación con Silvestra, Bess salió de su oficina y entró en la diminuta sala de observación que servía de salón. Melkor había arrojado su cuerpo sobre un sofá y actualmente miraba las estrellas que brillaban más allá de los paneles transparentes que cubrían la cubierta superior de la corbeta. Melkor, Bess, hay algo de lo que me gustaría hablar contigo. Melkor giró la cabeza y miró a Bess con su visor azul opaco. ¿Qué quieres saber? ¿Cuándo los Larkinson te enviaron para que sirvieras como mi guardaespaldas? ¿Te dieron instrucciones adicionales? Por ejemplo, si hago algo que dañaría gravemente sus intereses, estás obligado a hacer algo al respecto. Nada de eso. Melkor encogió firmemente la cabeza. ¿Qué crees que somos? La dinastía Gauge. Raella y yo solo hemos sido asignados para protegerte y proteger tu vida, algo que es difícil de hacer cuando te lanzas constantemente a aventuras imprudentes. Prudentes, por cierto, en cuanto a mí estoy preocupado, eres el mayor peligro para ti mismo. Gracias por el cumplido, creo. Bess se rió entre dientes. Si bien no estoy seguro de si estás fingiendo o no, quiero decir que confío en ti a pesar de todo. No pareces un tipo que me apuñalaría por la espalda. Su primo le sonrió. ¿Estás seguro de eso? Lo soy. Aunque no hablas mucho, nunca pierdes la impresión de que eres un hombre de honor. No soy un piloto de Nightmatch, ¿sabes? Eres perfecto para un caballero si no eres tan bueno en el combate a distancia. Supongo que no viniste aquí para hablar sobre mis lealtades e inclinaciones mecánicas. Escúpelo. ¿Qué es lo que realmente tienes en mente? Muy bien, tengo dos prioridades en mente y están un poco conectadas. Como habrás escuchado, ALMCL está yendo muy bien ahora. La verdad es que ha entrado en una fase de crecimiento explosivo. Espero que la empresa para ganar más de 10.000 millones de créditos en el año fiscal actual. Eso es mucho dinero. Melkor respondió con asombro. Este es solo el segundo año que comienzas a hacer negocios, ¿verdad? Son todos los diseñadores de Mech tan ricos. Por supuesto que no. Soy algo atípico aquí. Soy realmente bueno en mi trabajo. Ves no podía decir que tuviera que agradecerle al sistema por su rápido crecimiento. Esto le permitió alcanzar y superar a sus compañeros que estudiaron en prestigiosas escuelas en estados de segunda categoría como Flaide y Coalition. Si no fuera por el sistema, Ves habría quebrado casi inmediatamente después de recibir los bienes endeudados de su padre. Si bien eso no arruinaría su vida, se vería obligado a trabajar duro como supervisor de una fábrica o algo así en lugar de cumplir su sueño de diseñar robots. Ves, inconscientemente recordó la vez que visitó un museo en Moiras Paradise. El Museo del Planeta Oceánico presentó una exhibición divertida de un espejo que pretendía mostrar al espectador su reflejo desde otra realidad. Ves se encontró a sí mismo como un perdedor. Ves rápidamente negó con la cabeza. Ese terrible futuro no se había hecho realidad. En lugar de eso, se convirtió en un exitoso diseñador de máquinas y hombre de negocios que ganaba más del 99% del resto de la república. Realmente pertenecía al escalón superior de la república ahora que dirigía una empresa de crédito multimillonaria. Y esto fue sólo el comienzo. Sus ambiciones iban mucho más allá y, para llevar a cabo sus planes, necesitaba a su lado gente de confianza. Déjame llegar al punto. Ves volvió a pensar en el presente. Actualmente, he firmado un contrato con Sanyalablin para brindar seguridad a mis instalaciones. Han hecho un trabajo decente hasta ahora y también están involucrados en el diseño y la construcción del nuevo complejo de fabricación de LMC. Sin embargo, puedo no los llevo cada vez que salgo en otra aventura como dices. No ofrecen ese tipo de servicios. Es demasiado arriesgado, dicen. También involucró a la compañía de seguridad supuestamente neutral en muchos líos políticos. Sólo los mercenarios se atrevían a aceptar este tipo de deberes, y sólo a un gran costo. Incluso entonces, su confiabilidad siempre sería bastante fluida. Estoy buscando establecer una fuerza personal que funcione únicamente bajo mi nombre. Quiero que crees una desde cero. Esta vez, Melkor se puso completamente alerta. Dejó de relajarse contra el sofá e inmediatamente se sentó derecho. ¿Por qué estás creando una fuerza personal? Preguntó con genuina perplejidad. ¿No tiene más sentido juntar una fuerza de seguridad de la compañía? La diferencia entre los dos era que una fuerza trabajaba para un individuo y la otra debía su lealtad a toda la empresa. The Bright Republic trató a los dos de manera muy diferente. La fuerza de seguridad de una empresa a menudo seguía un régimen estricto y siempre seguía las órdenes de un grupo de tomadores de decisiones. Los pilotos de Mech consideraban que una carrera en las fuerzas de seguridad de la empresa era una vía estable y de bajo riesgo. Si bien no ganaban tanto como los mercenarios, al menos podrían vivir con sus familias todo el año. En contraste, la República a menudo trataba a una fuerza de seguridad personal como un grupo de matones. Para ser justos, las fuerzas personales a menudo terminaron demostrando su mala reputación al hacer cumplir los tratos privados de su empleador. Y ahora, Bess acaba de sugerir que necesitaba su propio grupo de rufianes. Esto no inspiró mucha confianza en Melkor. No es lo que piensas. Bess añadió rápidamente. La razón por la que quiero una fuerza personal es porque planeo ir en mis propias expediciones en el futuro. Es difícil obligar a una fuerza de seguridad de la compañía a seguirme a territorios lejanos. Eso tiene mucho sentido. Pero, ¿por qué insistes tanto en reunir tu propia fuerza? Porque ahora soy un pez gordo. Debería actuar como tal. Estoy cansado de que me dejen fuera del circuito. También me cansé de que me trataran como un soldado de infantería. Como tengo todo este dinero, pensé, ¿por qué no invertir en mis propios mechs y naves? Quiero recuperar algo de control sobre mi vida. No quiero quedarme a merced de los errores que otras personas han cometido. Bess ya presentó una visión para su pequeña pero prometedora fuerza personal. Puso a la capitana Silvestra a cargo de las naves y a Melkor a cargo de los mechs. Con los dos trabajando juntos, Bess tenía mucha fe en que sería capaz de poner en forma a una tripulación. Esto es realmente grande, Bess. Tengo que pensar en ello. Nunca consideré tomar esta ruta después de dejar el Mechs Corch. Mírame el Corch, sé que estás reacio en este momento, pero piensa en mi éxito hasta ahora. Este es sólo mi segundo año de operación. ¿Qué alturas crees que podré alcanzar dentro de 10 años? ¿Qué pasa con 20 años? Ni siquiera Bess se atrevía a soñar en grande. En el momento en que la próxima generación llegara a existir, casi seguro que sería un diseñador de Mechs Hourneyman. La industria mecánica consideró ampliamente esta etapa como el primer comienzo formal de la carrera de un diseñador mecánico. Los novicios y aprendices todavía se consideraban menores de edad. Las posibilidades de que alguien se estancara en estas etapas eran extremadamente altas. Sólo aquellos que alcanzaron la altura envidiable de Hourneyman finalmente serían tratados con la misma consideración que un piloto mecánico experto. Esto puso a pensar a Melkor. Incluso si él mismo no tenía muchas esperanzas de convertirse en un experto piloto mecánico, trabajar para un Hourneyman le abriría muchas puertas. Tal vez incluso podría tomar prestada la influencia de Bess para ayudarlo en sus avances. A diferencia de la Capitana Silvestra, Melkor no necesitaba más consideración. Lo haré. Puedes contar conmigo. Capítulo 332. Fuerza personal en la era de los Mechs. La riqueza no significaba nada por sí sola. La capacidad de aprovechar su riqueza importaba más, porque cualquiera podía quitársela por la fuerza. Muchas personas ricas formaron sus propias fuerzas de combate o se unieron a una organización que ya lo hacía. La verdadera seguridad residía en el poder del robot y el arma. Los alborotadores buscaban blancos fáciles. Aquellos con abundancia de riqueza pero sin suficientes guardias a menudo se desprendieron de sus bienes con bastante rapidez. Bess tenía varios grupos en los que confiar. Primero, como fundador y director ejecutivo de Living Mechs Corporation, Bess disfrutó de una cantidad significativa de protección de los servicios de seguridad de Sanyalablin. Su contrato les asignaba principalmente la tarea de escoltar a Bess mientras viajaba dentro del espacio republicano seguro. También protegieron los activos fijos de LMC, como el antiguo taller y el nuevo complejo de fabricación en construcción. Si bien Bess tenía una relación amable con Sanyalablin, nunca confió en ellos por completo. Incluso si SAS es una empresa de seguridad conocida por su neutralidad, sigue siendo una subsidiaria del Clan Consu de la coalición. Si Bess alguna vez se pelea con el Clan Consu, las consecuencias para el LMC serían nefastas. Sería mejor para Bess cerrar la empresa por completo. SAS también trabajaba principalmente para la empresa y no para Bess como persona. Si bien aún podía pedir su ayuda en asuntos relacionados con la empresa, no lo complacerían si quisiera hacer un recado personal. Las empresas de seguridad trazaron firmemente una línea entre las actividades de seguridad y las actividades mercenarias. La única forma de reforzar su poder personal era reunir su propia fuerza, que declaraba su lealtad a él y sólo a él. Si bien también podría emplear un cuerpo de mercenarios, nunca podría asegurar su lealtad. Era la salida fácil. La contratación de un cuerpo de mercenarios de buena reputación le ahorró muchos problemas, pero los gastos se acumulaban cuanto más duraba el contrato. Su uso principal era llenar un hueco en tu alineación y encargarte de algunas tareas a corto y mediano plazo. Cualquiera que confiara en el cuerpo de mercenarios como su principal línea de defensa era lamentablemente ingenuo. Mucha gente en estos días soñaba con pilotar mechs. Si carecían de la aptitud neuronal requerida, entonces soñaban con poder poseer o comandar un grupo de mechs. En este momento, tenía la voluntad, los fondos y el talento necesarios para hacer realidad este sueño. Con Melkor y la capitana Silvestra al mando de sus mechs y naves respectivamente, Bess esperaba establecer una fuerza personal pequeña pero capaz en los próximos seis meses. Ya estamos en un estado de guerra no oficial. Con todo lo que la legión mechs es capaz de hacer, nunca es demasiado pronto para reunir mi propia fuerza. Por lo general, tendría que solicitar muchos permisos y licencias para hacerlo. Esto podría obstaculizar a la gente común, pero con su estado actual, Bess no esperaba que el gobierno pusiera obstáculos significativos. Este fue también el momento en que su estatus favorecido con el gobierno se hizo útil. Este estatus le permitió evitar muchos trámites burocráticos y agilizar el proceso de registro de su propia fuerza. Rellenó fácilmente un par de formularios en el Galáctico para poner la pelota en marcha. Solo se detuvo cuando el formulario le pidió un nombre. Tiene que ser algo genial o profesional. Aquellos que querían cultivar muchos contactos y deseaban ingresar al nexo del poder optaron por nombres profesionales que incorporaran palabras como guardianes, caballeros o fuerza de defensa. Bess encontró esos nombres insípidos y poco inspiradores. Como diseñador de mechs más joven en la flor de su vida, podría perdonar si usara un nombre más atrevido para su fuerza personal de mechs. No es que quiera acodearme con todos los políticos y magnates de los negocios. No estoy hecho para la influencia social. Si quisiera ganarse el favor de alguien, enviaría a alguien más a hacer conexiones en su nombre. Bess debería centrarse en diseñar mecanismos o hacer cosas que mejoraran su capacidad para diseñar mecanismos. Cualquier otra cosa formaba una distracción para él en su ambición de alcanzar la cima del diseño de mechas. La fuerza personal de un diseñador de mechs refleja sus ideales sobre cómo se deben usar sus mechs. Bess sirve como un ejemplo para ser admirado y emulado por mis clientes. Como tal, el nombre debe incorporar un aspecto aspiracional. Al igual que los humanos antiguos inventaron personajes míticos como Heracles y se dejaron inspirar por ellos, Bess tuvo que idear su propio mito. Esto suena un poco familiar. Ya poseía una buena cantidad de experiencia en la creación de mitos para dar vida a sus imágenes. X Factor extrajo su fuerza del reino imaginario, por lo que a Bess siempre se le ocurrieron ideas vívidas para potenciar sus robots. Formar mi propia fuerza es similar a diseñar un robot. Comienza con una visión. El nombre encajará una vez que. Quería su propia fuerza personal de mechs y naves para permitirle formar sus propias expediciones. Tenía que admitir que le había tomado afición a la aventura. Siempre que las recompensas sonaran lo suficientemente atractivas, no temía correr riesgos. A través de sus aventuras, también quería ver sus diseños en acción. Su fuerza personal debe emplear la mayor cantidad posible de sus diseños. Quería que los pilotos de sus robots mostraran el potencial de sus robots en las circunstancias más difíciles. Después de todo, gran parte del impulso actual de las ventas de su Black Bear provino del excelente desempeño del modelo en el planeta resplandeciente. Incluso con toda la exageración y el marketing, los ejemplos reales siguen siendo el mejor impulsor de las ventas. No quería gastar demasiado tiempo en formar un nombre. Escogió en su mente las posibilidades y se conformó con una que sonaba mejor sin ir demasiado lejos en el lado de mal gusto. Bess optó por un nombre que reflejara su filosofía de diseño. Ya lo hizo para el LMC, y dado que su fuerza estaría idealmente compuesta en torno a los modelos de su empresa, los dos definitivamente deberían compartir un vínculo común. Se decidió por un nombre. Los avatares del mito. El nombre se refería a su aspiración de que los pilotos de sus robots pudieran conectarse con las imágenes adjuntas a sus robots y comunicarse entre ellos. En el caso más ideal, sus pilotos mecánicos se convirtieron en encarnaciones de mitos y héroes que antes sólo existían en su mente. Por lo tanto, nunca luchan solos en sus mechs. Después de ingresar el nombre que sonaba extravagante, Bess terminó rápidamente el resto de los formularios. Ahora el gobierno tenía que revisar su solicitud y proporcionar los permisos necesarios. El siguiente paso sucedió después de eso. Por ahora, necesito volver al trabajo. El barracuda voló por delante de la flota principal. Con su diminuto espacio de carga, no llevaba carga alguna a parte del Stanislau. Esto no supuso ningún riesgo para el barco, por lo que Bess ordenó a la capitana Silvestra que lo llevara a Ventain lo antes posible. Una vez que la nave aterrizó en el planeta, Bess tomó un transbordador blindado de SAS a la oficina de Marcela. Si bien el EMC abrió una sucursal en Ventain, Bess no conocía a nadie que trabajara en esa oficina, por lo que preferiría consultar a un amigo familiar. Una vez que el transbordador y sus escoltas llegaron frente a la oficina, Bess entró por las puertas delanteras, luego de lo cual una recepcionista lo dirigió directamente al ascensor. Te tomó mucho tiempo volver a casa. Marcela comentó mientras giraba su silla desde la impresionante vista por la ventana. Han pasado muchas cosas mientras no estabas. Bess asintió levemente mientras tomaba asiento frente a su escritorio. He oído. Supongo que quieres hablar sobre Baun Industrial. La mera mención de ese nombre agrió su humor. Estuvo de acuerdo en extender un contrato de licencia a Baun. Lo hice, después de un poco de persuasión. Marcela admitió mientras adoptaba una expresión ligeramente arrepentida. Tiene que saber que tiene mucho sentido comercial complementar la capacidad de producción inadecuada de su empresa. No hay vergüenza en admitir que el LMC se encuentra en las primeras etapas de su crecimiento. Todos los fabricantes de robots que se levantaron para convertirse en gigantes han comenzado pequeños también. Bess pensó que Marcela entendió su visión, pero estaba equivocado. Cerró los ojos y sacudió la cabeza. Mis diseños no son productos para ser copiados a ciegas. ¿Qué dicen las reseñas sobre los productos de Baun? Son mecánicamente sólidos. Son todo un éxito en el protectorado de Irvine, ya sabes. Eso es lo que piensas, pero a mi modo de ver son defectuosos. Les falta un ingrediente crucial que es característico en mis productos, y ese es el toque humano. ¿Ves? La artesanía está sobrevalorada. Esta es la era de los mechs. El tiempo en el que necesitamos encargar un arma a un herrero y esperar una obra de arte ya pasó. Sé que quieres hacer las cosas a tu manera, pero si quieres ser un hombre de negocios exitoso, debes hacer algunos compromisos. No creo eso. Bess respondió. Existe una demanda definitiva de mecanismos de calidad, y no, no considero que nada de lo que sale de Baun industrial sea de alta calidad. Muchos otros fabricantes de mecanismos ya persiguen la eficiencia y la estandarización por encima de todo. Mi empresa no tiene que seguir el ejemplo. Mientras discutían de un lado a otro, se hizo evidente que Marcela nunca estaría de acuerdo con Bess. Ella siempre trató a los mechs como mercancías. Ella simplemente fingió apreciarlos para cortejar a sus clientes. Los mechs son productos en nuestra línea de negocios. Dijo con un tono de finalidad. Tu trabajo no es cambiar la galaxia o poner patas arriba toda la industria mecánica. Tu trabajo es servir a los pilotos mecánicos que luchan en nuestro nombre. Mis ideales no entran en conflicto con esa demanda. Bueno, seguro que no actúas así. Solo enfrentate a que necesitas la ayuda de Baun para sacar adelante el LMC. Siempre puedes reinvertir las tarifas que has recibido de Baun para expandir tu propia capacidad de producción. Eso ya está en la hoja de ruta. No es como si pudiera gastar mis ganancias en otra parte en este momento. No creo que necesite desviar mucho dinero para diseñar mi próximo robot. Los ojos de Marcela brillaron. Entonces, ¿estás finalmente listo para diseñar tu próximo robot? Lo estoy. He visto muchas cosas en el planeta resplandeciente. Tengo varios diseños en mente. En este momento, estoy pensando en diseñar un robot para fusileros. Esas son buenas noticias. El corredor de Mech apoyó con entusiasmo la idea. Aunque no son fáciles de diseñar, los robots fusileros ocupan la mayor parte del mercado de robots. Ya es hora de que tomes un trozo de ese pastel. En verdad, BES no eligió diseñar un robot para fusileros porque quisiera aumentar sus ventas. El LMC ya tenía las manos ocupadas con el Black Black y la demanda tardaría meses en alcanzar su punto máximo y disminuir. A menos que LMC agregara rápidamente nuevas líneas de producción, su capacidad de producción se mantuvo a plena capacidad durante el tiempo previsible. En cambio, BES quería diseñar un robot para Melkor. Si su primo iba a liderar los avatares de MIS, entonces necesitaba pilotar un robot digno de su estatura futura. El Stanislaus suministrado por Larkinson State era más un caballo de batalla mecánico que algo que evocara prestigio. Era un símbolo bastante pobre y no impresionaba a nadie si lo miraban. Los mechs de fusilero como estos eran una moneda de 10 centavos en una docena. Ya que estoy planeando diseñar un robot de fusilero, ¿qué puede decirme sobre el tipo y que quiere el mercado? A pesar de que se formó una vaga idea de su próximo diseño, no estuvo de más escuchar a un experto en el negocio. Capítulo 333 Fusilero Mechza, fusileros mecánicos. Puedo contarte mucho sobre ellos. Marcela sonrió mientras se recostaba en su cómoda silla. Los mechs a distancia forman los tipos dominantes de mechs en esta época. ¿Sabes por qué es así? Las ventajas y la flexibilidad táctica que brindan estas armas son demasiado convenientes. Si no fuera por la proliferación de mechs fuertemente blindados que podrían cerrar la brecha y eliminarlos de cerca, cada mech sería un fusilero o un cañonero. A pesar de esta advertencia, los mechs de fusileros formaron el núcleo de la doctrina mech actual. Los mechs tiradores entre una unidad de mechs dictaron sus acciones. Los fusileros mecánicos funcionan mejor a medio alcance. Dado que empuñan explícitamente rifles externos, tienen la flexibilidad de dejar caer sus armas y tomar un cuchillo de respaldo, aunque es muy desaconsejable que lo hagan. Es mejor que tomen a sus oponentes antes de que ellos acercarse. Y a menos que estén diseñados para disparar, no son capaces de eliminar a los oponentes distantes. En ese rango, sería fácil para el objetivo esconderse detrás de una cubierta o esquivar los disparos entrantes. Ves golpeteo el escritorio con los dedos mientras resumía sus pensamientos. Los mechs de rifleman se pueden dividir en dos categorías generales. Tienes los run and gunners que están destinados a luchar y disparar en movimiento, y tienes los tipos de tiradores que disparan sus armas detrás de la cubierta. Muchas personas en la industria de los robots creen que es una dicotomía falsa. Los robots de los tiradores son vulnerables de cerca, por lo que la mejor y más confiable forma de defenderse de los robots cuerpo a cuerpo es si puedes correr y permanecer fuera del alcance de los robots que se acerquen. Además, no es como si estos mecanismos de alta movilidad pudieran permanecer estacionarios y usar cualquier cobertura existente para su ventaja. No creo que un mech pueda sobresalir en ambos, y tampoco creo que un mech de fusilero lento y perezoso sea automáticamente un mal diseño. Una vez diseñó el robot virtual Old Soul fusilero de dos estrellas, que se convirtió en un clásico de culto entre la comunidad local de jugadores. El rifle de Old Soul solo poseía suficiente capacidad de calor para desatar un par de disparos, pero todos aterrizaron con mucho poder. Combinado con sus características moderadas de sigilo, funcionó bien en su nicho como depredador de emboscada. Aún así, el Old Soul nunca se puso de moda fuera de Cloudy Carten debido a sus opciones de diseño extremas. La forma en que Ves pretendía que se usara el robot se apartaba demasiado de lo que todos los demás pensaban que los robots fusileros deberían ser capaces de hacer. Aunque Ves había desarrollado un amor por este tipo de mecanismo, no encajaba con lo que Melkor y el mercado exigían. Solo podía renunciar a desarrollar una versión real y moderna del Old Soul. Marcela recopiló algunos informes de su terminal y los transfirió a su comunicador. Léelos cuando tengas tiempo. Contienen todos los gráficos de ventas recientes y las tendencias del mercado de los fusileros mecánicos. En este momento, las ventas de los fusileros mecánicos balísticos están aumentando. La segunda forma de distinguir los mechas fusileros era mirar sus tipos de armas. En la República Brillante, los mechs tiradores manejaban láseres o rifles balísticos. Ambos tomaron una parte igual del mercado. Algunos mechas fusileros poseían optimizaciones para manejar cualquiera de los dos tipos sin penalización. Sin embargo, esto generalmente resultó en un rendimiento general ligeramente más bajo y un costo drásticamente mayor, por lo que la mayoría de las veces, solo los robots de élite pueden tener esta función. Eso es extraño. B se frotó la barbilla. La próxima generación de mechs será la edad de oro de los láseres. ¿No estarían mejor atendidos estos equipos si pudieran contratar y capacitar a sus especialistas en láser? Estas fuerzas no pueden darse el lujo de soñar con su futuro. Primero tienen que asegurar su presente. En este momento, los robots que incorporan un blindaje resistente al láser se venden como pan caliente. Su Blackbeak está entre ellos. Puede decirlo, porque eligió el sistema de armadura Beltrex. Eso es porque estoy tratando de probar mi diseño en el futuro. El Blackbeak no estará demasiado desactualizado una vez que llegue la nueva generación de mechs. Marcela lo señaló con el dedo. Bueno, no eres el único diseñador mecánico que piensa así. Todos los diseños recientes están preparados para el futuro contra el láser, por lo que es todo un desafío encontrar un nuevo diseño que esté diseñado para resistir el daño cinético y explosivo. Ahora entendía su punto. Ahora veo. Hay tal inclinación en los mechs resistentes al láser que los mechs de fusileros balísticos deben estar pasando su mejor momento. Si no le preocupa diseñar un mecanismo que sea viable a largo plazo, es una buena idea diseñar un mecanismo que se especialice en rifles balísticos. Ves negó firmemente con la cabeza. No puedo hacer eso por el momento. Una de las razones por las que estoy diseñando un fusilero mecánico es porque quiero diseñar la máquina perfecta para uno de mis parientes. El pilota un fusilero mecánico láser. Ya veo. Así que lo estás haciendo por otro Larkinson. Tengo un amigo que es un tirador decente con un rifle balístico, pero él pilota mechs aéreos, y eso no es algo en lo que tenga mucha confianza para diseñar en este momento. El arrier de Dietrich estaba en mal estado y, aunque podía repararse, nunca volvería a estar en su mejor momento. Ves estaría más que feliz de regalarle un mecanismo de su propio diseño, pero los desafíos técnicos de abordar este avance lo asustaron. A pesar de que uno de sus primeros diseños virtuales también consistía en un mecanismo aéreo que empuñaba un rifle balístico, el Serapin se basó en un diseño primitivo Fantasia II R de 400 años. Los mechs aéreos habían recorrido un largo camino desde entonces. La complejidad enormemente aumentada de un mecanismo aéreo de generación actual no era algo en lo que un aficionado a las artes pudiera sumergirse. Ves primero tuvo que aprender a gataar antes de poder aprender a caminar. Tal vez sea más fácil si expones tu visión. ¿Qué tipo de robot de fusilero pretendes diseñar? ¿De qué tipo? De hecho, admito que todavía no tengo una visión sólida. Todavía estoy resolviendo las cosas. Por ahora, solo he establecido un par de parámetros. Será en tierra, por lo que no hay sistemas de vuelo sofisticados con todos los complejidad asociada con él. También debe ser de peso medio, pero debería ser bastante rápido y ágil. Finalmente, debería venir con una armadura comprimida. Esa parte final despertó el interés de Marcela. Eso va a ser bastante controvertido, dependiendo de su precio. Si busca el mismo precio que sus modelos Blackbeak, entonces es apenas aceptable. Lo sé. No es muy rentable revestir a los mechs a distancia con una armadura costosa cuando apenas constituyen un obstáculo debido a su falta de grosor. Aún así, incluso una capa delgada agrega mucho a la capacidad de supervivencia de un mech tirador. Creo que la compensación vale la pena incluso si la tendencia dominante del mercado desaconseja tal elección de diseño. Mientras seas consciente. Ella dijo. Marcela no parecía muy ansiosa por discutir el punto e incluso si sabía que no tenía mucho sentido en el mercado actual. Solo tenga en cuenta que el mercado privado está acostumbrado a gastar hasta 40 millones de créditos en un mecanismo de fusilero premium como máximo. No puede cobrar los mismos precios exorbitantes que cobra por sus modelos de caballero porque sus compradores ya saben que cuesta mucho para añadir toda esa armadura. No estoy buscando diseñar un mecanismo que se ajuste al mercado. Este es un mecanismo en el que quiero que mi pariente sobresalga. Mientras tenga éxito y diseñe un mecanismo de tirador lo suficientemente bueno, creo que el mercado podrá tragar un precio base de 50 o 60 millones de créditos. Buena suerte con eso. Ve sonaba bastante ambicioso cuando hizo ese alarde, pero estaba completamente convencido de que era capaz de alcanzar tal altura. Poseía una cantidad abundante de habilidades y ahorró una enorme cantidad de DP para gastar en habilidades y maestrías adicionales. Esperaba especialmente lo segundo. Su discusión duró otra media hora antes de que él tuviera que irse. Cuando Bess se puso de pie y regresó al ascensor, se dio la vuelta y dejó algunas palabras finales de despedida. Sobre la decisión de extender un contrato de licencia a Baun, perdonaré tu complicidad por esta vez. No me dejes escuchar que desvías a LMC nuevamente. Como accionista, sé que sólo estás actuando en nombre de tus propios intereses, pero no olvides quién posee la mayoría. Bess dio media vuelta y desapareció en el ascensor, dejando a Marcela un poco perpleja. Anteriormente, si Bess le hablaba con ese tono, lo descartaría de inmediato. A sus ojos, él era un niño después de todo. Era imposible sentirse amenazado por un niño pequeño. Esta vez, Bess había cambiado. Se necesitaron muchas agallas para poner en guardia a una ex piloto de robots y veterana de guerra como Marcela. Bess de alguna manera logró presionarla, aunque sólo un poco. Sonrió mucho después de que Bess hubiera salido de su oficina. Parece que el niño está creciendo. Bess tenía poco más que hacer una vez que dejó la correduría de Marcela. Pensó que podría hacer una visita a la sucursal de LMC, pero no tuvo nada que ver con lo que sucedió allí. Recuerdo de sus conversaciones con Jake que la sucursal se ocupaba principalmente del soporte de marketing y postventa. Eso no es algo en lo que pueda meter la cabeza en este momento. Regresó al Barracuda y procedió a poner rumbo a Claude y Carton. En este momento, el gran regreso de la expedición masiva al planeta resplandeciente había irritado a todo el sector estelar de Comodo. La increíble cosecha puso celosos a muchos otros estados, especialmente a los territorios por los que el planeta brillante había pasado previamente. Muchos estados estaban verdes de envidia ante la república brillante y el reino de Bessia por ocupar la mayor parte de la cosecha temprana del planeta resplandeciente. Los precios de varios productos exóticos ya habían bajado bastante. Mientras tanto, una gran cantidad de equipos recién enriquecidos comenzaron a realizar pedidos masivos de nuevos mechs para reemplazar sus pérdidas y aumentar su número para reflejar su nueva riqueza. Este nuevo aumento llegó justo a tiempo para los fabricantes de robots que temían que el pico de ventas anterior ya hubiera llegado a su fin. Este nuevo y explosivo aumento de la demanda llevó a la industria mecánica de Ventima a un nuevo renacimiento. Todo el mundo se está volviendo loco en este momento. Bess le dijo al huevo que contenía a Lucky. Acarició su superficie sólida como un hueso con cuidado. ¿Cuánto tiempo vas a tardar en subir de nivel? Ya es más de una semana. Con suerte, Lucky no tardaría meses en terminar su evolución. Necesitaba que su mascota hiciera guardia cuando finalmente agotó su píldora de trascendencia. Aunque era un poco prematuro, Bess esperaba aumentar uno de sus atributos mentales más allá de 2.0. A pesar de la emoción en el sistema Ventim, el Barracuda hizo la transición sin esfuerzo a FTL en uno de los puntos de la Grange de Ventim. Un breve viaje más tarde llevó a la corbeta al borde de su casa. Poco tiempo después, el Barracuda finalmente aterrizó en el puerto espacial de Clodicarten. Una vez que entró en la lanzadera blindada, Bess le ordenó que lo llevara al próximo complejo de fabricación. Una vez que el transbordador y sus escoltas volaron por la mitad del planeta rural, finalmente llegaron a un sitio de construcción expansivo. Se había limpiado un sitio masivo en medio de una llanura ligeramente boscosa. Montañas pintorescas rodeaban el sitio en la distancia, brindando al lugar una gran cantidad de paz y armonía debajo de la omnipresente capa de nubes del planeta. Docenas de contratistas de Ventim trabajaron junto con los especialistas en seguridad y construcción de SAS para erigir un majestuoso conjunto de oficinas y fortificaciones en la superficie. Naturalmente, los bots de varias formas y tamaños hicieron todo el trabajo pesado. Esto fue simplemente la punta del iceberg. Bess sabía que muchos más robots y personas excavaban y reforzaban las cámaras excavadas debajo del suelo. Toda la producción real ocurrió varios kilómetros bajo tierra, más que suficiente para proteger el equipo de producción vulnerable contra incursiones y bombardeos incidentales. Aún así, no servirá de nada si una máquina perforadora gigante como la ira gregaria decide llamar a mis puertas. Había un límite para todo. Bess creía que una máquina perforadora del tamaño de una nave capital debería ser única. Los Bessianos no se molestarían en desplegar una máquina de guerra equivalente para estropear sus instalaciones de producción. No conventé y mal lado. Capítulo 334. Impresionante pensar que llegó tan lejos. Las amplias obras que cubrían un área enorme en medio de la nada le quitaron el aliento. La gran empresa que tenía ante él finalmente consolidó la ascensión de LMC de un jugador de Pokémon a un fabricante serio de mechas de tamaño mediano. Incluso con miles de millones de créditos dando vueltas en mis cuentas bancarias, son sólo un montón de números. Bess le comentó a Melkor que lo acompañaba y actuaba como guardia. Sólo gastándolos podemos hacer algo de nosotros mismos. Si Bess se había quedado desconcertado, entonces Melkor se había quedado prácticamente sin habla. Era como si no pudiera creer que su primo ganara más dinero que el del Arkansas State en una década. Melkor no podía ser culpado. Pasó mucho tiempo vigilando a su cargo, y todo lo que vio de Bess fue encerrarse en su oficina todo el tiempo y crear un nuevo diseño mágico después de unos meses. Un diseño que tuvo tanto éxito que impulsó un complejo de fabricación en expansión en un planeta rural adormecido. ¿Cuánto cuesta todo esto?, preguntó el piloto mecánico. Bueno, el plan comenzó con 500 millones de créditos, pero esto parece mucho más elaborado que eso. Esta debe ser otra decisión que tomó la Junta en su ausencia. Los cambios no habían afectado demasiado a la parte aérea del complejo. Principalmente presentaba torretas más robustas y algunos edificios de oficinas más bellamente diseñados. Los robots de construcción también trabajaron en la plantación de un elegante patio en el centro del complejo que conducía a la entrada del edificio de la sede. Subieron a una plataforma flotante y revolotearon lentamente sobre la tierra y los caminos incompletos antes de llegar al edificio de la sede. Bess miró hacia el edificio de 30 pisos de altura. El edificio se había terminado antes y parecía vacío pero limpio desde el exterior. La estructura parecía decorativa, pero escondía muchas defensas debajo de su fachada de ventanas anchas y paredes blancas. Cuando Bess encargó los planos originales para construir un complejo de fabricación, quería que los arquitectos diseñaran una sede que reflejara los valores de la empresa. Tenía un aspecto que inspiraba a sus empleados a valorar los mechs y tratarlos como mínimo como activos. Los arquitectos claramente lo lograron. Al atravesar las altas puertas dobles que parecían verjas, entró en un amplio atrío iluminado desde arriba. Las coloridas pantallas del techo filtraban las lugubres nubes grises en una sutil gradación de luces. Poco después de que entraron, un hombre mayor llegó a la entrada. Jake Alterne finalmente lo había localizado. Bess. Has vuelto. Bess regresó y se encontró con Jake. Se necesita más que un planeta extraño para matarme. Escuché que luchaste directamente contra los Bessianos. Ja. No te preocupes, Melkor se encargó de ellos en mi lugar. Me afeité un poco, pero salimos bien. Hicieron una pequeña charla mientras salían del cuartel general vacío. Jake mostró una preocupación genuina por su seguridad y le advirtió que no se fuera corriendo pronto. Las relaciones entre la República Brillante y el Reino de Bessia han tocado fondo. La batalla de las dos flotas causó que ambos lados sufrieran una cantidad significativa de bajas. Ambos están ansiosos por vengar sus pérdidas. Una declaración de guerra es inminente. Lo sé. Estuve en esa misma batalla, aunque solo en las afueras. Él experimentó personalmente la profundidad con la que los dos bandos se odiaban. La mala sangre entre los dos estados nunca terminaría hasta que un lado acabara con el otro lado. Después de que Bess le aseguró a Jake que estaba a salvo, la conversación tomó un giro desagradable. Jake notó que Bess todavía estaba reprimiendo su resentimiento, así que tomó la iniciativa de sincerarse. Mira Bess, sobre el contrato de licencia de Bowne, todos en Larkinson State estaban a favor de este movimiento. Tu abuelo en realidad había sido la fuerza impulsora de esta decisión. Los Larkinson necesitan dinero. Bess tenía mucho que criticar. Primero, ¿su abuelo realmente exigió esta iniciativa, o los viejos tontos del comité directivo lo empujaron a apoyar este movimiento? En segundo lugar, ¿por qué le faltaría dinero a Larkinson State? Habían pasado desde la fundación de la república sin contratiempos. Aún así, a pesar de sus muchas preguntas, Bess no sintió la necesidad de discutir con Jake. Admito que estoy muy descontento con esta asociación con Bowne. Dejé muy claro que Bowne no es apto para el LMC. Sus métodos de fabricación son perjudiciales para un diseño como el BlackBag. Jake no entendía lo que decía Bess. Para un hombre de negocios y administrador como él, todos los Mets eran herramientas para usar y desechar a su antojo. Bess, puede al menos admitir que el contrato con Bowne nos ha brindado beneficios inmediatos a corto plazo. Las tarifas de licencia que están pagando fácilmente podrán pagar las expansiones que LMC necesita desesperadamente. Podremos agregar dos nuevas líneas de producción para el final del año fiscal. Bess realmente no podía soportar escuchar más racionalizaciones. Todavía cruzaste la línea. Esta es mi empresa, y mi opinión es lo más importante. Puedo entender cuánto duele perder todas esas ganancias potenciales debido a la falta de capacidad, pero al menos deberías haber encontrado otro fabricante que es similar a M. En cambio, toda la junta y tú trataron mis opiniones con desprecio y siguieron adelante con Bowne de todos modos. Rara vez se enojaba, pero cuando lo hacía, todos se daban cuenta. Jake se detuvo en seco, pero se negó a admitir cualquier culpa. No estés de acuerdo conmigo si quieres, pero mantengo nuestra decisión. En tu repentina ausencia, el LMC todavía necesita dirección. Todos los miembros de la junta están de acuerdo en que tiene mucho sentido irse a la cama con un fabricante de mechas profesional y capaz. Los resultados hablan por sí solos. Somos más ricos que nunca. Esa es la única razón por la que no te he despedido. Quizás deberías. Después de un tiempo, bese calmo. No quería insistir en este tema porque la leche ya se había derramado. En lugar de continuar arruinando su relación con su director de operaciones, preferiría seguir adelante y ajustar el curso de la LMC a partir de este momento. Jake, eres un buen administrador, pero no eres irreemplazable. Le pedí al Arkansas State que enviara algunas personas capaces, y puedo hacerlo de nuevo si es necesario. Tu único valor a mis ojos es actuar como cuidador del lado comercial de LMC. No es su trabajo proponer sus propias iniciativas y actuar fuera de sus límites. Comprendido. El hombre respondió con resignación. Jake parecía lo suficientemente hombre como para asumir la responsabilidad de su decisión. Te sugiero que permanezcas a tu alcance si no quieres que algo como esto vuelva a suceder. Es fácil actuar como si fueras el jefe, pero las decisiones aún deben tomarse incluso cuando estás ausente. No estoy tan seguro de poder seguir tu sugerencia. Cuando estalle la guerra, todo cambiará. Ambos se quedaron en silencio ante la sombría posibilidad. Incluso Melkor se dio cuenta. Se había estado inclinando hacia un lado y permaneció lo más discreto posible. Toda la charla de negocios apenas despertó su interés. Sin embargo, la guerra era un asunto diferente. Olieron la pólvora en el aire. Ya se habían disparado los primeros tiros. Ahora, esperaban la declaración formal de guerra que debería ser muy inminente ahora. Una vez que la República Brillante entrara en pie de guerra, muchas cosas cambiarían. Puede informarme sobre los cambios que experimentará la compañía una vez que la República esté en guerra. Jake lo puso al tanto de los cambios drásticos por los que pasaría el LMC. En primer lugar, nuestra capacidad para importar materiales se verá algo restringida. Es bueno que sólo estemos produciendo un solo modelo. Nuestras necesidades de recursos no son tan elaboradas o extensas, y podemos obtener la mayoría de ellos de proveedores nacionales. Los precios pueden aumentar y se pueden imponer cuotas, pero aparte de eso, aún podemos hacer negocios. ¿Qué pasa con nuestras ventas? Escuché que la República impondrá muchas restricciones en esta área. Eso es cierto. Jake asintió mientras subían a una plataforma elevadora que los llevó a una enorme puerta reforzada que conducía al subsuelo. Pero, dependiendo del nivel de movilización de guerra, estaremos obligados a, seguir todas las instrucciones enviadas por el gobierno. El incumplimiento conlleva sanciones severas. Incluso pueden confiscar nuestros bienes si nos burlamos de su autoridad. Eso sonó muy serio para Ves. Lo último que quería era que el gobierno le quitara el trabajo de su vida. ¿Con qué frecuencia ocurre esto? Más a menudo de lo que piensas, pero siempre son los jugadores más pequeños los que son víctimas de este esquema. El ministerio a cargo de supervisar a los fabricantes de Mech analiza sus capacidades y emite órdenes de trabajo, como la fabricación de una cierta cantidad de piezas de repuesto de un diseño de Mech vital del cuerpo mecánico. Nos pagan por ello. Sólo lo suficiente para cubrir nuestros costos más la depreciación. No es una empresa rentable, pero al menos no nos arruinaremos. El único problema es que la inflación y la escasez de recursos pueden salirse de control si la guerra se vuelve contra nosotros. Algo así había sucedido algunas veces a lo largo de la historia de la República Brillante. Una gran cantidad de fabricantes de mecanismos que antes eran estables quebraron una vez que su clima empresarial se agrió. ¿Qué pasa con el servicio militar obligatorio? No esperamos que muchos de nuestros empleados sean reclutados. The Bright Republic tampoco se preocupa por los técnicos mecánicos ordinarios, pero definitivamente considerarán contratar a un diseñador mecánico talentoso. Soy consciente de eso. Espero que LMC pueda continuar operando de acuerdo con mis intereses una vez que me haya ido. No quiero que se repita lo que sucedió antes. No puedo hacer ninguna promesa al respecto. Ves. Deberías hablar con tu abuelo para establecer algunas reglas básicas. Ves negó con la cabeza. No volvamos a leer esta conversación. Acordado. Volviendo al tema que nos ocupa, si estalla la guerra, ¿qué tipo de límites enfrentaremos para nuestras ventas? Todavía podemos vender nuestros mechs a particulares, pero el gobierno debe garantizarlos antes de que podamos entregar nuestros mechs. Si el cliente en cuestión es un ciudadano leal de la república, entonces no enfrentará demasiadas restricciones. Incluso las pandillas no están exentas de esto siempre y cuando se comprometan a defender su territorio contra los pesianos. A pesar de que Bright Republic mantuvo una relación de amor y odio con las pandillas que asolaban sus planetas, aún reconocían su uso como una fuerza auxiliar contra la mayor amenaza. A diferencia de la república, los pesianos gobernaron su territorio con mano de hierro. Si bien esto ha llevado a una cantidad significativa de estancamiento económico, también aseguró que las pandillas no tuvieran ninguna posibilidad de enraizarse en el inframundo del reino. Algunas personas argumentan que los nobles llenan en secreto el vacío dejado por las pandillas. En esencia, la nobleza ocupaba simultáneamente las zonas claras y grises de la sociedad hoesiana. En cualquier caso, las pandillas sabían que los pesianos los eliminarían a tiempo una vez que esto obligó a las pandillas a huir o pelear. La mayoría eligió este último debido a varias razones, la principal de ellas fue que serían exiliados de la república si eludían su deber moral. Entonces, ¿cómo afectará esto a nuestras ganancias? Pregunto Ves. Puede ser volátil. Por un lado, el cuerpo de mercenarios que acordó trabajar para la república recibe asignaciones en caso de que pierdan sus mechas. Dependiendo de su desempeño, estarán comprando mucho. Por otro lado, no todos los cuerpos de mercenarios está ansioso por realizar recados en territorio hostil. Estos cobardes intentarán huir de la república en cantidades sustanciales. Así que habrá menos clientes, correcto, y los que quedan gastarán un poco más. En general, eso sonó como una pérdida neta para el EMC. Incluso si el cuerpo de mercenarios decidiera quedarse y pelear la buena batalla, solo obtendrán el equivalente a dinero de bolsillo del gobierno. Eso sería lo suficientemente bueno como para comprar un par de mechas de primera línea baratos, pero se necesitaría mucha más remuneración para comprar un Black Vea caro. ¿Qué segmento de mercado será el más activo? Entonces, si puede diseñar un mecanismo de crédito de menos de 20 millones, entonces está en una buena posición para aprovechar el aumento de las ventas en este segmento. Desafortunadamente, Vea no tuvo tiempo. Primero tuvo que diseñar su mecanismo de fusilero premium antes de considerar cualquier otra cosa. Armar a Melkor con un robot de calidad era más importante para el que tratar de ganar dinero extra con mercenarios que no habían tenido suerte. Capítulo 335 Complejo subterráneo Vea siguió hurgando en el cerebro de Jake mientras entraban por las puertas y subían a un ascensor. El dispositivo llevó lentamente a Vea, Jake, Melkor y algunos guardias a las profundidades del túnel que las empresas constructoras excavaron hace solo un par de meses. ¿Qué pasa con el cuerpo? Mech preguntó Vea. Ocasionalmente, obtienen licencias de diseños de diseñadores mecánicos externos. No confían completamente en los modelos que sus equipos de investigación y desarrollo crearon por su cuenta. Ese es un asunto complicado. Solo los diseños excepcionales caen bajo su consideración. Por mucho que su BlackVac haya impresionado al mercado, todavía es un diseño que está por debajo de su consideración. Por mucho que Vea creyera en su propio diseño, tenía que admitir que su trabajo palidecía en comparación con los diseñados por todo un equipo de profesionales. Un diseñador senior de Mech dirigió cada equipo de diseño bajo el empleo del Mechcorps. Un número tan alto de diseñadores de robots capaces siempre podría superar el trabajo de un solo aprendiz de diseñador de robots. El suspiro. No debería hacerme ilusiones entonces. Vea no estaba tan orgulloso de sí mismo como para creer que podía superar los esfuerzos colectivos de estos equipos estelares. Todos los miembros de un equipo central de diseño contaban con un historial impresionante. Hicieron que Michael Dumont pareciera el tonto de la escuela. En su mayoría también consistían en diseñadores de Mech más antiguos. En general, se creía que tenías que tener más de 30 años para ser un activo para el equipo. Esto significaba que la columna vertebral casi siempre estaba formada por Horneyman Mech de Signers establecidos, cada uno de los cuales poseía sus propios talentos únicos. El ascensor descendió bastante rápido. Pasaron varios kilómetros en un solo minuto, pero los amortiguadores de inercia integrados en el ascensor aseguraron un viaje tranquilo para cada pasajero. Se detuvo una vez que llegó al primer piso subterráneo. Cuando salieron, vesvió un corredor enorme pero en gran parte hueco. Varias escotillas de aleación enormes conducían a otras cámaras huecas. Este es el piso del almacén donde el complejo de fabricación almacenará la mayoría de sus productos. Está ubicado en el piso más alto para facilitar el movimiento de materias primas y productos finales. Ves asintió ante eso. Algunos creían que los bienes debían almacenarse en el piso más bajo, pero Ves pensó que esto tenía más sentido. Se necesitaría una gran cantidad de molestias para enviar las mercancías varios kilómetros más bajo tierra. Una vez que miraron alrededor de las cámaras vacías durante un rato, Jake llevó a Ves a los pisos inferiores. Cada piso individual había sido separado por muchos tramos de tierra para aislarlos en caso de una brecha enemiga. Si bien esto aumentó el costo, la seguridad adicional valió la pena el esfuerzo adicional. No recuerdo nada de esto en el plan original. ¿Cuánto más costará instalar un complejo subterráneo seguro? El costo total ha aumentado de 500 millones de créditos a 1.500 millones de créditos. El dinero adicional se gasta principalmente en espacio adicional y en fortalecer los túneles. No todos en la junta estuvieron de acuerdo con el aumento del precio, pero tu abuelo está decidido a convertir tu pequeño feudo en al castillo. Una vez más, su abuelo desempeñó un papel crucial en la promulgación de un cambio dentro de su empresa. Al menos esta vez Ves estuvo de acuerdo con la decisión. La compañía se asentó sobre una creciente pila de efectivo. También podrían invertir parte de él en su complejo de fabricación, que serviría como su joya de la corona y la sede de la LMC. Ves se recordó a sí mismo que necesitaba tener una buena conversación con su abuelo de todos modos. Durante el siguiente par de horas, Jake lo condujo por el ascensor y le mostró los otros pisos subterráneos que debían llenarse con muebles y equipo. El piso debajo del almacén albergaba las oficinas subterráneas. Los sistemas de respaldo aseguraron que casi todos los datos almacenados en las oficinas de arriba se copiaran abajo. En caso de que las estructuras sobre el suelo fueran bombardeadas, los sobrevivientes aún podrían continuar con su trabajo en las oficinas subterráneas. Este piso puede acomodar fácilmente a miles de trabajadores de oficina. James se jactó. Por ahora, no podremos llenar esta oficina al máximo de su capacidad si nos persiguen bajo tierra, pero con suerte será una historia diferente un par de décadas después. El piso de oficinas no contenía nada de interés para Ves, por lo que se trasladaron al siguiente y más importante piso. Aquí es donde se llevará a cabo la mayor parte de nuestra fabricación. Los pasillos son extra anchos y profundos, y cada línea de producción se separará en sus propios pasillos para evitar que se derramen accidentes imprevistos. Ves miró los pasillos vacíos y sus paredes revestidas de aleación. Todo ese revestimiento no parece barato. No lo es, pero es necesario para salvaguardar las líneas de producción y evitar que las vibraciones y las señales se propaguen a los otros pasillos. Valen la pena. Me encanta la abundante cantidad de espacio. Una sola sala por sí sola ocupa más espacio que el doble de mi antiguo taller. Esto facilitaría enormemente el proceso de fabricación y garantizaría que los materiales pudieran entregarse rápidamente sin chocar entre sí. Un elevador de carga especial de tamaño jumbo conectaba directamente el piso de fabricación con el piso del almacén de arriba. Era lo suficientemente grande como para transportar dos mechs pesados uno al lado del otro. El elevador de carga es estable y robusto, pero su velocidad deja mucho que desear. Jake dijo tímidamente. Está bien. En lugar de hacer muchos viajes más pequeños, tendremos que conformarnos con un par de lances más grandes. Una vez que Ves se llenó de la planta de fabricación, se movieron hacia abajo una vez más. Esta vez llegaron a lo que Ves pretendía que fuera su tierra santa privada. Estoy seguro de que no necesita una descripción de este piso. Es mucho más pequeño que los pisos de arriba porque sólo un puñado de personas hará uso de las instalaciones aquí. Llegaron al laboratorio y al piso del taller. Este sería el lugar donde Ves produciría sus futuros diseños. Aunque no necesariamente necesitaba mucho espacio y juguetes para formar un nuevo diseño, siempre ayudaba a tener más herramientas a mano. No debería depender completamente del Mechs Designer System para hacer su trabajo de diseño. Ves planeó llenar la mitad de las habitaciones con algunos equipos básicos de laboratorio y taller. Esto sólo costaría al menos 100 millones de créditos, pero tanto el LMF como Ves no perderían el sueño con un gasto tan trivial. Los costos sólo aumentaron considerablemente cuando Ves llenó la otra mitad del espacio. Ves había compuesto una lista de compras muy extravagante que costaría varios miles de millones de créditos obtener. Esto se debió a que el mejor equipo sólo podía importarse de Firda y Coalición. A pesar de que el piso del laboratorio y del taller ocupaba la menor cantidad de espacio, presentaba algunas de las defensas de más alto nivel. Sólo el último piso a continuación presentaba características de seguridad aún más amplias. Pasemos por el último piso antes de irnos. Tuvieron que entrar en un ascensor especial de alta seguridad para bajar al último piso. Una enorme puerta de aleación estaba ante sus ojos. Esta es la bóveda. Como puede ver, las puertas delanteras de la bóveda por sí solas pueden soportar un escuadrón mecánico típico durante todo un día. La gran cantidad de aleaciones incorporadas en la construcción hace que sea bastante problemático abrirlo. En este momento, muchos de los las cerraduras y los sistemas de seguridad aún no están en su lugar, por lo que no podré mostrarles cómo se ve por dentro. Es una pena, pero ya he visto suficiente. Bess asintió. Volvamos al viejo taller. Tengo trabajo que hacer. Bess planeó utilizar la bóveda para almacenar cualquier cosa de valor que hubiera sido robada si la hubiera colocado en el piso del almacén. Por ahora, planeaba principalmente almacenar cualquier exótico de alto grado y mechs raros que cayeran en su poder. Más de una hora después, Bess abandonó el sitio de construcción y voló de regreso a las afueras de Freslin. Comparado con la empresa masiva en el bosque, su antiguo taller parecía una casa de muñecas. Los dos no podrían ser más diferentes. Aunque Bess estuviera a punto de retirar su antiguo taller, siempre lo recordaría con cariño. Comenzó su negocio aquí y produjo sus primeros mechs en estos modestos salones. El cambio era inevitable. Bess y el LMC tuvieron que adaptarse a los tiempos. Un taller modesto no podía seguir el ritmo de su crecimiento. Una vez que Bess llegó a su oficina, Gavin lo esperaba frente a la puerta. Flexionó los pies hacia arriba y hacia abajo, ya que parecía ansioso por alguna razón. En el momento en que Bess apareció, sonrió como un sol brillante. Bess, te he estado esperando durante meses. Sabes lo agonizante que es estar sin ti. Jaja, no necesitas estar tan feliz. No me balanceo de esa manera. El estado de ánimo de repente se volvió un poco incómodo. Ejen, la razón por la que estoy aquí es porque el público está interesado en ti. Hablemos de eso en mi oficina. Bess dijo, y se dio la vuelta para despedir a Melkor y los guardias. Pasa y toma asiento. Una vez que ocuparon sus lugares, Gavin comenzó a balbucear sobre el interés del público en Bess. Te estás convirtiendo en un nombre familiar en Benteim. Incluso los otros planetas principales de la república, como Rittersberg, han comenzado a tomar nota de ti. No puedes imaginar cuántos portales de noticias y publicaciones han llamado a nuestras puertas con una solicitud para una entrevista. Ya te perdiste el periodo más caluroso. Bess se arrepintió de haberse perdido estas excelentes oportunidades. Varias publicaciones prestigiosas a nivel de rimbar de Star Geralt se habían acercado al LMC para una entrevista o un perfil cuando las ventas de Black Vea comenzaron a explotar. Estas oportunidades desaparecieron después de que las publicaciones descubrieran que Bess participó en la expedición de la república al planeta resplandeciente. Era como si esperaran que Bess pereciera en el planeta hostil y devastado por la guerra. ¿Podemos acercarnos a ellos para tener otra oportunidad? Eso no es algo que podamos hacer. Nos ignorarán si nos acercamos a ellos por nuestra propia iniciativa. Pueden ser así de mezquinos, y parte de la exageración ya se ha calmado. Gavin le ofreció una lista de publicaciones que aún mostraban cierto interés en él y su empresa. La mayoría de ellos consistía en publicaciones regionales y planetarias. No veo ningún nombre importante en esta lista. Bess parecía decepcionada. Incluso si no tienen un amplio alcance, sigue siendo muy útil interactuar con las publicaciones que tienen una gran circulación en nuestros segmentos objetivo. Por ejemplo, la edición de Bright Republic de Mercenary Central es la principal revista de noticias para mercenarios. Muchos mercenarios los comandantes leen con avidez su edición semanal o ven su transmisión diaria. Incluso Bess había oído hablar mucho de la publicación de mercenarios. Mercenary Central es una buena elección. Agreguemos para su consideración. Después de eso, Gavin sugirió un par de otras publicaciones. Bess rechazó la mayoría porque no creía que pudieran beneficiar su perfil o aumentar sus ventas. Mitch Mothers es uno de los portales de noticias de mayor circulación en la República. Está ampliamente dirigido a los padres de los pilotos de Mitch y ejerce una influencia significativa en los Mitch que pilotean. No, no voy a comprometerme con un grupo de padres, incluso si es una de las publicaciones más populares. Aquí, ¿qué hay de Junior no? Después de rechazar un montón de publicaciones relacionadas tangiblemente, Gavin finalmente se dio por vencido. Además de una entrevista con Mercenary Central, Bess rechazó cualquier otra opción. Gavin, no tengo tiempo para actuar frente al público. Un par de entrevistas son suficientes para poner mi nombre en la esfera pública. Un diseñador de robots debería dejar que sus diseños hablen la mayor parte del tiempo. Mi Blackbead lo está haciendo excelentemente en ese sentido. Su publicista y asistente suspiraron derrotados. Muy bien, jefe. Lo tomaré en cuenta. Tengo permiso para permitir que sus funcionarios sean entrevistados sobre la empresa. Muchas publicaciones están felices si pueden comunicarse con su director de operaciones o director financiero. Estos son en su mayoría los secos y aburridos que se enfocan en los negocios, por supuesto. Eso debería estar bien siempre y cuando mantengan la boca cerrada sobre ciertos temas. Eso es genial. Puedes enviarme una lista de las cosas que no quieres que digan, y se las pasaré al señor Altern y la señora Macarie. Bess faltó a la mayoría de las entrevistas porque solo tenía una cantidad limitada de tiempo para diseñar su meca fusilero. Quería dedicar toda su atención a completarlo en tres meses. Ni siquiera sé si tengo tanto tiempo. La guerra estallará muy pronto. Capítulo 336 Pie de guerra La guerra llegó antes de lo que Bess había pensado. El reino de Bessia declaró formalmente la guerra contra la República Brillante, y siguió su ejemplo con un avance ofensivo en Alcjom Point. Allí es donde está estacionado el tío Ark, uno de los Clarkinson más ilustres en servicio activo, el coronel Ark Clarkinson fue uno de los raros y valiosos pilotos expertos de la familia. Aunque solo experimentó el final de la guerra Bright Messia anterior, su arduo trabajo y la falta de vicios habían mejorado constantemente sus habilidades hasta que rompió el umbral que había dejado perplejos a muchos de sus compañeros. Raro para un experto, Ark también había sido dotado con un talento administrativo. Con su liderazgo confiable y una reputación de imparcialidad, Ark también había logrado ascender en la cadena de mando sin perder su ventaja como piloto de Meche experto. Todos los miembros de los Clarkinson miraban a Ark con orgullo. Siempre que el público pensaba en los Clarkinson, pensaba en Ark. Siempre que la gente pensaba en Ark, pensaba en su familia. Muchas personas consideraban que Ark era una estrella que brillaría tanto como su padre Benjamín. De tal palo tal astilla. Los otros dos pilotos expertos de los Clarkinson están seniles. Solo Ark es lo suficientemente vigoroso como para tener la esperanza de avanzar a Ash. Ja. ¿Crees que es fácil avanzar a un piloto Ash? Además de su antepasado fundador, ninguno de ellos había estado cerca de convertirse en un Ash. Me pregunto si veremos el nacimiento de nuevos expertos entre los Clarkinson. Los Clarkinson aparecen durante todas las guerras hasta ahora. La excelencia general de Ark le permitió obtener un puesto importante como comandante de la base de Alckjohn Point. Este fue uno de los sistemas estelares más centrales y estratégicos a lo largo de la frontera entre los dos estados. Incluso si los pesianos pudieran pasar fácilmente por alto Alckjohn Point e invadir las otras estrellas más adentro de la república. La cantidad sustancial de divisiones mecánicas estacionadas allí fácilmente podría causar estragos detrás de las líneas enemigas. La necesidad de mantener las líneas de suministro y el trato a sus líneas de retaguardia significaba que Alckjohn Point no podía ser dejado solo por los pesianos. Incluso cuando los pesianos enviaron varias fuerzas más pequeñas para asaltar los sistemas estelares circundantes, centraron su principal objetivo en este clavo obstinado que seguía restringiendo su ofensiva estratégica. La república brillante sabía desde hacía tiempo que los pesianos observaban el sistema estelar estratégico. Tanto su ubicación como sus características únicas jugaron una importancia vital para mantener bajo control los territorios circundantes. De hecho, el Mech Corp ya había reforzado Alckjohn Point durante la campaña Glowing Planet. La razón principal por la que no enviaron más refuerzos al planeta resplandeciente fue porque tenían mucho miedo de que la legión Mech aprovechara el momento en que la república desviara su atención de sus defensas fronterizas. Debido a la prevalencia de observadores en el sistema estelar, fragmentos esporádicos de noticias se filtraban constantemente a la red galáctica. Era casi imposible suprimir las noticias y la desinformación que surgían de la red. Hasta ahora, a Bess le resultaba difícil distinguir entre la verdad y la mentira. Al menos la tendencia general no está abrumadoramente a favor de los pesianos. Mientras Alckjohn Point se mantuviera fuerte, Bess no tenía que preocuparse por Ark. El piloto experto podía cuidar de sí mismo y, en el peor de los casos, podía abrirse paso fácilmente entre las líneas enemigas. Lo que sucedió en el frente en este momento había galvanizado a toda la república. Mientras que la gente mayor recibió la guerra con sombría resignación, gran parte de la generación más joven esperaba hacer su parte para defender sus hogares. Bess se reunió con Jake en su oficina al día siguiente. Suku le informó de un evento importante. El Ministerio de Asuntos Económicos se ha puesto en contacto con nosotros. En este momento, no esperan que cumplamos ninguna obligación, pero el LMC ha sido puesto en aviso. Deberíamos esperar ser llamados para facilitar la producción de suministros, piezas de repuesto o incluso meches completos en cualquier momento. Estas son malas noticias. Solo tenemos una línea de producción madura. Si el Ministerio quiere que produzcamos parte de su material de guerra, nos veremos obligados a detener nuestras empresas comerciales. Salir del mercado privado tendría consecuencias nefastas para su posición en el mercado. El LMC se arriesgó a desperdiciar meses de arduo trabajo. Jake tenía una sugerencia para eso. Es hora de que ampliemos nuestra capacidad de producción. Tenemos los fondos para adquirir dos o tres líneas de producción más. Eso es imposible a menos que esté buscando un equipo económico. Bess respondió rápidamente. No quiero conformarme con equipos deficientes. Como mínimo, la línea de producción debería costar alrededor de 3.000 millones de créditos. Con 3.000 millones de créditos, la combinación de impresora 3D, compresor de aleación, máquina de tratamiento químico y sistema de ensamblaje presentó un paquete bastante completo. Las cuatro máquinas, tenían que ser lo suficientemente buenas para asumir la producción futura de LMC durante los próximos 20 años. Jake recuperó una libreta de datos y se la entregó a Bess. No estoy sugiriendo tal cosa. Teniendo en cuenta nuestro desempeño y nuestro crecimiento, he estado reuniéndome con Primrose McCary de forma intermitente durante algún tiempo. Finalmente, se nos ocurrieron dos planes de financiación diferentes. Esto es, apalancamiento. El primer plan consistía en pedir prestado mucho dinero. El LMC en esta etapa brillaba intensamente, pero no pudo satisfacer la demanda debido al cuello de botella en la producción. En lugar de esperar hasta que la empresa obtenga suficientes ganancias para expandir su producción, ¿por qué no avanzar con esta decisión y usar el dinero de otras personas para poner en marcha las máquinas? Ahora, naturalmente, tomar un préstamo también significaba exponer a la empresa a más riesgos. Si sus ventas se desplomaban repentinamente hasta el punto en que no podían cumplir con los términos de pago, corrían el riesgo de perder lo que pusieran como garantía, como su valiosa impresora de Dortmund reconstruida. Aunque Ves poseía una aversión natural a los préstamos, comprendió que podría no tener muchas opciones si quería mantenerse a la vanguardia. LMC necesitaba desesperadamente más líneas de producción, pero llevaría demasiado tiempo a acumular el efectivo necesario. También hay otro plan en esa plataforma. Ves ojeó brevemente el otro documento. ¿Vender mis acciones? Absolutamente no. Como empresa privada, a los forasteros les resultaba difícil asignar un valor a la LMC. Sin embargo, a los analistas de negocios les encantaba especular. Sus estimaciones del valor total de la empresa se habían ajustado continuamente al alza. La última vez que Ves lo comprobó, los adivinos determinaron que el LMC valía entre 15 y 30 mil millones de créditos. Esta fue una gran cantidad. Esto se debió a que obtuvo una gran cantidad de activos y licencias costosos sin incurrir en una gran cantidad de deuda. La empresa también obtuvo muchas ganancias porque sus gastos eran relativamente modestos y se dejaba de lado la depreciación. El único factor que apagó el entusiasmo de los inversores fue que la empresa dependía en gran medida de Ves. Una vez que dejara de publicar diseños exitosos, los LMC ciertamente colapsarían como un castillo de naipes. En general, los inversores prefirieron poner su dinero en empresas mecánicas que empleaban una variedad de diseñadores mecánicos. Incluso si un diseñador produjo un fracaso, los otros diseñadores podrían tomar el relevo. Aún así, Ves odiaba desprenderse de sus acciones. Esta era su empresa. Pondré la primera sugerencia para discusión en la próxima reunión de la Junta. Tienes razón en que tenemos que expandir nuestra producción rápidamente, pero debemos tener cuidado de no masticar más de lo que podemos manejar. Incluso si Ves no sacara un préstamo, su empresa seguiría una trayectoria ascendente. Perderían muchas oportunidades si tomaban la ruta cautelosa. A veces era necesario dar el paso. Si estaba de acuerdo con arriesgar su vida en las expediciones, entonces no debería ser demasiado tímido para permitir que el LMC también asumiera algunos riesgos. De ahí que estuvo de acuerdo con ese sentimiento. Esta es una gran noticia. También consulté con el jefe Cyril y reduje un puñado de opciones de hardware para llenar nuestro piso de fabricación. Eche un vistazo. Ves ojeó el tercer documento del blog. Contenía una pequeña lista de diferentes impresoras y otras máquinas de fabricación. Revisó brevemente sus especificaciones y encontró que eran adecuadas, aunque no podían compararse con su configuración actual. Su calidad cumple con el estándar, aunque sea apenas. Él admitió. Estas líneas de producción deberían ser equivalentes a las que está ejecutando M, ¿verdad? Así es. Tu joven amigo Carlos tiene un profundo conocimiento de sus líneas de producción cuando actuó como nuestro enlace. Es un sistema que es similar al nuestro y funciona. ¿Por qué crear el nuestro cuando ya hay una configuración práctica ante nuestros ojos? Bueno, existe el peligro de copiar ciegamente las configuraciones de otras personas. Tomaré estos modelos en más consideración. En este momento, Ves tenía poco tiempo para dedicarse a estos problemas. Incluso si consideraba necesario ampliar la producción de la empresa, podía dejar la mayor parte del trabajo a sus subordinados. Mientras tuviera la última palabra, la situación no se saldría de control. Una vez que Jake salió de su oficina, Ves envió la lista de equipos a su jefe técnico y le ordenó que escribiera un informe de cuál sería la mejor configuración. Dado que seleccionó todos los modelos, seguramente debería saber cuáles se adaptan mejor a la empresa. Él manejó algunos trámites después de eso. El estallido de la guerra había cambiado todo el tejido social de la República brillante. Algunas de las disposiciones en tiempos de guerra ya llegaron a existir. Lo que significó que LMC tuvo que cambiar la forma en que operaba para cumplir con las restricciones impuestas a la empresa. Lo último que la República quería ver era una empresa nacional que sin darse cuenta abasteciera a los pesianos. Un aviso importante llegó a su comunicador. El gobierno finalmente aprobó el establecimiento de los avatares del mito. Eso fue rápido. Ves tuvo la sensación de que algún burócrata aprobó su solicitud una vez que reconocieron su nombre. Tener una fuerza personal no era diferente a que los Larkinson formaran su propia fuerza de combate. A pesar de que los avatares de Mith habían surgido oficialmente, el equipo aún no tenía miembros. Ves rectificó esta situación llamando a Melkor a su oficina. Una vez que llegó su primo, Ves le mostró el aviso de aprobación. Avatares del mito, eh. Melkor reflexionó, tratando de pronunciar el nombre. Odio decirlo, pero tu sentido de los nombres podría usar algo de trabajo, porque suena como si todos estuviéramos tratando de compensar algo. Ambos se rieron un poco. En la práctica, los nombres apenas importaban mientras siguieran siendo reconocibles. Trajes con nombres más tontos aparecían constantemente todos los días, como Freckled Ponies o Barbecue Saints. En cualquier caso, ahora que hemos superado el obstáculo más importante, me gustaría completar nuestra lista. Ves continuó, comencemos reuniendo un cuadro en un solo escuadrón básico de 8 Mets. Es fácil para ti decirlo, pero sin nuestros propios Mets, no creo que podamos atraer a ningún piloto de Mets que sea hábil. La gran mayoría de los diseñadores de Mets no poseían un Mets. Aquellos que lo hicieron a menudo poseían cubos de óxido baratos por valor de menos de 10 millones de créditos. Ves no tenía necesidad de incorporar esos robots de basura en sus filas. Quería formar una tropa de élite de soldados leales, no un grupo variopinto de mercenarios en todo menos en el nombre. Dos de los 8 Mets consistirán en Gold Label Black Bax. A medida que presente nuevos diseños, los Avatars o Fnith tendrán la primera elección. En este momento, un diseño de Mets Fusilero Premium está en camino. Melkor miroceñudo a Ves. ¿Cuánto tiempo tardará? Alrededor de 3 meses. Eso es demasiado tiempo. Con el estallido de la guerra, los pilotos de Mets que valen su paga están siendo arrebatados rápidamente por el Mets Corp. U otros equipos. Tendré que actuar rápido si quiero asegurar algunos talentos. Tienes plena autoridad para usar lo que sea para atraer a estos talentos a la lista. Solo asegúrate de que sean leales. Eso es un hecho. En cuanto a los Mets, por ahora liberaré algunos fondos para que compres otros Mets. Me parece bien completar nuestra lista con otros diseños como medida temporal. ¿Cuál es mi presupuesto? No gastes más de 30 millones de créditos por cada mecanismo. ¿Qué? Dejando de lado los dos Black Bax que Ves proporcionaría por su cuenta, eso significaba que Melkor de repente poseía el poder de gastar 180 millones de créditos. El piloto mecánico apenas podía controlar la vertiginosa cantidad de dinero. Nunca había gastado más de un par de miles de créditos a la vez. Capítulo 337. Competencia intensiva Ves apenas parpadeó cuando asignó 180 millones de créditos a Melkor. Solía ser como su primo. Ahora, fácilmente gastó millones de créditos como si estuviera bebiendo agua. A medida que su carrera avanzaba y su empresa crecía, fijó su mirada más allá de la República Brillante. Una vez que su fortuna personal y los fondos de la empresa superaron los mil millones de créditos, Ves dejó de dudar sobre sus saldos bancarios. Podía obtener prácticamente cualquier cosa a la venta en la República Brillante. Esta fue también la razón por la que delegó irreflexivamente el asunto de adquirir nuevos equipos de producción y Mets a sus subordinados. Las compras de este nivel ya casi no me emocionan. Incluso la selección de una nueva impresora 3D por valor de varios miles de millones de créditos es una tarea para mí. Ves solía angustiarse por gastar decenas de miles de créditos, pero en menos de dos años creció a una altura inconmensurable a su yo anterior. Esto es progreso. Esto es crecimiento. Su riqueza se extendía no sólo a su saldo de crédito, sino también a sus otras llamadas monedas. Debido al fuerte impulso detrás de Blackbeak, sus puntos de diseño superaron los 200.000. Tampoco puedo olvidarme de mis méritos de la sociedad Clifford. Actualmente poseía alrededor de 300 méritos, que era una buena suma para un caballero de la sociedad. Por ahora, se aferró a esos méritos hasta que necesitó comprar algo exclusivo de la coalición, como una licencia de alta tecnología o una máquina de producción supremamente avanzada. Tengo muchos créditos, DP y méritos. Por ahora, Ves no sentía ningún sentido de urgencia para gastar toda esta riqueza. Tres prioridades principales ocupaban su mente en este momento. Primero, tengo que idear un diseño mecánico de fusilero dentro de tres meses. Segundo, necesito poner en marcha los avatares del mito. Tercero, tengo que ingerir mi píldora de trascendencia tan pronto como sea posible, preferiblemente antes de que el Mechcorps venga a llamar. Ese último punto resultó ser el más espinoso. Según la descripción del artículo, la píldora podría noquear a Ves hasta por 88 días. Esto fue demasiado largo. Puedo diseñar fácilmente otro mecanismo original en ese tiempo. Ves no dudaba de las habilidades de la píldora. Pasar por debajo durante tres meses o menos a cambio de romper los límites que los humanos respaldan era una obviedad para todos los demás. El problema conmigo es que soy demasiado indispensable. Después de una larga ausencia, el LMC requería una presencia constante. Ves tenía la intención de estar presente en su empresa mientras trabajaba en el diseño de un fusilero mecánico. Desaparecer durante varias semanas o meses volvería a desestabilizar la empresa y erosionaría las lealtades de todos. Ves lo resumió en una sola oración. Un jefe ausente no vale la pena poner tu pasión en tu trabajo. Además, Ves no podía permitirse el lujo de hundirse a menos que Laki terminara su proceso de subida de nivel. Su gema gato aún no se había despertado de su huevo. De vez en cuando, el huevo huesudo emitía señales extrañas. Las primeras veces que sucedió, Sass pensó que alguien intentó espiar el antiguo taller. Una vez que lo rastrearon hasta Lutkisega, Ves se vio obligado a mover el huevo a una bóveda improvisada. Las señales que su gato seguía emitiendo constantemente dispararon las alarmas. ¿Realmente te extraño, Laki? Esperaba que su gato terminara pronto su evolución. Hasta entonces, Ves no se atrevió a tener ningún diseño en su píldora. Ves volvió al trabajo. Una vez que terminó el papeleo del día, se centró en diseñar un robot para fusileros. Puedo reciclar la mayoría de los componentes utilizados en el diseño de Blackbeak, pero definitivamente tendré que complementar mis licencias. Como mínimo, tenía que obtener licencias para un rifle láser, un sistema de puntería a distancia y una colección de componentes auxiliares menores diseñados para aumentar la precisión de un mecanismo. Ves consideró gastar méritos para obtener versiones premium de estas licencias, pero lo reconsideró después de un tiempo. La diferencia entre los rifles láser no es tan grande. Los rifles láser formaban la categoría más abundante de armas mecánicas. Prácticamente todos los escuadrones de Mech presentaban al menos un solo Mech con un arma láser. Esta ubicuidad condujo a un gran progreso en el campo del armamento láser. La humanidad prácticamente había agotado todo su potencial latente. Hacer cualquier otro progreso fue insoportablemente difícil. El mercado sólo pudo probar un gran salto en el rendimiento una vez que próxima generación de Mechs. Los principales diseñadores y fabricantes de armas de la galaxia habían logrado revisar el diseño convencional de las armas láser y aumentaron su poder en un 20% en todos los ámbitos. Este fue un progreso significativo. La amplitud del nuevo diseño significó que no sólo los Mechs de primera clase que empuñaban rifles láser que valían tanto como un planeta entero se beneficiaron del aumento de potencia. Gran parte de las innovaciones que se lanzarán en la próxima generación también podrían aplicarse a los rifles láser de tamaño mecánico más bajo. Desafortunadamente, el Mech Corp se guardó los avances para ellos y un puñado de poderosos desarrolladores por ahora. VES no tenía forma de hacerse con un diseño de arma de última generación. Tendría que arreglárselas con las ofertas de generación actual. Un rifle láser costoso aumentará los costos. Si es demasiado avanzado, nadie en el campo podrá reparar ese arma. VES ya se había familiarizado con los principales rifles láser de segunda clase desarrollados por la coalición para su propio uso. Todos ellos aprovecharon las propiedades de los exóticos abundantes en el espacio de la coalición pero escasos en el resto del mundo. Para fabricar un rifle láser de segunda clase, VES tuvo que conseguir un canal de suministro confiable para estos exóticos. A pesar de que los rifles láser de tercera clase no podían compararse con el poder de las armas de segunda clase, VES decidió optar por un arma más básica por este motivo. Pasó un par de horas buscando en el catálogo de la MTA licencias de componentes interesantes. Marcó un par de rifles láser y otros componentes para más tarde. Antes de comprar las licencias, primero tuvo que establecer su visión y elaborar un borrador de diseño. Los componentes tenían que ajustarse a su visión, no al revés. Para desarrollar una visión perfecta, VES se preparó para iluminarse con este arquetipo con dos métodos diferentes. El método convencional consistía en entrevistar a pilotos mecánicos fusileros. Planeaba consultar a un número de personas, incluyendo a Melkor y cualquier piloto mecánico que lograra conectar a los avatares del mito. El otro método consistía en gastar 40.000 DP en Riffleman Matchmaster y... Un escalofrío recorrió su cuerpo cuando VES pensó en adquirir otra maestría. Durante un par de días, el sistema sacaría su mente de su cuerpo y la enviaría de vuelta al tiempo y al espacio y la metería en el cuerpo de otra persona. ¿Cómo sería ocupar otro cuerpo junto a la mente original? ¿Sería VES capaz de llegar a un acuerdo con el ocupante original? No creo que el sistema me desvíe cuando saque 40.000 DP. Aún así, VES tuvo que esperar hasta que Lucky salió de su caparazón antes de concentrar su mente en la mente de otro piloto mecánico. La última vez, no sabía nada acerca de cómo el sistema transmitía una maestría a esta mente, pero ahora sabía que su cuerpo real estaría en coma y en estasis durante varios días. Era imperativo que nadie se enterara de su condición enfermiza durante este tiempo. Si los avatares de Mitsu hubieran estado listos para partir, entonces VES podría ceder a regañadientes la responsabilidad de proteger su cuerpo a su grupo. A partir de ahora, los avatares ni siquiera tenían un segundo mecho piloto de mecha a su nombre. Melkor advirtió a VES que le llevaría al menos un par de semanas entrevistar a posibles candidatos en Ventain. Debería ir a preguntar a algunas personas sobre sus pensamientos sobre los mechs de fusileros láser. Si bien VES podía llamar a Melkor, prefería dejarlo con sus deberes por el momento. En cambio, salió de su oficina y entró en la sala del taller. Todo parecía igual, aunque VES podía percibir vagamente algunas diferencias. Los bots organizaron el equipo y los suministros un poco más ordenados, y los técnicos mecánicos ya no parecían tan verdes. Un sentido palpable del deber irradiaba en el aire mientras todos trabajaban en la línea de producción principal. Jefe Cirilo. VES gritó mientras se acercaba al jefe técnico. ¿Cómo está el taller? El hombre sonrió a VES. Es mejor que la última vez. Como puedes ver, todo va tomando forma. El LMF continuó produciendo su etiqueta plateada Blackbeaks en este taller. Bajo el sólido liderazgo de Cirilo y los conocimientos de Carlos aprendidos de M, lograron optimizar el proceso de fabricación y reducir un poco el tiempo necesario para ensamblar un modelo. Eso suena impresionante. Comparado con el infierno que experimentó con los Valers, su propia compañía siguió la tendencia opuesta. Muy pronto, la fuerza laboral técnica de LMF podría competir con la DM y otros fabricantes de mech comparables. VES estaba muy agradecido de que el Arkansas State enviara a Cirilo a su empresa. De todos modos, la razón por la que hice una visita es porque quiero escuchar su perspectiva sobre los mechs de fusileros láser. Fusileros, eh, ese es el tipo de robot más común que existe. El jefe respiró hondo y alejó a VES del ajetreado taller. ¿Así que finalmente estás listo para sumergir a tu empresa en el negocio de vender estos mechs? Soy, sígueme, entonces. Llegaron a la oficina de Cirilo. Una vez que cerró la puerta, se volvió a Ciaves. ¿Sabes cuántos modelos mecánicos de fusileros están a la venta en la república? ¿Miles? ¿Decenas de miles? Tal vez incluso cien mil. Incluso si la mayoría de los diseños no se venden, y la gran mayoría solo vende un dígito de mechs, aún significa que enfrentará la competencia más dura imaginable. Ya veo. Tienes razón en eso. VES frunció el ceño mientras intentaba recordar todos los grandes diseños del mercado. Los caballeros ofensivos son raros, por lo que mi Blackbeak puede abrirse paso fácilmente en el mercado. No puedo esperar el mismo tratamiento para mi próximo diseño. Este fue un problema muy importante. La cantidad de competencia en torno a los mechs de fusileros láser llevó a luchas brutales entre los diseñadores de mechs. Muchos diseñadores quebraron porque no pudieron ofrecer nada convincente. Era imposible diseñar un mecanismo que superara los modelos convencionales de mecanismos vendidos por corporaciones transgalácticas extranjeras. La cantidad de pensamiento y optimización que se dedica a los mechs de fusileros ha alcanzado una altura increíble. Ni siquiera es posible que un diseñador de mechs de Flaide y Coalition presente un mejor diseño con los mismos materiales, por lo que es mejor que renuncies a eso ambición. Cyril básicamente le dijo que VES no podía competir contra los modelos convencionales diseñando un mecanismo mucho mejor. Simplemente no se podía hacer. ¿Qué pasa con el suministro interno? Hay una división sustancial entre los diseños originales y las variantes de los diseños convencionales. En este momento, las variantes son más populares. VES tenía una idea de por qué sucedió esto. Déjame adivinar. Los modelos convencionales son un poco demasiado caros o complicados de producir, por lo que los diseñadores mecánicos desarrollan una variante local hecha de materiales que son más fáciles de obtener. Eso es exactamente correcto. La razón más importante por la que los modelos convencionales no monopolizan todo el mercado de los robots es que su diseño incorpora materiales que no se pueden obtener fácilmente en nuestro sector estrella. Sus diseñadores están a miles de años luz de distancia, y tienen que diseñar un mecanismo que pueda acomodar tantos sectores estelares como sea posible. Las incompatibilidades son inevitables. Ahí es donde entran los diseñadores de variantes. VES licencian los modelos principales y les dan su toque local para que puedan ser producidos y vendidos por sus propias empresas. VES tuvo que admitir que sonaba como una vía infalible para el éxito. Siempre que un diseñador de MECH comprara la licencia de producción adecuada, podría vender una cantidad asombrosa de MECH en muy poco tiempo. Cyril señaló con el dedo a VES. Es bueno que no haya demasiados diseñadores de variantes en la República. Es demasiado costoso obtener la licencia de un diseño de MECH convencional. Todos los diseñadores de variantes que actualmente poseen tales licencias las obtuvieron a través de conexiones o circunstancias especiales. Ni uno solo de ellos pagó créditos para sus licencias. Incluso el gobierno no puede permitirse tal extravagancia. Los rumores flotaron en la red galáctica de que el costo inicial de una sola licencia de MECH convencional costaba tanto como 10,000 billones de créditos. Y eso fue solo para un diseño más antiguo. ¿Cómo podría VES competir contra las variantes derivadas de estos diseños ultra caros? Capítulo 338 Excepcional el nuevo resplandeciente de Lucky alcanzó una etapa crítica. Su superficie parecida a un hueso centelleaba y brillaba. Las líneas brillantes de color azul y pálido brillaron mientras las energías dentro se disparaban alarmantemente. Los efectos indirectos habían alcanzado una etapa tan volátil que SAS pensó que alguien atacó el taller. VES tuvo que volver a llamar a los guardias de seguridad antes de que confundieran el huevo de Lucky con una bomba. Estoy ocupado con un experimento. No entres a mi oficina. Asumiré toda la responsabilidad por este incidente. Con esa respuesta, los guardias retrocedieron de mala gana, aunque mantuvieron un ojo vigilante en la puerta de su oficina. VES aprendió la lección y desplegó su prayo a Sisild. No importa cuántas veces el huevo se convulsionara, ni una brizna escapó de la barrera del escudo de privacidad. El huevo comenzó a irradiar un resplandor verde espeluznante que latía como un latido del corazón. VES podía sentir el repiqueteo en lo profundo de sus huesos. Incluso su ciclo de energía interna interrumpió su tranquila rutina y comenzó a seguir el patrón pulsante. Todo esto asombró a VES. Sus ojos se abrieron como platos cuando su sexto sentido rozó sensaciones que sabían mucho a emociones crudas. Los pulsos siguieron acelerándose hasta que alcanzaron un punto álgido. Justo cuando parecía que el huevo estaba a punto de explotar, todo se detuvo cuando apareció una grieta en la cáscara. Una delicada pata blanca como un hueso emergió de las grietas. La actividad violenta se había detenido como si una bomba hubiera sido desactivada en el último segundo. Las pacas de Laki continuaron abriendo el huevo que ahora parecía muy quebradizo. Momentos después, la cabeza de Laki emergió de la grieta ensanchada. Sus ojos curiosos miraron a su alrededor hasta que se centraron en VES. Maullar. Laki se separó rápidamente del caparazón y se deslizó hacia VES como si no pesara nada. Uzz. VES tomó a su gato en sus brazos y le sonrió a su mascota. Finalmente ha subido de nivel. Maullar. A pesar del drástico procedimiento, Laki se veía igual que siempre. Su revestimiento exterior todavía consistía en una sustancia que se parecía al hueso de Rorach de alto grado. Esto le dio a su gato una apariencia exótica que no pudo evitar llamar la atención de las personas. Afortunadamente, Laki ya no brillaba, por lo que no llamaría demasiado la atención. VES trató de detectar cualquier otro cambio, pero no pudo ver nada que destacara excepto el tamaño. Laki había crecido un poco más. Era casi imperceptible, pero Laki creció un centímetro más. Esto no representó un gran cambio, pero indicó que Laki podría convertirse en un tigre algún día. Prefiero que te mantengas pequeño. Es más fácil alimentarte de esa manera. VES acarició el vientre de Laki con la cara, lo que provocó que su gato lo pateara. Ja ja ja, tendré que disfrutar esto mientras pueda. Miau miau. Una vez que terminó de abrazar a su gato, bajó a Laki y lo inspeccionó con la visión otorgada por el sistema, estado de la mascota, nombre, suerte propietario, VES Larkinson Rango, excepcional exclusivo nivel 3 habilidades. VES, excreción de gemas 3, garras de energía 2, manipulación de la gravedad y, regeneración y, sentidos agudos y, espiritualidad y, en general, la evolución de Laki resultó en un impulso sustancial de fuerza. VES no tenía dudas de que Laki se volvió más duradero y sus reservas de energía se hicieron más profundas. VES, incluso si el sistema no enumeró sus especificaciones exactas, VES ya sabía que esperar desde la primera vez que subió de nivel. Lo que fue diferente fue que el rango de Laki saltó de oro a excepcional. Esto obviamente indicaba que Laki se había convertido en una mascota mecánica más avanzada. Esto también se reflejó en las habilidades que se habían agregado a su página de estado. VES repasó brevemente las habilidades. Gemescretion 3 habló por sí mismo. Esta era la habilidad fundamental de Laki, y una que tenía el potencial de aportar mucho valor a VES. El salto de Gemescretion 2 a Gemescretion 3 no debería ser demasiado importante. Cada gema que Laki dejó en la caja de arena sólo aumentó el rendimiento de un robot en un par de porcentajes. Mientras Laki siguiera subiendo de nivel, sus gemas se volverían más formidables. En algún momento, VES podría cosechar gemas que aumentaron un atributo hasta en un 20%. El poder de las gemas de Laki realmente debería existir para entonces. Energy Clause 2 de Laki también subió de nivel. Si bien VES no tenía idea de que había cambiado, deberían poder cortar materiales aún más duros o durar un poco más. Todas las habilidades restantes parecían ser nuevas. VES trató de inspeccionarlos, pero descubrió que su poder de observación prestado era limitado. No importaba cuánto mirara esas habilidades, el sistema se negaba a mostrar una descripción de estas adiciones novedosas. Oh vamos. La subida de nivel de Laki había puesto al gato en un pedestal más alto. VES sospechó que se había quedado atrás. Laki avanzó al nivel 3 mientras yo todavía estaba atascado como aprendiz de diseñador mecánico. Esto puso a VES a pensar. El camino a Hurneyman fue difícil. El requisito previo más básico tenía que ver con sus habilidades. La forma más sencilla y directa de satisfacer esta condición era actualizar una habilidad al nivel superior. Los aprendices rara vez logran alcanzar tales alturas. Es más fácil acumular muchas habilidades de nivel oficial que tratar de avanzar una sola habilidad al estándar mínimo de un senior alardeado. Aún así, con lo que otros podrían tener dificultades, para VES era una cuestión de gastar puntos de diseño, estado, nombre, VES Larkinson Profesión, aprendiz de diseñador mecánico especializaciones, ninguna puntos de diseño, 223,356 atributos, fuerza, 1.3 destreza, 0.8 resistencia, 1.9 inteligencia, 1.8 creatividad, 1.9 concentración, 1.7 aptitud neural, F. Habilidades, ensamblaje, oficial, competencia de impresora 3D3, competencia de ensamblador 3, mecatrónica de batalla, aprendiz, dominio de Knight Mechie, negocio, aprendiz, ciencias de la computación, incompetente, ingeniería eléctrica, oficial, configuración de ruta estructural 3, almacenamiento de energía 4, conductores 3, matemáticas, oficial, mecánica, H. H Ohrneiman yuri rik jing 3 speed tuning 4, metalurgia, oficial, compresión de aleación 3, metafísica, incompetente, física, oficial, optimización de armas de energía dirigida 2, optimización de armaduras ligeras y, optimización de armaduras medianas 4, optimización de armas cuerpo a cuerpo 4, recuperación, aprendiz, señales y comunicaciones, oficial habilidades, superpublicación, disponible, se puede activar una vez al año. Evaluación, un diseñador de máquinas poshumano con una colección aleatoria de habilidades. BES acumuló tantos puntos de diseño en los últimos meses debido a la proliferación de su diseño Blackbeak. Tanto sus mecanismos virtuales como físicos disfrutaron de un éxito comercial. Le pareció interesante que obtuviera tanto DP de sus mecanismos físicos como de sus copias virtuales. Era la primera vez que experimentaba algo así. La razón principal de la falta de popularidad de Blackbeak fue que no podía ofrecer un desempeño poderoso a corto plazo. La actuación de Blackbeak en la arena fue bastante pésima. Solo se redimió en batallas más grandes como las instancias Bartorn 50 V50. Afortunadamente, las personas que compraron mechos físicos apreciaron las fortalezas de Blackbeak en dureza y resistencia. Las ventas se dispararon durante el pico de la campaña Glowing Planet y solo disminuyeron después de su conclusión. Según las proyecciones internas del departamento de ventas, la demanda de la etiqueta de bronce Blackbeak disminuiría lentamente a medida que se siguiera satisfaciendo la demanda limitada de caballeros ofensivos. Si bien esto significó que M pronto perdería su fuente de ingresos, LMC disfrutó de una mejor posición en el mercado. El mercado finalmente reconoce los esfuerzos que he hecho para asegurar la calidad de mis productos. Sus mechs de etiqueta dorada disfrutaron de un amplio renombre. Se habían convertido en auténticas piezas de colección. Todos los mechs de edición limitada que vendió en el Festival Vintage ganaron una cantidad sustancial de valor, los más caros incluso duplicaron su valor. A pesar de que la etiqueta plateada Blackbeak difería solo mínimamente de sus contrapartes menores de la etiqueta bronce, el mero hecho de que llevara la ilustre etiqueta de LMC se había convertido en un beneficio adicional para sus clientes. Esto es exactamente lo que quiero. VES trabajó duro para asociar su marca con calidad y artesanía. Tuvo que renunciar a muchas oportunidades para ganar dinero rápido en el camino, pero las semillas finalmente habían comenzado a dar frutos. Su objetivo actual debería ser reforzar esta asociación publicando más diseños con el mismo nivel de calidad. Una vez que el mercado local se acostumbró a sus estándares, VES pudo comenzar a publicar diseños más exóticos sin temor al rechazo. Esto tomará mucho tiempo para fermentar. Primero tengo que demostrar que el Blackbeak no es una casualidad diseñando un diseño mecánico de fusilero exitoso. VES volvió a centrar su atención en el sistema y entró en la página habilidades. La proyección cambió a una serie de árboles, todos los cuales seguían ramificándose como un delta de un río sin fin. Teniendo en cuenta que su objetivo era diseñar un robot de fusilero, VES se centró en las habilidades fundamentales que desempeñaron un papel más importante. Tanto la mecánica como la física son de vital importancia para los diseños de mechas de fusileros. La mecánica permitió a VES diseñar un marco saludable que sinergizó con el piloto y su estilo de pilotaje. El diseño de un fusilero mecánico requería una aplicación de mecánica completamente diferente a la de los caballeros. Los caballeros favorecían la fuerza bruta y la robustez. Sus marcos deben soportar muchos golpes y deben seguir funcionando incluso si sufrieron daños moderados. Los mechs de fusilero priorizaron la precisión y la delicadeza. Los mechs de fusileros humanoides deben adherirse estrechamente al físico humano para maximizar la transferibilidad de la habilidad de puntería de un piloto de mech. Battle Mechatronics también se aplicó a esto, pero VES primero debería actualizar sus habilidades principales, por lo que miró primero a mecánics. También puedo ir con física. La física profundizó más en la ciencia de cómo funcionaban los componentes y las armas de un robot. Mientras que la mecánica se ocupaba de los mechs como un solo sistema, la física los desglosaba en sus componentes constituyentes. El mayor beneficio de mejorar física fue que VES obtendría la calificación para jugar con armas láser del tamaño de un robot. Incluso si aprendió bastante sobre las armas láser al estudiar la investigación prohibida sobre los láseres gamma, VES todavía pousía una base superficial en comparación con los científicos clandestinos que dedicaron sus vidas a este campo. Mejorar su habilidad física también mejoró su capacidad para optimizar sus diseños. Podría programar y utilizar modelos matemáticos más complejos y ajustarlos sobre la marcha según sus necesidades. Sería capaz de obtener cierta competencia en algunos de los niveles más altos de física y hacer más avances en la comprensión de los efectos de los exóticos altamente energéticos. Tengo dos buenas opciones. ¿Cuál debo elegir? Cada elección enfatizó diferentes aspectos de un mecanismo. La opción más segura sería mejorar su mecánica. Un desarrollo sólido requería una base sólida, y VES no podía pensar en nada que pudiera vencer a Mechanics en términos de fundamentos. Aún así, a VES no le faltaba confianza en términos de mecánica. A pesar de su falta de subhabilidades en esta categoría, VES había desarrollado su habilidad mecánica a un nivel más profundo con la ayuda de su maestro y sus propias experiencias personales. Incluso se atrevió a decir que sus mecánicos podían mantenerse al día con los diseñadores de Metschourneyman reales. Actualizar mi física presenta beneficios más prácticos. Primero, la capacidad de modificar un rifle láser es poderosa. Segundo, mi capacidad para optimizar mis diseños también mejorará. VES se centró principalmente en lo primero, pero lo segundo también tenía mucho valor. Una mejor optimización le permitió cerrar la brecha con los diseños principales dominantes y sus muchas variantes. El único inconveniente de elegir physics era que VES podría no ser capaz de utilizar sus ventajas con otros tipos de Mech como skill missers. Siempre puedo mejorar mi habilidad de mecánica más adelante. En este momento, la física es más útil para mí. Actualizar una habilidad al nivel superior implicaba aprender al menos tres habilidades secundarias y completar una misión de actualización. Esta misión puede llevar algún tiempo. A VES le preocupaba que el sistema le sirviera para otra misión de varios meses. Ya tenía muchas tareas en su plato. Después de un par de segundos de vacilación, decidió morder la bala y gastar 100,000 de P en mejorar su física al nivel superior. Apareció un mensaje de misión, misión de actualización, misión, diseñar y fabricar un rifle láser gamma funcional dificultad, rango C prerequisitos, física, oficial. Descripción La esencia de un rifle láser gira en torno a convertir la energía en una forma que cause daño al objetivo. Las armas láser convencionales utilizan predominantemente la parte infrarroja del espectro electromagnético. Sin embargo, un diseñador de mecanismos no debe contentarse con permanecer dentro de los límites de las reglas artificiales. Explore el potencial de las armas láser y diseñe usted mismo un rifle láser gamma. Luego fábríquelo y pruebe el arma para verificar su desempeño. Premio, física, superior. La misión de actualización sonaba simple. El sistema sólo asignó una dificultad de cea esta tarea y ni siquiera vino con una condición de falla. El único problema era que VES no podía permitir que nadie descubriera lo que estaba haciendo. Producir armas láser gamma era tan malo como jugar con las armas nucleares. Esto es ilegal. Capítulo 339. Miedo al tabú. La seriedad con la que la MTA y la CFA hicieron cumplir las leyes sobre armas tabú asustó a todo el espacio humano. Prácticamente nadie, excepto los anárquicos, se atrevió a cruzar las dos organizaciones más grandes que custodiaban colectivamente a la humanidad. Era para su propia protección. Durante la era de la conquista, los humanos que conquistaron la galaxia estrella por estrella no tenían ningún resultado final. Con sus asombrosas naves capitales, no mostraron ningún remordimiento al bombardear planetas alienígenas altamente poblados hasta convertirlos en vidrio. Saturar un planeta con miles de misiles nucleares demostró ser el método más rápido, fácil y sucio para acabar con los extraterrestres de todo un planeta. Con el tiempo, la humanidad comenzó a ser más creativa, ya que a veces deseaba ocupar un planeta en lugar de convertirlo en una roca radiactiva sin vida. Experimentaron con enfermedades biológicas y sustancias químicas, así como con la radiación, como una forma de limpiar un planeta sin volverlo inhabitable. Los resultados fueron decididamente mixtos, pero eso no disminuyó el entusiasmo de la humanidad por estos juguetes destructivos. Al final de la era de la conquista, la humanidad dejó de expandirse hacia afuera y comenzó a enfocarse hacia adentro. Las contradicciones internas estallaron constantemente y los terranos estancados se enfrentaron a una revuelta entre sus propias filas, lo que finalmente condujo al nacimiento del nuevo imperio Rubart. Estas guerras intensas y altamente destructivas ocurrieron principalmente en el espacio. Los buques de guerra dominaban el vacío. Enviar fuerzas terrestres para invadir un planeta resultó ser una operación laboriosa. Tomar el control de la población y los activos de un planeta extranjero a menudo cuesta demasiado tiempo y esfuerzo. Los invasores encontraron más convenientes si provocaban una lluvia de destrucción masiva y acababan con una cuarta parte o la mitad de la población del planeta. La humanidad comenzó a convertir sus armas de destrucción masiva en su raza. Las tragedias que siguieron no se pueden contar incluso hasta el día de hoy. Demasiadas atrocidades ocurrieron en este periodo para seguir la pista. Una vez que un estado comenzó a arrojar armas de destrucción masiva contra otro estado, la enemistad que surgió entre los dos se volvió irreconciliable. Tú me golpeas, yo te devuelvo el golpe. Las víctimas atacaron con el doble de fuerza y acabaron con todos los planetas habitados que pudieron alcanzar. Los historiadores habían proyectado que la humanidad esparcida por la mitad de la galaxia perdió más del 10% de su población total en un lapso de 50 años. 10% puede no parecer mucho, pero esto equivalía a muchos billones de vidas desperdiciadas. La gran cantidad de muerte y destrucción cambió el curso de la historia y amenazó con convertirse en una plaga provocada por el hombre. Era fácil empezar una pelea. Era imposible detenerlo una vez que el ciclo de la venganza comenzaba a girar. La aparición del primer robot pilotado por el legendario Maclio acabó con todo. Su aparición, junto con algunos otros factores, condujo a la formación de la Asociación Comercial de Mechs y la Alianza de la Flota Común. Las dos organizaciones anunciaron la era de los Mechs. Su fuerza asombró a los estados conflictivos y reprimió a los partidos rebeldes que querían seguir usando sus armas de destrucción masiva. El espacio humano descubrió rápidamente que no era una buena idea provocar su ira. Dos cambios importantes ocurrieron al comienzo de la era de los Mechs además de la prohibición de las armas de destrucción masiva. Primero, CFA asumió la responsabilidad exclusiva de defender el espacio humano contra los imperios alienígenas que lo presionaban desde todas las direcciones. Confiscaron directamente todas las naves de guerra y formaron su propia floca de defensa tripulada por una variedad de humanos en toda la galaxia. Los estados perdieron el derecho a librar sus guerras internas con barcos armados hasta los dientes con armamento colosal. Era demasiado costoso reemplazar los barcos caídos, especialmente porque cada uno de ellos costaba una fortuna sustancial. Las naves capitales requerían una cantidad extravagante de mano de obra y recursos para producir. La destrucción y pérdida de cada buque de guerra importante debilitó la capacidad de la humanidad para resistir las incursiones alienígenas. Por lo tanto, a la CFA se le había encomendado la tarea de preservar estos activos tanto como fuera posible. El segundo cambio giró en torno a la promoción del uso de Mechs como el principal modo de guerra. Ya no se permitiría que las naves capitales orbitaran un planeta y lo bombardearan hasta el olvido con enormes cañones o láseres destructivos. La transición a los Mechs resultó ser muy accidentada. Además de la tecnología inmadura que sustentaba el funcionamiento, los estados también encontraron que el mecanismo era una plataforma de armas mediocre. Comparado con el poder destructivo de una nave capital, un solo robot era una hormiga. La MTA derrocó a muchos estados antes de que la humanidad aprendiera la lección. VES recordó los últimos 200 años y suspiró. En este momento, vivimos en la era de los Mechs. No había lugar para un arma prohibida como un rifle láser gamma en la sociedad actual. Solo los piratas más depravados y degenerados usaban tal cosa, y nunca duraron mucho. En verdad, la destructividad de los láseres gamma o grassers no podría compararse con el poder de una bomba nuclear. El tipo de arma funcionó mejor en el espacio donde solo podía amenazar a las naves espaciales o la estación espacial. Por varias razones, la MTA y la CFA agregaron cualquier arma láser que armara algunas de las frecuencias más altas del espectro electromagnético a la lista de armas Tabu. VES tuvo que aceptar su postura sin dudarlo. ¿Qué podría hacer él solo? Debería visitar la sucursal de la MTA en Claude y Cartén y pedir una excepción para crear un arma de destrucción masiva debido a una misión. Me dispararán en pedazos antes de que pueda decir otra palabra. VES negó con la cabeza. Eso si no me capturan y me torturan hasta la muerte. Esta espinosa misión de actualización obligó a VES a trabajar solo. Absolutamente no podía confiar en una sola persona excepto en la aquí. Incluso sus técnicos de mayor confianza, como Carlos o el jefe Cyril, se volverían contra él en un santiamén si mostrara algún interés en producir un arma prohibida. El miedo al tabú se había arraigado profundamente en la actualidad. Olvídate de diseñar un arma así. Fabricarla sin alertar a nadie es el mayor problema de esta misión. VES nunca viajaba sola hoy en día. La gente lo vigilaba constantemente y, aunque podía ofuscar sus métodos de observación con su escudo de privacidad, no impedía que los ojos desnudos vieran lo que estaba haciendo. Ejecutar su aumento sigiloso era demasiado costoso para considerarlo. Su sigilo solo se mantuvo durante 5 minutos antes de que su comunicador se quedara sin energía. VES apenas podía trabajar en intervalos cortos de 5 minutos, especialmente cuando comenzó su fabricación. La mejor solución por ahora sería viajar a algún lugar remoto con una impresora 3D. Siempre que pudiera hacer el acto sucio en medio de la nada, el sistema no discutiría con él mientras fabricara una copia exitosa. VES pensó en sus dos líneas de producción en ese momento. La nueva línea de producción que giraba en torno a la impresora de Dortmund era absolutamente esencial para la LMC. Sin embargo, el mayor había sido relegado a una línea de respaldo. Los técnicos mecánicos utilizaron principalmente la impresora de segunda mano y el sistema de ensamblaje para practicar sus habilidades, fabricar algunos componentes de reemplazo o realizar algunos trabajos ocasionales. En otras palabras, a nadie le importaba más. Un plan formado en su mente. Para diseñar y fabricar un rifle graser en paz, planeó traer la impresora de segunda mano junto con una serie de suministros y materias primas y mudarse a un planeta, luna o asteroide remoto y trabajar sólo desde allí. VES pensó que podría acomodar todo lo que necesitaba en el Barracuda, aunque apenas. La impresora ocupaba la mayor parte del espacio con diferencia, pero en la bahía de carga debería quedar suficiente espacio para un par de contenedores más pequeños llenos de suministros. Fabricar un rifle no consume muchos recursos. No tengo que traer demasiados. Surgió una complicación cuando VES trató de formular qué recursos debería traer. Si adivinó mal y terminó perdiendo un recurso vital para producir un rifle graser, entonces tuvo que detener todo el proyecto y llamar al Barracuda para enviar los materiales faltantes, lo que desperdició un tiempo valioso y corría el riesgo de ser descubierto. Calculó que todo el proceso de diseño y fabricación no debería llevar mucho tiempo. En condiciones ideales, podría manejarlo en una semana. La necesidad de mantener el secreto consumió incluso más tiempo que el proceso real. Si VES quería aplicar su física mejorada a su próximo diseño mecánico de fusilero, entonces no tenía más remedio que retrasar su diseño varias semanas. Consideró saltarse esta problemática misión de actualización por ahora, pero finalmente decidió tomarse el tiempo extra para llevarla a cabo. Necesitaba todas las ventajas posibles para reducir la brecha con su competencia. Casi ningún aprendiz de diseñador de mechs logró encontrar su lugar en el mercado sobresaturado de mechs de fusileros. A pesar de que muchos compradores compitieron por los mechs, incluso más vendedores les vendieron sus productos. La vertiginosa cantidad de opciones significaba que los nuevos diseños apenas atraían la atención a menos que ofrecieran algo convincente. VES sabía que sus habilidades actuales sólo le permitirían diseñar un robot con un rendimiento inferior al del modelo principal. Incluso Horneyman Mech de Signers no había podido competir de frente contra estos diseños altamente desarrollados. Los únicos casos exitosos en los que tuvieron éxito fue cuando sus diseños llenaron un nicho por pura fuerza. VES vio esperanza en este enfoque. El requisito previo, por supuesto, era actualizar una habilidad a nivel superior. Antes de llegar a algún lugar seguro y aislado, VES no podía arriesgarse en absoluto a comenzar su trabajo de diseño en un armadraser. «Creo que será mejor que ponga a rodar la pelota», murmuró para sí mismo y cerró la página. En la hora siguiente, VES llamó a la Capitana Silvestra para que abandonara lo que sea que estuviera haciendo el barracuda y regresara a Chloe Carton. También organizó el transporte de la vieja impresora de segunda mano y una serie de suministros y materias primas. Mientras sus trabajadores se rascaban la cabeza y se preguntaban por qué el jefe quería llevarse la impresora, VES informó a su empresa de su breve ausencia. Como de costumbre, su director de operaciones, Jake, desaprobó su excursión al azar. «Esto es muy irresponsable. Pensé que teníamos claras las consecuencias de cualquier otra aventura. No sé qué estás haciendo, pero un diseñador jefe que falta constantemente no es una buena señal de que el LMC es estable. ¿Acaso importa la estabilidad? VES réplico. No tenía la intención de que nadie lo persuadiera de su curso. Esta no es una empresa pública. No tengo que responder ante ningún accionista, excepto ante mí mismo. Lo que estoy a punto de hacer es por el mejoramiento de LMC. Una vez que regrese, seré más que capaz de diseñar un fusilero mecánico fuerte y comercialmente viable». Jake tuvo que creer en su palabra. «El anciano todavía lo miraba con desaprobación. Trate de mantenerse en contacto a través de la red galáctica si puede. Incluso si se dirige a algún lugar aislado, nos gustaría saber que está físicamente seguro. Es probable que sea un problema. Estaré trabajando lejos de la civilización. No puedo permitir que nadie se quede cerca de mí, incluida la barracuda. Estaré fuera del alcance de su nodo de entrelazamiento cuántico, así que gané no podré acceder a la red galáctica ni llamar a nadie con mi comunicador durante este periodo. En su planificación, Barracuda solo lo controlaría una vez cada pocos días en caso de que necesitará pedir más materias primas. El resto del tiempo, su corbeta debe permanecer lejos de su lugar de trabajo para evitar que sus actividades se filtren a los espías. Ves nunca olvidó quién hizo el barracuda en primer lugar. Ganó el barco después de ganar la final en la competencia abierta de Lehemar. El Instituto de Tecnología de Lehemar podría haber colocado todo tipo de micrófonos y dispositivos de escucha en el barco. Incluso Ducky no pudo hacer nada al respecto, ya que esas características estaban integradas en la nave en un nivel central. El mejor seguro sería enviar el barco lejos mientras él trabajaba. Relájese, señor Jake. No iré a ningún lugar peligroso esta vez. Elegiré el sistema estelar más silencioso y olvidado de la república y haré lo mío durante un par de semanas. Nada saldrá mal, se lo garantizo tú. Capítulo 340. Efectos Dominó el salón de clases generalmente bullicioso en la academia cayó abruptamente en silencio. Todos los potentados se sentaron erguidos mientras un piloto mecánico uniformado caminaba frente a la clase. Los ojos de Joshua brillaron cuando vio al apuesto hombre. El hombre barrió su vista hacia los niños y niñas y mentalmente sacudió la cabeza. ¿De qué servía visitar a estos adolescentes? Estaban al menos a 5 años de estar calificados para pilotar mechs. Aún así, tenía sus órdenes. Este es un momento de guerra. El reino de Bessia nos ha invadido una vez más, y es el deber de cada ciudadano repelerlos con lo mejor de su habilidad. Como cadetes mecánicos, su momento aún no ha llegado, pero ese no es el momento. Discúlpate por holgazanear. El Mechcorps está en primera línea para que los niños como tú puedan entrenar en paz. No desperdicies su sacrificio y sigue mejorando tus habilidades. La república depende de ti. Todos los niños y niñas sacaron pecho con orgullo. Una verdadera ola de entusiasmo pasó por los cadetes al imaginarse vistiendo el uniforme de piloto de Mech algún día. Cada regimiento de Mechs utilizaba un esquema de uniforme diferente, lo que generaba mucha variedad en el cuerpo de Mechs. El propio Joshua sólo reconoció a un par de ellos, y el uniforme negro y amarillo del hombre eludió su conocimiento. Como potentado de la república, los más talentosos de ustedes son atesorados por nosotros. Ciertos individuos aquí se han distinguido en su entrenamiento. Estoy aquí para invitar a algunos de ustedes a acompañarme de regreso a Venteime e inscribirse en uno de sus programas más importantes prestigiosas academias en un programa de entrenamiento de vía rápida. No mentiré, será difícil y la cantidad de abandono será alta, pero si incluso uno de ustedes persevera, tendrá un futuro brillante por delante en el cuerpo mecánico. La mayoría de los cadetes fruncieron el ceño o gruñeron. Conocían sus puntajes lo suficientemente bien como para darse cuenta de que no calificaban para un programa tan extravagante. En cambio, dirigieron su atención a Joshua y un par de otros compañeros de clase talentosos. De todos ellos, su desempeño se destacó más. Cadetes Joshua, Liz y Maye, se les considera elegibles para aprovechar esta oportunidad. Están dispuestos a servir a la república. Estamos. El piloto mecánico sonrió. Enviaremos un paquete de información a tus padres. Siempre que tus padres den su consentimiento para el programa, serás elegible para postularte. El resto del salón de clases envidiaba a Joshua y al resto. Ninguno de ellos obtuvo una puntuación muy buena en sus cursos de formación. De hecho, su academia en realidad se clasificó en la parte inferior de la república. No se pudo evitar ya que Claude Bicarten carecía de una rica escena mecánica hasta hace poco. La fundación de la LMC y su posterior ascenso cambió todo eso. De repente, su adormecido planeta rural se convirtió en un semillero local para Metsch cuando el LMC salió de su caparazón con el lanzamiento del aclamado modelo Blackback. La ascensión del fabricante de robots inició un mar de cambios. La política local se había convertido en un lío, mientras que la afluencia de ingresos fiscales revitalizó los servicios públicos. Culturalmente, los ciudadanos insulares de Claude Bicarten finalmente se abrieron a la república en general. Una vez alimentado, la fiebre mecánica se salió de control. La entusiasta generación más joven acudió en masa al LMC como patos y se convirtió en un fanático acérrimo de la compañía. Los potentados entre ellos formaron un club de fans virtual llamado LMC Association. Establecieron una presencia en todos los juegos virtuales, incluido Iron Spirit. Joshua debe gran parte de su éxito reciente a la asociación y al juego. La única razón por la que mejoró tan rápidamente fue que quería pilotar los mechs virtuales con estrellas más altas de la LMC. Beslar Kingston publicó un puñado de robots virtuales en su breve carrera. Con el tiempo, los miembros de la asociación acudieron en masa a un modelo dominante en cada nivel. Se convirtió en una especie de insignia de orgullo si los miembros podían dominar todos los robots más vendidos. Actualmente, la lista incluye los siguientes mecanismos. 1 Estrella, Fantasia 2R Serapim, Tirador Aéreo 2 Estrellas, Toku 1S Old Soul Fusilero de Emboscada 3 Estrellas, HPL 100S y Unblock Caballero 4 Estrellas, FFL 25P Darkspear, Robot Asesino 5 Estrellas, CA1-C2 Mark Antony Mark II, Hybrid Knight. Los bulliciosos miembros de la asociación generalmente llegaron a un amplio consenso sobre los primeros cuatro mecanismos. Cada uno de ellos representaba los mejores mechs de su nivel. La mayoría consistía en los últimos diseños virtuales del señor Larkinson. El único lugar en el que los miembros no pudieron ponerse de acuerdo fue el Mark Antony Mark II. Como Hybrid Knight, era difícil de pilotar. Sólo los miembros mayores de la asociación habían llegado a la Liga Dorada, donde podían desbloquear la capacidad de pilotar un robot de cinco estrellas. Y todos encontraron dificultades significativas al tratar de controlar las numerosas armas del Mark II. Hablando con franqueza, el mecanismo virtual Blackbeak lanzado recientemente era mucho más adecuado como mecanismo de póster para el nivel de cinco estrellas. Como un robot mecánico puro, carecía de los sistemas de armas complicados y descoordinados del diseño anterior. Si bien no le fue muy bien en los duelos a pequeña escala, aún encontró un lugar respetable en Burnthorn Instances y otros modos de juego más grandes. El único problema era el precio. Como diseño premium, Blackbeak se vendió por una cantidad ridícula de oro o créditos reales. Sólo un puñado de jugadores veteranos acumularon suficiente oro para intercambiar por el mecanismo. El resto sólo podía mirar con envidia. En cualquier caso, Joshua había trabajado duro los últimos dos años. Desde que se encontró por primera vez con los robots de Chasing Clouds, no tenía idea de que estaba pilotando un producto de un héroe local. Después de que el señor Larkinson adquiriera prominencia, su impulso por dominar los mecanismos del señor Larkinson se había convertido en una obsesión profundamente arraigada. A su edad, todavía debería estar languideciendo en la Liga de Bronze Superior o en la Liga de Plata Inferior. En cambio, se disparó hacia arriba hasta que finalmente rompió la Liga Dorada. Su arduo trabajo dio sus frutos. En el momento en que ascendió a la Liga Dorada, gastó instantáneamente los créditos que había estado ahorrando hasta el momento en una copia virtual del robot Darkspear, que había ganado cierta notoriedad en la escena del robot Bentaym. Joshua saboreó la felicidad mientras piloteaba el robot asesino. Utilizó las habilidades que obtuvo al dominar Old Soul y logró una buena cantidad de éxito con el robot asesino. Aún así, había sido difícil los primeros meses. Su clasificación cayó mientras luchaba por adaptarse al ritmo más alto de la Liga Dorada. Su cuenta de juego incluso volvió a descender a la Liga Plata en algún momento, pero las habilidades que aprendió de la Liga Superior de Alta Presión le permitieron volver a la Liga Oro en un breve periodo de tiempo. Su desempeño en el juego se reflejó en su desempeño en la Academia. Joshua se sentó en la cima de su año en la Academia. Casi nadie de su edad podría igualarlo en un duelo. Para ser honesto, Joshua solo aceptó la invitación para asistir a una Academia de Elite en Bentaym porque podría ascender más rápido en su ranking. Podré pilotar los mechs de 5 estrellas del Sr. Larkinson antes y voy a Bentaym. Si el piloto mecánico que visitó su clase escuchara esas palabras, le retorcería el cuello a Joshua. Los besianos han invadido las fronteras de la República y todo lo que puedes pensar es en jugar un juego. Al otro lado de Claude y Carten, Joshua consistía en un pequeño número de cadetes mecánicos que recientemente mostraron ser muy prometedores. Cada uno de ellos debió su mejora al LMC de alguna manera. La pasión que la compañía mecánica generó entre sus fanáticos había encendido un fuego dentro de sus corazones. Si el LMC inicialmente avivó el fuego, entonces Walters Valers avivó las llamas. Su participación y posterior regreso de la campaña Glowing Planet había capturado las mentes de los lugareños. La proliferación de grabaciones de los balleneros y muchos otros participantes en la lucha por asegurar los recursos del planeta resplandeciente había capturado las mentes de todo el sector estelar de Comodo. Parecía un drama de aventuras. Los Valers llegaron al Glowing Planet y sobrevivieron a varias crisis antes de regresar cojeando a casa con una enorme olla de oro. Miles de millones de créditos fluyeron a su cuenta, y en las primeras semanas organizaron fiesta tras fiesta. El planeta entero se deleitaba con el éxito de la pandilla. Solo un puñado se quedó quieto ante las pérdidas. Walter, Dietrich, Fada y los demás cuadros consolaron en silencio a los supervivientes y apartaron 200 millones de créditos para sus pensiones. Era lo mínimo que podían hacer, y de todos modos ahora no les faltaba dinero. Una vez que la fiesta se calmó, se produjo una discusión contenciosa dentro de la pandilla. Algunos de los miembros mayores querían retirarse con sus riquezas, mientras que otros querían continuar la buena lucha pero con mejores mecanismos. No hemos luchado durante años en el barro por un gran resultado como este. Preguntó un miembro mayor. Mira cuánto ganamos. Somos más ricos que la mayoría de las empresas en este momento. Apuesto a que valemos incluso más que el LMC en este momento. El momento de pilotar mechs ha terminado. En todo caso, podemos contratar a otros para pilotar mechs en nuestro lugar. Aunque un par de miembros estuvieron de acuerdo con esa posición, Dietrich rápidamente golpeó con el puño la mesa de conferencias. Es retirarse en todo lo que puede pensar, entonces siga adelante y váyase, pero no espere obtener una gran parte del premio. Este dinero pertenece a los valers. En lo que a mí respecta, este es el momento en que nuestro la pandilla puede florecer. Con los pesianos llamando a nuestras fronteras, lo último que debemos hacer es derribar nuestros robots. La discusión fue de ida y vuelta para ambos lados. Mientras que muchos balleneros querían dejar atrás su antigua profesión, otros querían expandir su organización y volverse más formidables a los ojos de todos. Estos miembros incondicionales no podían imaginar una vida de paz y ocio. Una vez que las dos partes entraron en un punto muerto, Walter finalmente intervino. Waters Valers continuará hasta que todos caigamos muertos o abandonemos. Aquellos de ustedes que quieran retirarse pueden hacerlo. Si lucharon junto a mí en el planeta resplandeciente, entonces me aseguraré de que se ganaron su parte justa. En cuanto a el resto, no esperen que seamos generosos. De hecho, un número considerable de miembros que abogaban por la jubilación anticipada se habían quedado atrás en Claude y Carton. Nunca derramaron su sangre en nombre de los balleneros. En cambio, miraron con avidez las decenas de miles de millones de créditos que los balleneros habían ganado con la venta de su botín minero a la República. Las palabras de Walter instantáneamente rociaron su codicia. La mayoría de los aprovechadores se calmaron posteriormente y no expresaron más interés en jubilarse. Cada uno de ellos sólo podía esperar recibir unos 50.000 créditos, lo cual era una miseria. En cambio, Walter trató con más sinceridad a quienes vivieron la dura campaña en el planeta resplandeciente y querían irse por una u otra razón. Aunque los ballers aún conservaban la mayor parte del pozo, Walter emitió mil millones de créditos a los jubilados, convirtiéndolos a todos en envidiables jubilados. Una vez que todos los que todavía expresaron su deseo de irse se fueron, Walter se dirigió a los leales que se quedaron con su organización. No te mentiré. Gran parte del dinero que hemos ganado se gastará en meches, naves y equipos. Si crees que podrás beber las mejores bebidas y comer arroz en la nube en todos los sentidos, entonces estás equivocado. Tenemos una oportunidad de por vida para convertirnos en un equipo de élite y no la desperdiciaré desperdiciándola en lujos. Nadie se opuso externamente a su decisión, aunque muchos miembros se quejaron en sus corazones por la excesiva frugalidad de Walter. En los próximos meses, fortaleceremos nuestra fuerza. Nuestra primera orden del día es completar nuestra lista y expandir nuestro alcance. Espero que podamos aumentar nuestros números hasta el punto en que podamos desplegar mil meches a la vez. ¿Mil mechas? Era medio regimiento. Tantos meches convertirían a los ballers de un matón rural en una potencia regional. Aunque nunca podrán superar a los tres tiranos que gobernaron Bentayn, tales números les dieron la calificación para competir sobre otros sistemas estelares menores. Cada atuendo que regresó intacto del planeta resplandeciente experimentó transformaciones similares. Estas pandillas afortunadas y cuerpos de mercenarios superaron con creces a sus rivales y competidores y comenzaron a reclutar en masa. El equilibrio de poder en la región de Bentayn cambió decisivamente a su favor. Capítulo 341. Arreglos en los últimos días, BES cumplió con la mayor cantidad de deberes posibles. Discutió y aprobó los planes de expansión con los funcionarios de la empresa. En particular, aprobó la adquisición de dos nuevas líneas de producción para el nuevo complejo de fabricación de LMC. Debido a la falta de efectivo disponible, la compañía tendría que endeudarse por una suma de 4.000 millones de créditos, pero esto era fácilmente soportable ya que los modelos Blackbeak todavía se vendían como pan caliente por ahora. También realizó su entrevista con Mercenari Central en su oficina. La entrevista fue mucho más relajada que la que tuvo con el heraldo de Rimbar de Star. BES habló principalmente de algunos lugares comunes y destacó constantemente los beneficios del modelo Blackbeak. Hizo todo lo posible para no tropezar consigo mismo pronunciando una metedura de pata. En general, la entrevista con Mercenari Central había sido en gran medida olvidable. El LMC y sus socios sólo recibieron un pequeño aumento en los pedidos de los modelos Blackbeak. BES trató principalmente la exposición pública como una forma de plantar algunas semillas en los suscriptores de la publicación. No todos los mercenarios estaban cortos de meches en este momento. Una vez que la guerra se intensificara, sus pérdidas comenzarían a acumularse. BES esperaba que recordaran sus palabras y echaron un vistazo más de cerca al Blackbeak. Es difícil generar más interés en mi producto en este momento. La exageración se ha calmado. El Blackbeak dejó de ser noticia entre el público. El mercado se había trasladado a juguetes más brillantes que salieron en el último mes más o menos. Aún así, muchos profesionales conocían Blackbeak y lo que podía ofrecer a sus propietarios. Incluso si sus ventas comenzaron a caer, todavía no se habían reducido a un solo dígito. Después de la entrevista, BES se puso en contacto con Melkor, quien viajó a Ventaini y le indicó que manejara los avatares de Mith por sí mismo por el momento. ¿Tienes algún problema para reclutar pilotos prometedores? Melkor hizo una mueca ante la proyección. Para ser honesto, llegué demasiado tarde. El cuerpo de Mech y el cuerpo de mercenarios se han apoderado de casi todos los pilotos de Mech competentes disponibles para contratar en los meses anteriores. Los únicos que quedan son fallas o tienen una marca negra en su registro. Tómese su tiempo, entonces. No me importa si tiene que esperar unos meses para reunir 7 u 8 buenos pilotos mecánicos. Este primer lote de pilotos mecánicos formará el núcleo de los avatares de los mitos. Es de vital importancia saber que podemos confiar en ellos para guiar a nuestros futuros reclutas. Entiendo, BES. De hecho, estoy llegando más allá de la república en este momento. Todavía hay algunos pilotos de Mech extranjeros prometedores que expresaron cierto interés en trabajar para un diseñador de Mech. A los pilotos de Mech generalmente les gustaba trabajar con diseñadores de Mech exitosos. A diferencia de los mercenarios, no tenían que ir de un trabajo a otro, sino que pasaban la mayor parte del tiempo en un solo lugar. Solo tenían que salir a hacer algunos mandados una vez cada pocos años. A diferencia de las fuerzas de la compañía, los pilotos de Mech directamente empleados por un diseñador de Mech a menudo recibían un trato preferencial con respecto a los Mech que tenían que pilotar. Los diseñadores de Mech siempre obsequiaron a sus protectores más leales con sus mejores obras. BES no fue una excepción en este sentido. Con el tiempo, planeo combinar toda la lista de avatares de Mech con sus propios diseños. ¿También has hecho una selección de Mech? Todavía no. Estoy mirando un puñado de modelos, pero es difícil para mí decidir con cuáles debo quedarme. Me ayudaría si pudieras decirme cómo planeas usar los avatares de Mech. Los avatares actuarán ante todo como mis guardaespaldas. Deben tener la capacidad de actuar como mis defensores y repeler a cualquier Tom, Dick y Harry que quiera dispararme con sus Mechs. La segunda prioridad es poder ir a una expedición en entornos peligrosos lejos de la civilización. Piense en el planeta resplandeciente o Graining 4. Los pilotos mecánicos de los avatares del mito deben estar mentalmente preparados para emprender este tipo de viajes arduos. Melkor suspiró. Puedo reunir fácilmente a algunos pilotos mecánicos que están ansiosos por asumir el deber de guardia, pero este último es mucho más difícil de manejar. No muchos pilotos mecánicos talentosos están ansiosos por jugar con sus vidas. Todos conocen el peligro eso es inherente a cada expedición a lo desconocido. Haré que valga la pena. Puedes ofrecer tanto salario y beneficios como quieras, aunque espero que no te desvíes demasiado de las tarifas predominantes del mercado. Todo el mundo tenía un precio. Mientras arrojaran suficiente dinero, Bess y Melkor seguramente podrían atraer a algunos pilotos mecánicos pobres pero codiciosos con algunas habilidades. Bess colgó a Melkor después de discutir algunos detalles más. El tema de los avatares del mito no podía precipitarse. No era como si los necesitara en este momento, especialmente porque estaba a punto de embarcarse en un viaje en solitario al medio de la nada. Además de sus deberes, Lucky a menudo lo seguía mientras iba y venía. Desde que alcanzó el nivel 3, Lucky probó sus nuevas habilidades con la curiosidad de un niño. La mejora más drástica tuvo que ser su manipulación de la gravedad. Con él, Lucky finalmente ganó la habilidad de volar. En los primeros días, Lucky a menudo corría por el aire como un delfín en el agua. Lamentablemente, su control no había alcanzado su entusiasmo y, a menudo, aplastaba su cuerpo contra una pared o algún mueble. Todos se rieron cuando eso sucedió, incluso Bess. Lucky no había resultado herido, por supuesto. Incluso si volaba lo suficientemente rápido como para lastimar a un gato vivo, su cuerpo basado en huesos de rolach podría soportar mucho castigo. Lucky, deja de volar tanto. Estás dañando los muebles. Maullar. Su gato lo ignoró y siguió nadando en el aire. Mientras Lucky comenzaba a acostumbrarse a controlar sus movimientos manipulando su gravedad, Bess dispuso algunos planes que el LMC debería seguir en su ausencia. No estoy seguro de que estemos listos para mudarnos al nuevo complejo de fabricación. Aún falta un mes para que termine. Jake respondió después de recibir el último plan. No podemos retrasar nuestro movimiento por mucho tiempo. Bess respondió. La guerra ya ha estallado. En las guerras Bright Messia anteriores, los besianos siempre enviaban flotas de asalto para atacar la infraestructura republicana vulnerable. Para bien o para mal, somos parte de la industria de guerra de la república y un objetivo válido. La idea de un ataque siempre había permanecido en el fondo de la mente de todos, pero nadie realmente consideró que los besianos dejarían una flota para atacar su magro taller. Jake no podía creer que los besianos recurrieran a tal cosa. Solo tenemos una sola línea de producción después de que desmantelaste la vieja impresora. Hay muchos otros fabricantes de mechas que contribuyen mucho más a la defensa de la república. Todas esas compañías con cuatro o más líneas de producción no son estúpidas. Ya reforzaron las fuerzas de su compañía para disuadir cualquier incursión. Los besianos no enviarán demasiados robots en sus flotas de asalto, por lo que tienen que elegir sus objetivos con cuidado. Nuestro antiguo taller es un blanco fácil a sus ojos. Incluso si no somos mucho por ahora, podría ser diferente en el futuro. Ya veo, es posible que quieran desviar algunos recursos hacia nosotros para estrangularnos en nuestra cuna. La industria mecánica consideraba al LMC como un fabricante de mecanismos prometedor. Mientras Ves no cometiera errores y siguiera publicando diseños de calidad, su ascenso ya era un hecho. Naturalmente, a los besianos no les gustaría eso. Pondré mi apoyo detrás de la mudanza. Me aseguraré de que el complejo de fabricación esté listo y funcionando dentro de dos meses. El tiempo apremiaría y los percances iban a ocurrir, pero Ves realmente priorizaba la seguridad de todos. Cuanto antes se mudaran a su complejo fortificado, más seguros estarían todos. Ves no tuvo que organizar muchas instrucciones importantes después de eso. Además del desarrollo de nuevos diseños, la empresa funcionaba sola, exactamente como a él le gustaba. Solo dedicó un tiempo a emitir algunos recordatorios a la directiva. Será mejor que no tomen ninguna decisión importante sin su presencia. Tener a Baun a bordo ya fue bastante malo. No aceptaré más disensiones, ni siquiera de mi abuelo. Aunque estaba resentido con su abuelo por apoyar ese movimiento, Ves no tuvo las agallas para denunciarlo. Evitó a su abuelo y aparentemente se olvidó de él durante su breve estadía en Clodicarten. El día de su partida, se trasladó al puerto espacial y a bordo el Barracuda con solo Lucky como acompañante. Cuando llegó a la escotilla, se dio la vuelta y contempló su planeta. Es demasiado pronto para que me vaya de nuevo, pero no tengo otra opción. Necesito hacer esta misión solo. Una vez que guardó su equipaje, entró al puente. La capitana Silvestre ya dio instrucciones al Barracuda para que despegue hacia el espacio. La corbeta apenas retumbó cuando escapó del pozo de gravedad de Clodicarten, lo que fue un testimonio de su tripulación bien entrenada. Veo que todos ustedes están haciendo un buen uso de su entrenamiento reciente. Señor Larkinson, bienvenido a bordo. Silvestre le hizo un gesto con la cabeza desde el asiento del capitán. Aún no nos has dicho a dónde quieres que vuelemos. ¿A dónde quieres ir? Establece un curso para NCVFG 3438 por ahora. Te mostraré el siguiente salto una vez que lleguemos al siguiente sistema estelar. NCVFG 3438 era en realidad una enana roja sin vida sin apenas ningún planeta a destacar. La galaxia contenía innumerables enanas rojas, y la mayoría de ellas no tenían nada de valor. Solo formaron un punto de transición algo conveniente para los barcos que buscan evadir la atención del público. Sí, sí, jefe. Estableceré nuestro próximo destino en NCVFG 3438. Nuestro tiempo estimado de llegada es de dos días. Ves ya había planeado su ruta en cuatro paradas diferentes, cada una de las cuales constaba de cuatro sistemas estelares abandonados o vacíos. Había demasiados de estos sistemas estelares para contarlos, incluso en un lugar desolado como el sector estelar de Cómodo. Aunque sabía que la República y otras fuerzas escondían algunos equipos de observación en estos sistemas estelares, siempre que su tripulación pusiera en práctica sus alardeadas habilidades. Podrían ofuscar fácilmente sus lecturas y engañarlos para que pensaran que habían hecho la transición hacia otro sistema estelar. Cualquier tripulación entrenada podría lograr tal truco. Una vez que Ves estuvo satisfecho con el arreglo de Silvestra, regresó a su camarote y se sentó detrás de su escritorio. Abrió un bloque de datos seguro que contenía un libro que había encargado recientemente a la sociedad Clifford. Con varios cientos de méritos en su cuenta, pensó que debería repasar sus conocimientos sobre armas láser mientras viajaba a su destino final. Ves también planeó adquirir algunas subhabilidades del sistema, pero no podría ilustrarse con la perspectiva personal de los expertos anteriores. Los libros en su lista de lectura consistían en libros de texto y reflexiones de varios expertos que alguna vez habían hecho contribuciones en el campo de las armas de energía dirigida. Leer sus pensamientos y comprender sus paradigmas lo ayudó a digerir el conocimiento que aprendió de los datos de investigación prohibidos sobre láseres gamma que descubrió hace mucho tiempo. Ojalá pueda mejorar mis habilidades o obtener una nueva habilidad secundaria al final. De todas las cosas que disfrutó de su carrera, le encantaba aprender cosas nuevas. Su habilidad para diseñar un mecanismo había recorrido un largo camino desde el comienzo de su carrera. Antes, tenía que confiar en el diseño de mecanismos virtuales y variantes de diseños existentes. Ahora, se acostumbró a diseñar sus propios mecanismos originales. A pesar de que sólo tenía el Blackbeak a su nombre, mantuvo plena confianza en que podría repetir la magia de su primer diseño original. Mi robot de fusilera debería ser incluso mejor que el Blackbeak, ahora que estoy a punto de trabajar para mejorar mi física a nivel superior. Tendré que diseñar una máquina innovadora para atraer muchas ventas. Aunque el desafío parecía abrumador, Ves nunca perdió su espíritu de lucha. Creía que podía tener éxito. Capítulo 342. Ciudadela Avensworth. El sistema estelar Avensworth fue uno de los lugares más importantes y estratégicos en las guerras entre la República Brillante y el Reino de Besia. Situado justo en la frontera entre los dos estados en guerra, el sistema estelar fortificado desempeñó un papel esencial en la reducción de los avances de los agresivos besianos. La gente dijo una vez que podría existir sin este sistema estelar. El Reino de Besia es más grande y más próspero que la República Brillante. Las únicas razones por las que no hemos perdido contra ellos es porque sus nobles se están apuñalando la espalda constantemente y porque Avensworth está atando a una gran parte de la Legión Mech. La mayoría de los sistemas estelares notables consistían en varias estrellas y algunos planetas en órbita junto con un par de cinturones de asteroides o nubes. Lo que hizo que Avensworth fuera extraordinariamente difícil de invadirse debió a sus dos propiedades peculiares. Como sistema estelar binario, constaba de dos estrellas, una más grande y otra más pequeña. El más grande era un gigante, lo que facilitaba el viaje desde una distancia más larga. Además de irradiar una gran cantidad de radiación electromagnética, también expulsó una buena cantidad de viento estelar, lo que convirtió a todo el sistema Avensworth en un lugar peligroso para los barcos. Cualquier invasor que intentara conquistar el único planeta habitado del sistema tuvo que soportar los vientos estelares que constantemente emergían de la estrella gigante. La fuerza del viento estelar variaba de vez en cuando. Incluso una nave capital se doblaría frente a los vientos más fuertes. La mayor masa del gigante también amplió el campo gravitatorio del sistema estelar, lo que significó que una floca hostil emergió de FTL desde una distancia mucho mayor. Esto proporcionó a los defensores tiempo suficiente para responder a la nueva presencia. También hizo que fuera más difícil para los perdedores de un conflicto o ir a FTL. Si eso no fuera lo suficientemente malo, la estrella más pequeña emitió un extraño campo disruptivo que bloqueó todos los medios de comunicación a través de un nodo de entrelazamiento cuántico. Esto significaba efectivamente que cualquiera que entrara estaría aislado del resto de la galaxia. Ninguna forma de comunicación podría llegar a ninguna nave de base bajo la influencia de la perturbadora estrella. Esas estrellas eran raras, pero la república brillante las ocupó antes de que los pesianos pudieran poner sus garras sobre ellas. Desde entonces, la república brillante siempre se las arregló para aferrarse al sistema estelar Avensworth sin importar cuánto los presionaron. El Metscorps convirtió el planeta rocoso más grande del sistema en una verdadera fortificación. Avensworth II o Citadel Avensworth formó el núcleo de la defensa de la república contra los pesianos. Aunque el planeta Ciudadela carecía de señales de vida, el Metscorps transformó completamente su terreno subterráneo en un profundo y exquisito conjunto de fortificaciones. Era virtualmente inexpugnable desde arriba. La única forma de descifrar este caparazón era utilizar armas tabú o invadir los túneles con una cantidad abrumadora de robots. Un miembro ilustre de los Clarkinson comandaba las bases más grandes e importantes debajo de la superficie. Con el coronel R. Clarkinson al mando del fuerte, los pilotos de Metsch del Metscorps nunca se rendirían a la desesperación. Mientras el magnífico caballero aún respire dentro de estos túneles, la república nunca caerá. La Bessian Metsch-Lillon nunca había logrado apoderarse del planeta Ciudadela, pero a menudo lo intentaba de nuevo con cada guerra. Enfrentaron muchas dificultades debido a la falta de comunicación instantánea y los vientos estelares que golpeaban sus naves. Sólo las naves fuertemente blindadas podrían permanecer en el sistema estelar, y sólo hasta un mes más o menos. Esto obligó a los Bessianos a desviar gran parte de sus preciadas naves capitales al sistema Evansworth, dejando atrás sus transportes ligeramente blindados y sus naves logísticas. El Metsch-Corps, por otro lado, acumuló una enorme reserva de suministros en sus bases subterráneas. Podrían mantener cómodamente el planeta Ciudadela durante una década, atando a sus adversarios sin ninguna ayuda del resto de la república. En este momento, los Bessianos presionaron el sistema estelar de Evansworth con dos divisiones de portaaviones y mechs. Destruyeron las estaciones espaciales que orbitaban los diversos planetas del sistema antes de proceder a rodear el planeta Ciudadela en una amplia órbita. Se detuvieron en seco al invadir el temido planeta fortificado. A pesar de que su exterior parecía tan yermo como cualquier planeta rocoso sin vida, una extensa red de túneles reforzados corría muchos kilómetros por debajo. Se extendían por miles de kilómetros en todas las direcciones, ramificándose y volviendo a converger en un patrón aleatorio destinado a ofuscar incluso a sus propios diseñadores. Ni un solo Brichter poseía un mapa completo de los túneles. Además, la república brillante colapsó y reconstruyó toda la red de túneles después de cada guerra. Esto significaba que los Bessianos tenían que enviar grupos de exploración para trazar un mapa de los niveles superiores del túnel al comienzo de cada nueva guerra. Tal operación tardó varios años en completarse. Los Bessianos ya se habían familiarizado con esta tarea que consumía mucho tiempo, por lo que no escatimaron tiempo para comenzar sus operaciones de mapeo. Docenas de escuadrones de robots emergieron de los portaaviones y rápidamente se sumergieron en la superficie del rocoso planeta. Tuvieron que entrar en el campo magnético del planeta lo más rápido posible para proteger sus marcos contra los vientos estelares que ocasionalmente penetraban más cerca de la órbita. Los robots aéreos no requerían ninguna ayuda para descender al planeta, aunque necesitaban ayuda para volver a ponerse en órbita, que los portaaviones enviarían después de completar su misión. Una vez que los escuadrones de robots aéreos alcanzaron la superficie, se desplegaron hacia las entradas subterráneas que las naves en órbita ya habían detectado. Un escuadrón estaba formado por mechos del regimiento Grand Chasers. Como escuadrón de robots ligeros, se destacaron en tareas de exploración como esta. Rápidamente volaron dentro de los túneles y mapearon el interior a un ritmo rápido. El Mech Corps envió rápidamente su propia respuesta. Un escuadrón de mechs del sexto regimiento de lanceros estelares emergió de una escotilla subterránea. Una combinación de 12 robots aéreos ligeros y medianos salió volando para impedir que los pesianos fueran más profundos. Los dos escuadrones se encontraron un par de minutos después. El choque inicial salió mal para los Grand Chasers mientras luchaban por esquivar a los lancers entrantes. Al menos la mitad del escuadrón de Stellar Lancers consistía en lanceros mecánicos. Todos sus mechs habían sido diseñados para perforar cualquier cosa en su camino. El terrible choque inicial dañó gravemente a dos desventurados robots ligeros de los Grand Chasers. La batalla posterior se convirtió en una breve e intensa pelea de perros hasta que los intrusos pesianos finalmente lograron dar la vuelta, arrastrando sus mechs dañados con ellos mientras huían como ratas. Los Stellar Lancers intentaron alcanzar a su presa, pero fue en vano. TCH. Son demasiado rápidos. Los grandes cobardes sólo son buenos para huir. Escaramuzas como éstas ocurrían todos los días. Debido a la abundancia de túneles en Avensward 2, algunos de los exploradores penetraron más profundamente en los túneles antes de encontrar oposición. No se pudo evitar ya que el Mech Corp sólo tenía tantos mechs para distribuir. Los exploradores emergieron de los túneles un puñado a la vez. Convergieron en los transportes fuertemente blindados que habían sido enviados desde los portaaviones en órbita. Los mechs entraron en fila en los transportes que los llevaron de vuelta a sus naves. Este patrón se repitió una y otra vez cuando los pesianos enviaron escuadrón tras escuadrón. La operación sólo se detuvo cuando los portaaviones tuvieron que escapar de los brutales vientos estelares que desgastaron su armadura exterior. De vez en cuando llegaban flotas de ambos bandos, pero nunca se quedaban mucho tiempo. En comparación con las mansas batallas que tuvieron lugar en cita del Avensword, los otros sistemas fronterizos encontraron mucho más dolor. Las ciudades ardieron mientras los civiles huían a refugios subterráneos cuando la legión Mech invadió las defensas simbólicas levantadas por los sistemas fronterizos pobres y subdesarrollados. Francamente, los sistemas estelares situados en la frontera de los dos estados habían cambiado su lealtad con tanta frecuencia que los habitantes no poseían lealtad intrínseca a ninguno de los dos poderes. Los padres de alguien podrían haber crecido bajo el gobierno de Besian mientras que ellos mismos crecieron bajo el gobierno de Briter. Todos los nacidos en estos sistemas fronterizos se habían acostumbrado a cambiar sus lealtades en un abrir y cerrar de ojos. Una vez que la lucha amainó, las guarniciones se comprometieron descaradamente a servir a los besianos mientras que los ciudadanos recibieron a las fuerzas de infantería de ocupación como libertadoras. Abajo la república, larga vida al rey besiano. A pesar de que la legión Mech ocupó fácilmente estos sistemas fronterizos, no tenían ningún valor estratégico en absoluto. Ofrecieron muy poca riqueza y salvo una ínfima cantidad de impuestos. En cambio, actuaron como un lastre para el reino de Besia. Para aferrarse a los sistemas y empujar hacia arriba las líneas del frente, tuvieron que asignar una cantidad significativa de Mechs para mantener estos territorios sin valor. Los besianos no se atrevieron a ser demasiado negligentes al ocupar estos sistemas, porque el Mech Corps a veces los usaba como puestos de avanzada en sus contraataques en guerras pasadas. En realidad, estos fueron sólo los movimientos iniciales de la guerra. Ambos bandos sabían que la guerra se prolongaría durante al menos tres o cuatro años. Con el fin de allanar el camino para los años siguientes, la república y el reino retuvieron la mayor parte de su fuerza. Una batalla campal tan temprana en la guerra no benefició a ninguno de los bandos, especialmente porque recientemente se enfrentaron al final de la campaña Glowing Planet. En toda la república, los tambores de guerra comenzaron a poner en acción a sus ciudadanos. Varios potentados que perseguían vidas civiles habían sido convocados por el Mech Corps. Gozaban de muchos privilegios en tiempos de paz, pero a cambio se enrolaban como reservistas. Todo ciudadano que pudiera pilotar un robot tenía que estar preparado para luchar por su estado. Un puñado de reservistas protestaron por su reasignación durante todas y cada una de las guerras. Se habían acostumbrado a la vida indolente de los civiles. Se asustaron ante la perspectiva de pilotar Mechs en medio de una zona de guerra activa. No me lleves. Puedo hacerlo mejor en casa. Suéltenme, groseros bárbaros. Soy un potentado. Es ilegal tocarme. Mis habilidades están atrofiadas. Apenas sirvo para pilotar un robot en estos días. Un hombre corpulento chillo. Un soldado de infantería acorazado golpeó al potentado con la culata de su rifle. Oh, cállate. Ustedes, potentados malcriados, siempre están gritando las mismas cosas. Sé hombre por una vez en tu vida y acepta tu deber. ¿Qué deber? Nunca quise ser soldado. Me desmayaré al ver sangre. El gordo recibió otro golpe en la cabeza. Jeje, no nos importa. Para cuando hayas pasado por tu entrenamiento de recuperación, te acostumbrarás a ver baldes de sangre. Llévate esta bola de manteca. Junto a los potentados, la república también redactó numerosas normas. Todas las guerras hoy en día se centraban en los Mechs, pero todavía había un lugar para la infantería para administrar territorios ocupados o liberados. Los Mechs también necesitaban mucho servicio por parte del personal de apoyo, y las torretas y los vehículos también tenían que ser tripulados. En este momento, el nivel de movilización sólo había alcanzado un estado inicial. Incluso cuando la república puso a su sociedad en pie de guerra, tuvo que hacerlo con cuidado para evitar un colapso general de su economía. Sólo un puñado de sectores prosperó durante una guerra. Los fabricantes de Mechs se beneficiaron más siempre que sus diseños tuvieran mérito. Sus proveedores también hicieron buenos negocios siempre que pudieran operar sus minas sin interrupción. Los besianos lo sabían muy bien y enviaron un puñado de flotas de ataque profundo para hostigar la infraestructura de su adversario. Como centro de la industria y el comercio republicanos, Bentaym a menudo recibió la peor parte de estas redadas. Pero esa era una historia para otro día, porque el barracuda finalmente había llegado a su destino después de más de una semana de viaje. Capítulo 343. Joe Bess miró su página de estado con orgullo. Después de más de una semana de estudiar un par de libros de la sociedad Clifford, logró adquirir una nueva habilidad secundaria por su cuenta, operación de arma láser de fuego rápido y, esta subhabilidad mejoró su comprensión de los rifles láser y fue mucho más específica y completa que la optimización de armas de energía dirigida 2. Si bien este último sólo le permitió optimizar un diseño de arma de energía existente, su nueva subhabilidad le permitió diseñar un arma láser desde cero. Específicamente, la operación de arma láser de fuego rápido y se enfocó en lanzar pulsos rápidos de rayos láser. Una serie de pulsos en lugar de un solo haz de larga duración. Este modo de disparar vino con sus propios desafíos, pero permitió que los rifles láser usaran menos energía y ralentizaran la acumulación de calor. Los libros que leyó también lo habituaron a las perspectivas de los autores, quienes alcanzaron el nivel superior en su vida. Un autor abogó porque los rifles láser deberían ser lo más eficientes posible, mientras que el otro autor prefirió liberar la mayor potencia posible con cada pulso. Ambos se acercaron a los rifles láser desde diferentes direcciones, lo que le permitió a Vez tomar una decisión sobre el tema. Los rifles láser tienen mala reputación por no poder penetrar el caparazón de un robot fuertemente blindado. Eso sin duda cambiará en la próxima generación, pero por ahora es demasiado difícil para los rifles láser perforar la armadura de un atacante o un caballero. En su opinión, las armas láser sobresalían al producir una cantidad constante de daño. Las preocupaciones por el calor limitaban su capacidad para derribar a un oponente, pero generalmente duraban más que los rifles balísticos y cinéticos. Ambos usaban municiones voluminosas y los mechs solo poseían una cantidad limitada de capacidad de carga. Hay algunos que creen que los rifles láser reemplazarán por completo a los rifles cinéticos. Muchos teóricos con los ojos muy abiertos profetizaron la eliminación gradual de las armas cuerpo a cuerpo en favor de las armas a distancia. También afirmaron que los rifles balísticos de tecnología relativamente baja ya no tenían cabida en la actualidad porque sus principios fundamentales no habían cambiado realmente desde su aparición inicial en la Tierra preespacial. Lástima que estén muy equivocados. A pesar de que las armas láser continuaron creciendo en poder y eficiencia, aquellos que se especializaron en blindar mechs también intentaron mantenerse al día. Combinaron varias exóticas en fórmulas únicas que sustentaron el surgimiento de armaduras resistentes a la energía. Los mechs que se especializaron únicamente en contrarrestar las armas láser se desempeñaron extraordinariamente bien contra un aluvión de láseres. Lamentablemente para los armeros, la mayoría de las armaduras resistentes a la energía demostraron ser muy vulnerables al daño físico. Un par de proyectiles explosivos baratos y de baja tecnología podrían derribar fácilmente un caparazón tan frágil. Las armas de baja tecnología todavía tenían un lugar en la era de los mechs. Desde el peldaño más bajo de los mechs de primera línea de tercera clase, hasta los alcances más altos de los mechs de vanguardia, los mechs de todas las formas y tamaños encontraron un uso para las armas bárbaramente primitivas. Además, estas armas también habían progresado con el tiempo. Aunque no habían experimentado muchos cambios en su funcionamiento fundamental, el desarrollo de tecnologías más pequeñas y el uso de armas exóticas permitieron que estas armas compitieran favorablemente contra las armas láser. Las armas láser son sólo un medio único para dañar un objetivo. Ves se rascó el desordenado cabello negro. Incluso mientras me concentro en ellos, no debería aceptar el punto de vista de que son de más alta tecnología que las armas balísticas. Además de trabajar para adquirir la operación y de armas láser de fuego rápido, Ves también releyó a escondidas las notas de investigación sobre los rifles Graser que robó de la base subterránea hace mucho tiempo. Con sus habilidades mejoradas de inteligencia y física de nivel oficial, captó fácilmente los puntos que se le escaparon las veces anteriores que leyó la colección dispar de notas y datos. Ayudo que los investigadores que produjeron los documentos partieran aproximadamente de la misma base que él. Si bien poseían una base mucho más profunda en este campo, Ves aún logró mantenerse al día con las teorías mencionadas en sus análisis. Los libros de texto que examinó anteriormente demostraron ser la clave que le permitió descifrar completamente el contenido de las notas de investigación. En cierto punto, todo hizo clic en su mente, lo que le permitió seguir completamente los trenes de pensamientos de los investigadores. Es bastante admirable lo que han logrado en un par de años. Comenzaron con un rifle láser convencional y lo mejoraron paso a paso hasta que se volvió capaz de disparar rayos gamma. La cantidad de desafíos de ingeniería que enfrentaron requería un enfoque interdisciplinario para resolverlos. Ves se benefició enormemente al leer sobre el desarrollo de componentes especializados, como celdas de energía de alta capacidad y barras térmicas extendidas. Los disipadores de calor con forma de varilla se adaptan mejor a un objeto largo y angosto, como un rifle, que a un bloque rectangular grueso. Los investigadores optaron por hacer que las barras de calor fueran desechables. Esto significaba que los mechs podían expulsarlos de sus rifles una vez que se calentaban demasiado y reemplazarlos por uno nuevo que llevaban a la espalda. Personalmente, Ves entendió la necesidad, pero no era partidario de esta solución. El diseño de su rifle láser gamma debe alimentarse tanto con paquetes de energía como con varillas de calor. Va a ser un lío terrible tratar de ciclarlos a ambos durante una batalla campal. El rifle real era más poco práctico que práctico. Si bien funcionó lo suficientemente bien en el espacio, apenas estuvo a la altura de las armas tabú reales, como las bombas nucleares y las plagas biológicas. Bueno, los investigadores trabajaron desde cero y con el nivel de tecnología de un estado de tercera. Estoy seguro de que los investigadores de un superestado de primera pueden desarrollar algo mucho más destructivo. En cualquier caso, el sistema exigió que Ves diseñara y fabricara un rifle graser que funcionara de verdad. Supuso que al sistema no le importaba demasiado su rendimiento real mientras funcionara. Eso todavía no significaba que Ves planeara escatimar en el diseño. Sospechaba que las lecciones que aprendió al desarrollar su rifle graser podrían usarse cuando diseñó su segundo mecanismo original. Entonces, con un enfoque renovado en las armas láser, Ves digirió completamente las notas de investigación hasta que el sistema consideró que sus estudios eran suficientes y actualizó su página de estado, armas láser gamma y, finalmente, suspiró y se recostó en su silla. Esperaba poder llegar antes de que mi barco llegue a mi destino. Apagó su escudo de privacidad y quitó su comunicador antes de colocarlo en su escritorio. Diez segundos más tarde, el comunicador recuperó su carga completa, lo que permitió a Ves volver a colocarlo en su muñeca. Después de refrescarse, salió de su camarote y se dirigió al puente. Una vez que entró, miró las pantallas proyectadas y vio que al barracuda aún le quedaban dos horas antes de llegar al planeta sin vida en este sistema estelar genérico abandonado. Bienvenido de nuevo al puente, señor Larkinson. Ves se llevó el dedo a la barbilla. ¿Ha habido alguna actividad en NCJOE V646? Nada ha hecho pin a nuestros sensores hasta el momento. Eso no excluye que haya drones sigilosos o naves que enmascaren sus emisiones, pero estoy bastante seguro de que este sistema es tan silencioso como un ratón. Nunca sucedió nada en NCJOE V646, o Joe, como todos lo llamaban. Joe consistía en otra enana roja común y corriente. Lo especial de Joe era que el sistema estelar no contenía ningún planeta. En cambio, presentaba una nube de asteroides bastante extensa, aunque en gran parte era plana. Esto significaba que los barcos situados por encima y por debajo del disco no tendrían problemas para navegar en las proximidades de Joe. Actualmente, Ves ordenó al barracuda que se dirigiera al sistema a través de la parte más escasa de la nube de asteroides. Si bien los asteroides que volaban sueltos representaban un riesgo significativo para la corbeta, las secciones por las que voló no eran tan densas como para que no pudiera escapar de situaciones difíciles. Ves había decidido que Joe fuera su destino final porque los asteroides contenían muchos contenidos metálicos basura. Esto codificaría cualquier sensor que intentara detectar naves. Si bien un transporte o portaaviones más grande aún se destacaría un poco, una corbeta delgada y pequeña era prácticamente indistinguible de un asteroide de tamaño equivalente siempre que no generara demasiado calor. Joe habría sido el escondite de un contrabandista perfecto si no hubiera estado situado cerca del centro de la república brillante. Vecinaba varios sistemas estelares importantes con importantes patrullas militares. Había muy pocas oportunidades para que los contrabandistas y piratas hicieran negocios con Joe en estas circunstancias. Quizás sólo los criminales desesperados que escaparon de la ley de esos grandes sistemas estelares se aprovecharon de la nube de asteroides. Muy parecido a Ves en este caso. Después de todo, tenía la intención de romper uno de los tabúes más fundamentales de la sociedad humana. ¿Ha fijado la ubicación de mi parada final? Pregunto Ves. ¿Hasta dónde sabemos? El asteroide que estás buscando sigue orbitando cerca de la enana roja. No se ha topado con él durante miles de años. El asintió. Ocurrieron muchas colisiones en el campo de asteroides, pero menos en ciertos lugares. Los topógrafos pagados para escanear sistemas estelares desolados habían mapeado parcialmente el campo de asteroides, aunque ni siquiera intentaron registrar todas y cada una de las rocas flotantes. Un par de colisiones harían que su mapa demasiado detallado quedara obsoleto de todos modos. En cambio, los topógrafos se centraron en mapear los asteroides más grandes. Eventualmente registraron más de 100.000 asteroides con cavidades, valles o agujeros lo suficientemente grandes como para ocultar una corbeta. Ves escogió un asteroide que llevaba el nombre abreviado de Joe 2.364.343 como un lugar para trabajar en su rifle láser gamma en paz. El gran asteroide acaba de ofrecer una cueva profunda desde la que Ves podría pasar las próximas semanas fuera de la vista de cualquier sensor espía dirigido al campo de asteroides. Incluso si alguien colocaba algunos sensores dentro de la cueva, confiaba en que Lucky podría detectarlos de antemano. Casi dos horas después llegaron al asteroide en cuestión. Se cernía sobre el barracuda como un crucero. Su exterior oscuro y rocoso parecía siniestro a la tenue luz de la estrella enana roja de Joe. Nada había cambiado desde la última encuesta. Joe 2.364.343 no había sufrido ningún impacto que lo desviara de su rumbo. La cueva también parecía lo suficientemente intacta como para que Ves la habitara. Todo se ve bien. Asintió mientras terminaba de estudiar las lecturas del sensor. Acerquémonos. El barracuda maniobró cerca de la cueva en reversa. Esto permitió que la corbeta orientara a la escotilla trasera de la bodega de carga con la entrada de la cueva. Una vez que llegaron lo más cerca posible de forma segura, la escotilla se abrió, revelando la bahía de carga que había sido despresurizada de antemano. Varios robots sensores emergieron de la bodega de carga. Entraron rápidamente en la cueva y la escanearon en busca de sorpresas desagradables dejadas por alguien más. Después de eso, una serie de robots transportadores comenzaron a levantar los contenedores de carga desde la bahía hasta la cueva. Una vez que terminaron con los contenedores más pequeños, regresaron y sacaron con cuidado la vieja impresora de segunda mano que Ves se había preparado para cancelar después de esta expedición improvisada. Cuidado ahora, bots. Ves llamó a pesar de que los bots no eran lo suficientemente inteligentes como para entender sus palabras. Salió flotando de la bahía de carga abierta con un traje de emergencia. Lucky flotaba junto a él. Durante la semana anterior de viaje, su mascota finalmente logró aprender a volar. El gato blanco se movía ágilmente arriba y abajo y de un lado a otro. Sigue adelante y localiza cualquier grabadora oculta o drones espía. Lucky no aflojó y comenzó a lanzarse hacia las profundidades de la cueva. Ves creía que el avance reciente de Lucky había mejorado su inteligencia y sus capacidades de detección. Él debería estar bien. Ves murmuró para sí mismo mientras flotaba sobre el asteroide. El asteroide era lo suficientemente grande como para empequeñecer a la corbeta, pero prácticamente no ejercía gravedad alguna. Ves ya le había preparado de antemano unas plataformas antigravedad para que hiciera su trabajo, pero difícilmente aguantaría más de un mes. Solo trajo suficiente combustible para alimentar el generador de energía durante un mes. Esperemos que no le pase nada a Joe mientras yo trabajo. Capítulo 344. Crimen de guerra. Mientras estallaba la guerra entre la República Brillante y el Reino de Besia, se produjo una batalla mucho más grande a la vista del público. Después de la finalización del plazo de 70 días, el planeta resplandeciente y sus inmediaciones se convirtieron en una zona prohibida en el sentido más estricto. Esta vez, el peligro no procedía de los fenómenos antinaturales que emanaban del planeta. Esta vez, habían llegado los verdaderos gobernantes del sector estelar de Comodo, Bright Republic, Reino de Besia. Nunca he oído hablar de ellos. Dos enormes armadas que abarcan más de 50.000 barcos y más de un millón de mechs chocaron entre sí. Sus supuestas escaramuzas eclipsaban fácilmente las batallas más campales que los persianos y los briters habían librado jamás. Del lado de Flaide y Coalition, todos los socios principales contribuyeron con sus fuerzas, lo que llevó a una mezcla ecléctica de modelos de naves y robots. De todos los socios, la dinastía Gauge y el clan con su lucharon mejor y, por lo tanto, reclamaron la mayor parte de las ganancias de las operaciones de minería a cielo abierto. En cuanto a la hegemonía hexádrica, la sociedad matriarcal impuso una completa uniformidad de sus fuerzas militares. Sus flotas parecían clones, ya que usaban exactamente los mismos modelos de barcos y mechas en toda su armada y fuerzas de mechas. Ambos enfoques tenían sus puntos buenos y malos. Los seis son uno. Para la hegemonía, imponer los mismos diseños para todo su material de guerra simplificó enormemente sus cadenas de suministro. Las actividades de producción, mantenimiento y formación alcanzaron un nivel de eficiencia sin precedentes. La hegemonía también centralizó su trabajo de diseño a un alto nivel sin precedentes. Un comité de mastermech de Signer se inspeccionó y aprobó cada nuevo diseño sin importar si lo incorporaron al ejército o lo lanzaron al sector civil. Si incluso un maestro desaprobaba un diseño, entonces no tenía futuro en la hegemonía. Renacimiento a través de la adversidad. En cuanto a la coalición, su abundancia de diseños fomentó una cultura de innovación. Sus investigadores a menudo superaban a sus homólogos de la hegemonía debido a su frenético ritmo de desarrollo y producción. A veces, publicaban diseños que fracasaban. Sin embargo, con cada falla, los desarrolladores y sus competidores aprendieron algo nuevo. Sus siguientes productos definitivamente superaron a los anteriores. Los dos estados de segunda categoría tenían puntos de vista divergentes sobre cómo se debería gobernar a la humanidad y la sociedad. Sus relaciones siempre habían sido malas, y el hecho de que cada uno de ellos ocupara regiones ricas en recursos vitales en el centro del sector estelar de Comodo añadía leña a la llama. The Glowing Planet simplemente proporcionó una ventana temprana de cómo los dos estados de segunda categoría lucharían por la supremacía en uno de los sectores estelares más remotos de la galaxia. Ambas armadas se deslizan en flotas más pequeñas que maniobran alrededor del planeta resplandeciente en patrones complejos destinados a preservar su movilidad. Los barcos mineros a gran escala que pasaban desde la órbita desplegaron aparatos especiales debajo de la superficie del planeta resplandeciente. Estos dispositivos rápidamente explotaron o separaron un enorme trozo de tierra en el espacio. Estos restos serían posteriormente capturados por otros barcos mineros que habían orbitado en posiciones precalculadas. Pedazo por pedazo, los dos estados visiblemente erosionaron el planeta resplandeciente sin ninguna piedad. Como planeta sin vida, el planeta resplandeciente no estaba protegido por los tratados impuestos por la MTA y la CFA. A nadie le importaba si sobrevivía al final del choque. Ambos lados persiguieron la cantidad máxima de beneficio en la menor cantidad de tiempo, por lo tanto, emplearon los métodos más destructivos de minería a cielo abierto en el desventurado planeta rebelde. Solo podía culparse a sí mismo por chocar con un convoy comercial cuando pasaba por el sector estelar de Cómodo. A pesar de que Bright Republic y los otros estados de tercera categoría querían echar un vistazo a las batallas que se desarrollaban alrededor del Glowing Planet, los dos dominantes combatientes habían desplegado una cantidad significativa de máquinas que bloqueaban y ofuscaban cualquier intento de observar el área circundante. Cualquier nave que se desviara a menos de un año luz del planeta resplandeciente sería rápidamente perseguida y destruida sin ninguna apelación. Lejos del planeta resplandeciente pero dentro de los límites de la república, Ves flotaba en la entrada de la cueva con su traje de peligro. Observó los tenues asteroides teñidos de rojo que pasaban como un rayo frente a su morada actual. La vista solitaria lo inspiró. No había estado realmente solo durante muchos años. Casi no se podía encontrar ningún ser humano dentro del Joe Star System. Una vez que el Barracuda abandonó a Ves y sus suministros, voló hacia otro gran asteroide fuera de su alcance. Por el momento, Ves no podría comunicarse con nadie, pero tampoco nadie podría ubicarlo y observar su trabajo. Que era exactamente como le gustaba en ese momento. Esta maldita misión, claro, es una misión de grados centígrados en circunstancias normales, pero ¿por qué diablos quiere cargarme con un crimen de guerra? La seriedad con la que todos los humanos trataban las armas tabú hoy en día había alcanzado un nivel histérico. Sólo la mera insinuación podría provocar un pánico inmediato en todo el sector estelar. Olvídese de la MTA y la CFA, incluso Bright Republic desplegaría todas sus fuerzas para aplastar a aquellos que se burlaron de esta regla. El primer día, Ves no se embarcó inmediatamente en su trabajo de diseño. En cambio, instaló e inspeccionó todo el equipo que trajo. Pasó la mayor parte del tiempo desmontando parcialmente su impresora 3D de segunda mano en busca de componentes ocultos de espionaje o grabación. Con la ayuda de Lucky, detectaron más de dos docenas de errores diferentes. Esto es mucho peor de lo que pensaba. No tenía dudas de que la mayoría de los errores procedían de su ayuda contratada. Sanyalablin nunca prometió respetar su privacidad cuando los contrató para brindar seguridad. ¿Privacidad? ¿Existía esa palabra en la era de los Mets? Ves finalmente tuvo que retrasar su horario y pasar una gran cantidad de tiempo capturando todos y cada uno de los drones espía microscópicos. Agradeció a sus estrellas de la suerte que redimió su escudo de privacidad del sistema desde el principio cuando apenas atrajo la atención. El dispositivo lo había protegido silenciosamente de la observación electrónica durante sus momentos más cruciales cuando interactuaba con el sistema. Ahora que LMF se convirtió en un gigante crediticio multimillonario, Ves atrajo mucha más atención que antes. Ni siquiera podía ir al baño o tomar una ducha sin ser espiado por una docena de personas diferentes. Cada figura pública tuvo que lidiar con un nivel tan intenso de escrutinio, incluido Ves. Una vez que terminó de peinar todos los dispositivos, incluido su traje de peligro, finalmente se sintió lo suficientemente cómodo como para embarcarse en su propósito real de viajar al medio de la nada. Empecemos a diseñar. De acuerdo con la misión, Ves cumpliría con sus requisitos y se le ocurría con éxito un diseño práctico de rifle graser. Implícito en la descripción estaba que no podría pasar la misión si plagiaba los diseños existentes de las notas de investigación que lo pusieron en este camino. El espíritu de la misión parece estar llevándome a llevar al límite mi habilidad física y las subhabilidades relacionadas. Ves nunca antes había diseñado un rifle láser. Su única experiencia práctica con armas láser fue cuando las reparó durante la campaña Glowing Planet y cuando modificó un modelo existente para el robot virtual Old Soul de dos estrellas. Cualquiera podría modificar un diseño existente. En el nivel más simple, una modificación podría ser tan simple como reemplazar un material por otro o cambiar un par de componentes por varios milímetros. Al trabajar desde la seguridad de un diseño probado, la persona que realizó la modificación podía ser tan descuidada como quisiera siempre que su trabajo se mantuviera dentro de ciertos límites. Por el contrario, diseñar un arma desde cero implicaba mucho más trabajo. Ves tuvo que tener en cuenta mil aspectos diferentes cuando tomó sus decisiones de diseño. En realidad, es muy parecido a diseñar un mecanismo. Diseñar un arma quedó un poco fuera de su experiencia, pero Ves logró mantenerse en el camino tomando prestadas sus experiencias con el diseño de su primer robot original. Primero, tendré que establecer una visión para mi rifle gráser. Por desagradable que pareciera, Ves tuvo que obligarse a imaginar el uso de su arma. Imaginó un gélido duelo en el espacio. Dos mechas fusileros nacidos en el espacio daban vueltas uno alrededor del otro mientras intercambiaban disparos al azar. Un fusilero mecánico utilizó un rifle láser convencional adaptado al espacio. Disparó rayos infrarrojos desde un rifle voluminoso que presentaba un disipador de calor mucho más grande. Debido a la falta de gravedad en el espacio, el fusilero mecánico no se vio demasiado obstaculizado por el aumento de masa de su arma. En comparación con el rifle láser moderadamente voluminoso, el arma láser gamma empuñada por su oponente parecía un cañón en miniatura. Presentaba un marco de arma mucho más grande para acomodar su batería de tamaño gigante, barra de calor y mecanismos internos. Con mis habilidades, no podré diseñar un rifle que sea tan compacto como el desarrollado por el equipo de investigación. Ves juzgó tranquilamente. La velocidad de disparo del rifle gráser era mucho más baja que la de un rifle láser convencional, pero cada rayo energético era rastreado por una pequeña cantidad de ondas del espectro visible. Cada vez que golpeaba al robot enemigo, su armadura apenas se doblaba, pero una cantidad extremadamente grande de energía era absorbida o pasaba a través de las capas de la armadura. Cada vez que los rayos gamma pasaban por un sistema electrónico, se freían. Una vez que llegó a la cabina y pasó a través del piloto, el resultado de la batalla quedó claro. El robot dañado e irradiado se convirtió en una entidad sin vida después de ser golpeado por sólo cinco rayos láser gamma de alta potencia. Ves apartó su mente de su visión de la construcción. Un rifle gráser mata al piloto antes que la máquina. Siempre que el arma bombe suficiente energía al rayo, podría atravesar cualquier cantidad de armadura y radiar al piloto enemigo. ¿Qué manera tan horrible de morir? Sabía muy bien cómo le iba al cuerpo humano contra el poder de un rayo gráser. El doctor Kawasaki, quien originalmente compiló las notas de investigación, experimentó cruelmente con sujetos vivos para satisfacer su sádico viaje de poder. La idea de seguir los pasos del doctor Kawasaki puso a ves en una posición difícil. ¿Debería incluso continuar con esta misión? ¿Cuál era la intención del sistema al colocarlo en este curso de acción potencialmente ruinoso? Las leyes y las reglas de la convención restringen a un diseñador mecánico. Al incentivarme deliberadamente para romper un tabú, el sistema parece estar diciéndome que no debo dar por sentadas las reglas. El sistema se colocó por encima de las reglas que regían a la sociedad humana desde el comienzo de la era de los mechs. ¿Lo empujaría el sistema a romper otra regla en el futuro? Vess se encogió mentalmente ante la idea. A pesar de que el sistema actuó de manera tortuosa, Vess no tuvo más remedio que seguir su melodía para obtener algunos beneficios. Para bien o para mal, se convirtió en cómplice del inescrutable sistema y sus objetivos desconocidos. Mientras llegué a la cima del diseño de robots, cometeré cualquier cantidad de crímenes de guerra si es necesario. Vess ya había subido a bordo del barco. Si salía ahora antes de que llegara a su destino, terminaría ahogándose en el espacio interestelar. Volvió su atención a su diseño. Ahora que tuvo una visión de su arma, comenzó a redactar un diseño para su rifle láser. A diferencia de los mechs, Vess no empleó su triple división ni ninguna otra técnica relacionada con X-factor. Un arma graser no merece el X-factor. Incluso él tenía sus límites. Si el sistema lo encaminara a cometer un crimen de guerra, no lo haría con una sonrisa. Vess trató su diseño como una tarea que debía realizarse lo antes posible. Decidió no tener demasiado cuidado con sus opciones de diseño y, en cambio, se apegó a un diseño básico y de trabajo con muchas tolerancias para fallas. Cuanto más grande sea el arma, más margen de maniobra tendré para mí. Vess pasó dos días en su borrador de diseño. Después de eso, pasó cinco días más refinando su esquema en un producto preciso y funcional. En teoría. Mientras tanto, el sistema Joe estaba tan silencioso como un ratón. Ni un solo barco salió de FTL durante este tiempo. Solo la enana roja, los asteroides y la barracuda hacían compañía a Vess en el anodino sistema estelar. La única emoción ocurrió cuando Lucky decidió pasar su aburrimiento perforando directamente hacia el centro del asteroide. Una vez allí, el gato de gema se encontró con una sustancia rectangular peculiar. Lucky toqueteó con curiosidad lo que parecía una ventana de cristal. Capítulo 345. Decaedro Mientras Lucky empujaba un objeto claramente artificial enterrado dentro del asteroide, Vess comenzó a probar su diseño inicial de riflegraser en una simulación. El arma simulada inmediatamente explotó en las manos del robot. ¿Qué? Vess estaba seguro de haber clavado el diseño. Debería haber escupido al menos un rayo láser gamma anémico. Explotar en la cara del robot simulado estaba fuera del ámbito de las posibilidades. Pensando que el entorno podría haber influido, Vess repitió la simulación en diferentes entornos. Pasó del espacio a entornos terrestres como bosques o terrenos cubiertos de hielo. El riflegraser siguió explotando sin fallar. Pensé que estaba tan cerca. Subestimó los desafíos técnicos que implica convertir el concepto de un arma en realidad. Derivó la mayor parte de su trabajo de las notas de investigación. Evidentemente, se equivocó en algún momento. Quizás derivó demasiado de las notas de investigación y no pudo ajustarlas a su propio diseño. Vess volvió a realizar las simulaciones y solicitó algunos datos desde el momento en que el robot simulado apretó el gatillo. Todo salió bien al principio. Sólo comenzó a salir mal cuando una gran cantidad de energía pasó por los mecanismos responsables de generar el rayo graser real. Ciertos componentes no pudieron manejar la carga y se derritieron, lo que provocó una variedad de efectos horribles que cayeron en cascada en una terrible explosión. Maldita sea, este mecanismo no es lo suficientemente fuerte. Por alguna razón, el Dr. Kawasaki lo hizo funcionar. Las notas de investigaciones pusieron abundantemente el proceso de diseño detallado de los mecanismos internos. Cuando Vess siguió las instrucciones para diseñar su propia versión del mecanismo, no pudo soportar la carga. Veamos qué pasa si bajó el nivel de energía. El rifle graser siguió explotando hasta que alcanzó un umbral en el que el mecanismo no funcionó en absoluto. Los láseres de rayos gamma exigían mucha potencia. Sin una cantidad suficiente de energía, los mecanismos no funcionaron en absoluto. Esto es un problema. Vess dijo mientras presionaba sus puños contra su cintura. El aislamiento constante lo estaba afectando un poco. Si no fuera por la presencia torpe de Lucky, podría haberse vuelto errático. Más que la falta de personas, su incapacidad para acceder a la red galáctica y mantenerse conectado con el resto de la galaxia lo irritaba mucho. No tengo idea de cómo está progresando la guerra. Históricamente, los Vessianos sondearon con cautela las defensas de la república. Sus acciones más destructivas consistieron en redadas contra la infraestructura y la industria republicana. A los Vessianos les encantaba eliminar objetivos fáciles al principio de la guerra antes de que pudieran ser de ayuda para los Britters. No se preocupó demasiado por el LMC. No era un objetivo de alta prioridad y sus trabajadores ya deberían haber comenzado a trasladar sus activos al complejo de fabricación subterráneo. La presencia sustancial de Sanyalablin allí fue suficiente para disuadir cualquier incursión casual. Debería concentrarme en completar mis propias tareas. Pasó las siguientes horas tratando de descifrar el punto exacto de falla. Descubrió una serie de componentes que funcionaron muy por debajo de sus parámetros teóricos. Había sido demasiado descuidado en su trabajo de diseño. En lugar de decir que he sido descuidado, es más apropiado decir que el rifle Grasser no puede tolerar ninguna falla. Vess diseñó deliberadamente un rifle más grande para que le resultara más fácil diseñar una varilla térmica y una batería viables, pero la elección del diseño presentó sus propias complejidades. Ciertos componentes no se podían escalar en absoluto. Otras partes funcionaron de manera extraña cuando Vess aumentó su tamaño. Le tomó varios días más resolver estos problemas. Revisó cada componente uno por uno y los ajustó hasta que sus parámetros cayeron dentro del rango esperado. Para ser honesto, tuvo que recurrir a muchas chapucerías e improvisaciones para lograr que los mecanismos funcionaran entre sí. Vess nunca había diseñado un rifle láser convencional desde cero. Intentar diseñar a su hermano mayor de una sola vez resultó ser muy poco realista. A medida que pasaban los días, Vess comenzó a acostumbrarse a intentar que su rifle láser funcionara. Comenzó con un laberinto de problemas, pero al abordar los problemas más obvios uno a la vez, redujo constantemente la naturaleza impracticable de su diseño de cosecha propia. Puso su arma a prueba una vez más en otra simulación básica en el espacio. El arma disparó un rayo gráser sin problema esta vez. El único problema fue que la potencia del rayo cayó muy por debajo de su salida prevista. Se había desperdiciado demasiada energía en el proceso de conversión. Me estoy acercando. En verdad, ya podría haber comenzado a fabricar el diseño actual, pero su racha perfeccionista comenzó a hacerse cargo. Su interés en conseguir que su rifle gráser funcionara había absorbido su mente. Inconscientemente derramó su pasión en mejorar su diseño. Mientras tanto, Lucky atravesó el asteroide y encontró más cristales rectangulares. A sus ojos, se parecían mucho a ventanas. Sin embargo, no podían romperse ni derretirse en absoluto. No importa cuántas veces los rascó con sus garras de energía o los masticó con sus dientes para romper minerales, los paneles de cristales permanecieron tan enteros como siempre. Lucky maulló furioso ante la última ventana de cristal que bloqueaba su túnel. No podría un gato de gemas atravesar un asteroide en paz. En realidad, ningún sonido escapó de sus fauces, ya que el entorno de vacío no podía transmitir ningún sonido. Era el pensamiento lo que contaba. Sin embargo, los cristales lo molestaron a tal punto que comenzó a desenterrarlos del asteroide y sacarlos de sus túneles. Con una modesta aplicación de su manipulación de la gravedad, envió los cristales indestructibles al espacio. Uno por uno, escaparon de su lugar de descanso y volaron hacia la nube de asteroides. Con el tiempo, muchos de esos cristales chocaron contra otros asteroides. Se enterraron bastante profundo en sus nuevas moradas. Después de miles o millones de años, continuarían descansando dentro de los asteroides sin incidentes. Por extraño que parezca, eso no sucedió. Las ventanas de cristal arrojadas a otro asteroide comenzaron a activarse. Brillaron con luz cuando algunos sistemas alienígenas desconocidos incrustados en los cristales transparentes se activaron con cansancio. Habían pasado eones desde la última vez que se activaron. Cuando los asteroides los alejaron, los cristales finalmente liberaron una parte de su poder. Se conectaron entre sí con hilos de energía brillantes e intangibles. Los asteroides en los que residían de repente dejaron de dar vueltas sin sentido. Su trayectoria se detuvo cuando estos objetos pesados se detuvieron con fuerza. Entonces comenzaron a moverse. Las cuerdas de energía reorganizaron a la fuerza el posicionamiento de los asteroides hasta que formaron un decaedro en relación con su lugar de descanso original. Este lugar resultó ser el asteroide que albergaba la cueva donde Ves se escondía en ese momento. Tanto Ves como Lucky continuaron ignorantemente con sus rutinas habituales. El contorno del decaedro comenzó a volverse sólido a medida que los espacios entre las líneas se volvían opacos. Una vez que finalmente se convirtieron en un panel sólido de color blanco, todo lo que había adentro había sido capturado. Los paneles de energía cortaron a través de los otros asteroides como si una cuchilla atómica los hubiera atravesado. Muchos pedazos se aflojaron y se alejaron. Algunos incluso chocaron con el asteroide en el medio. Ves apenas notó un temblor mientras su traje de emergencia lo mantenía en alto. Una vez que la actividad se calmó, el decaedro comenzó a brillar aún más. También empezó a latir. El pulso comenzó lento, pero se aceleró con el tiempo. Esta vez, Lucky notó que algo andaba mal y salió del túnel que había acabado. Una vez que vio que el asteroide había sido rodeado por muchos paneles de luz, inmediatamente maulló alarmado y voló hacia Ves. El gato tropezó directamente con Ves y le dio una pata en su traje de peligro. ¡Ay, suerte! Te dije que no volvieras a toparte conmigo. Ves había sido eliminado de su estado altamente concentrado. Casi terminó su diseño final. Lucky siguió actuando como un gato loco. Ves tomó nota del comportamiento de su mascota y descubrió que algo andaba mal. ¡Muéstrame el camino! Lucky lo condujo fuera de la cueva, en la que Ves tropezó con la asombrosa vista al frente. ¿Qué es esto? Dondequiera que alcanzaban sus ojos, lo que parecía luz solidificada había atrapado su asteroide en una jaula. Se asustó al verlo desconocido. ¿Hiciste esto, Lucky? Su gato actuó como si esto no tuviera nada que ver con él. Lucky simplemente miró a Ves con sus grandes ojos, con la esperanza de encontrar una solución. No sé lo que está pasando. Esto debe ser algún tipo de artilugio alienígena antiguo. El objeto de diez lados rodeaba el asteroide por todos lados como una prisión ineludible. Ves contempló llamar a su ama ascendida para disparar a los cristales, pero finalmente se detuvo en esta decisión. ¿Quién sabía lo que podría pasar si tropezaba con algún tipo de mecanismo de seguridad? Los personajes principales de esos dramas de aventuras disparan trampas alienígenas todo el tiempo. Nunca esperé que algo así me pasaría a mí también. ¡Qué suerte tan terrible! Ves recogió una roca que se había incrustado en la superficie del asteroide y la arrojó al panel más cercano. De acuerdo con la primera ley de Newton, un objeto en movimiento permanece en movimiento. En lo profundo del espacio y lejos de los principales pozos de gravedad, como estrellas y planetas, el trozo de roca continuó navegando en una línea prácticamente recta. Una vez que alcanzó el panel, brilló abruptamente y desapareció de la existencia. Ves tragó saliva en su traje de emergencia. Está bien, entonces no es una buena idea atravesar este muro de luz. Arrojó otra piedra a una de las esquinas que formaban las anclas de su prisión de luz. Encontró el mismo resultado. Cada vez más alarmado, Ves intentó probar varias formas de abrir un hueco en el decaedro. Nada funcionó. Todo falló. Tiempos desesperados requerían medidas desesperadas. Después de media hora de procrastinar, decidió arriesgarse. Convocó a más tendida de su inventario y lo marcó en la configuración más alta. No sé qué va a pasar, pero espero que funcione. Un rayo brillante salió del cañón de la pistola láser magistral. El haz grueso talló un agujero directamente a través del panel de luz. Todo cambió en ese momento. El decaedro se volvió inestable mientras una salvaje tormenta de luz ocurría justo fuera del agujero. Ves se mareó mirando la vista sin sentido. Se parecía mucho a mirar directamente por la ventana de un barco que viajaba en FTL. Cerró los ojos y trató de reprimir el dolor de cabeza. Una vez abrió los ojos. Emergió en un lugar completamente diferente. Atrás quedó el asteroide. Atrás quedó el decaedro. La cueva detrás de él también desapareció, junto con la impresora 3D y los suministros que había traído. Sólo la que permaneció. Su gato se había colgado de su hombro con miedo. Sus patas agarraron con fuerza su traje de peligro hasta el punto de raspar su revestimiento. ¿Dónde estoy? Preguntó mientras miraba alrededor de su entorno completamente diferente. Ves de alguna manera emergió en un planeta selvático terrano. El ambiente imitaba el estándar terrano, y cuando su traje de peligro probó el aire, lo encontró respirable, aunque había rastros de sustancias venerosas en el aire. Un humano podría ser capaz de sobrevivir durante una semana. En cuanto a Ves, su físico humano híbrido debería poder respirar cómodamente el aire, no es que tuviera la intención de hacerlo por el momento. La gravedad también comenzó a actuar sobre él. No había actuado sobre su cuerpo de inmediato, sino que más bien lo acomodó, como si no existiera por completo en este extraño lugar. Ves tuvo la sensación de que el Decaedro sólo lo había transpuesto parcialmente a este lugar. ¿Interrumpía algún tipo de cambio espacial? Su decisión espontánea e imprudente de disparar al Decaedro con un rayo láser de alta potencia había interrumpido lo que sospechaba que era un proceso de teletransportación. Ves podría haber convertido fácilmente su cuerpo en fideos o fracturarlo en pequeños pedazos a lo largo de varios años luz. Que saliera de este desastre con su cuerpo algo intacto fue un milagro. Aún así, eso no significaba que estaba fuera de peligro por el momento. Todavía tenía que encontrar una manera de volver a su asteroide. ¿Ahora qué? Capítulo 346. Alienígena el Decaedro lo llevó a un planeta desconocido sin previo aviso. Si eso no fuera suficiente, su intervención había jodido el proceso de transferencia, dejando varada a Ves en un estado extraño. Su cuerpo, su equipo y Laki sólo existían parcialmente en este planeta selvático. Podía respirar el aire y pararse en el suelo, pero cuando trató de tocar un árbol, sus manos lo atravesaron como si fuera un fantasma. ¿Me estoy convirtiendo en mi madre? Ves negó rápidamente con la cabeza. No era momento para bromas. Realizó algunos experimentos masí descubrió que, además de respirar el aire, sólo podía interactuar con el entorno de un par de maneras. La observación más importante fue que no podía atravesar nada más grueso que la pata de un robot. Cualquier cosa más grande se convirtió en un obstáculo para él. Por otro lado, también le permitía interactuar con el objeto. Laki, ven a intentar arañar este gran árbol viejo. La jungla estaba cubierta de maleza y era antigua. Poseía un peculiar aura desolada que marcaba su sexto sentido. Los árboles habían vivido durante innumerables años estándar. Algunos de ellos incluso alcanzaron un grosor comparable al de un edificio de oficinas. Cuando Laki flotó y rastrilló la corteza del árbol con sus garras de energía, el árbol definitivamente se había rayado. Algo cambió en ese momento. Su entorno se estremeció cuando el árbol gigante tembló. Los otros árboles también comenzaron a balancearse. Todo el bosque se agitó como si Laki los hubiera ofendido a todos. Un relampago de repente brilló entre los árboles. Relampagos gruesos y brillantes entrelazaron todo el bosque como si se hubiera convertido en una tormenta eléctrica en la escala de un gigante gaseoso. Justo cuando Bess pensó que lo freirían, los relampagos atravesaron su cuerpo y su equipo sin causar daño alguno. Ni siquiera Laki sufrió una sola quemadura. La tormenta eléctrica sólo persistió durante un par de segundos antes de calmarse. A pesar de que Bess salió ileso, todavía sentía que todos sus cabellos se volvían cosas. Podría haber muerto en ese momento. Todo el incidente podría haberlo matado si no hubiera entrado en un estado semicorporeo. Estos no son árboles normales. Este no es un planeta terraformado. Bess se dio cuenta de que había caído en la trampa de confiar en sus nociones preconcebidas. El hecho de que un árbol alienígena pareciera un árbol no significaba que se comportara exactamente de la misma manera que un árbol estándar terrestre. La humanidad se encontró con muchos casos de evolución convergente en la galaxia. Innumerables planetas habitables que giraban alrededor de soles amarillos crecieron árboles de hojas verdes para aprovechar al máximo la fotosíntesis. Eso no significaba que todos estos árboles evolucionaran hacia formas de vida pasivas e inmóviles. Habiendo aprendido su lección, Bess remolcó a Laki hacia una dirección aleatoria. Quería alejarse de este bosque aterrador lo más rápido posible. ¿Quién sabía si conservaban un medio para afectar a una entidad semicorpórea como él en su estado actual? Bess y Laki corrieron durante media hora. El bosque parecía interminable, y el dosel apenas le permitía vislumbrar el cielo azul pálido arriba. A lo largo de su paso, nunca se encontró con un solo insecto nativo o vida silvestre. ¿Los árboles los habían frito a todos? ¿Habían evolucionado las formas de vida indígenas para evitar instintivamente este bosque? La presencia omniabarcante de los árboles ejercía una gran presión mental sobre Bess. Estos árboles no habían contenido su fuerza cuando uno de ellos sufrió un rasguño. Incluso ahora, sus sentidos mentales percibieron una sutil banda de ondas en el aire que tenía un vago sabor amenazante. No se permiten extraños. Por lo tanto, incluso si no veía el final del bosque, Bess aún corría como si su vida dependiera de ello. Afortunadamente, su físico parcialmente alienígena le proporcionó una cantidad ilimitada de energía. Aunque su ciclo de energía interna aún no se había recuperado por completo desde que conoció a su madre, todavía le proporcionó un empujón más que suficiente para sostener su carrera. Incluso mi órgano de Jutlandia está actuando de manera extraña. El órgano responsable de la mayoría de los cambios en su cuerpo se volvió más activo de repente desde que terminó en este planeta desconocido. Bess tuvo la sensación de que absorbía parte de la energía ambiental emitida por los árboles. A Bess no le gustaba a dónde iba esto. Su cuerpo ya llevaba una cantidad excesiva de energía interna. Por lo tanto, continuó corriendo con la esperanza de salir del bosque aterrador. Para asegurarse de que corría en línea recta, utilizó las funciones de navegación de su traje de peligro. Aunque temporalmente no había podido dar sentido al campo magnético del planeta, todavía presentaba otras configuraciones que podían seguir su ruta. incluso sin su traje de peligro, su comunicador ofrecía una funcionalidad similar, por lo que no estaba indefenso desde el principio. Después de otra media hora de carrera, Bess finalmente llegó al borde del bosque. Los árboles se volvieron abruptamente menos densos hasta que dejaron de crecer por completo. Una vez que finalmente escapó del bosque, se detuvo y recuperó el aliento. Incluso con un cuerpo fortalecido, no lo había acondicionado para soportar una carrera de una hora. Después de enderezarse, contempló el espantoso paisaje marrón frente a él. Un amplio valle se extendía ante él. A diferencia del bosque detrás de él, el valle estaba completamente desprovisto de cualquier crecimiento. Ni plantas ni animales entraron en su vista. Si bien eso lo alivió un poco, también lo desconcertó. Porque el bosque detendría abruptamente su crecimiento en esta dirección, recorrió con su mirada las colinas y montañas y captó un solo lugar que brillaba y brillaba con un brillo brillante. La ubicación se encontraba en la cima de una colina baja a una distancia considerable de su ubicación actual. A Bess le pareció un signo de civilización. Finalmente, una posible pista. Bess siempre había estado atento a cualquier señal que pudiera explicar su teletransportación improvisada. La repentina aparición del decaedro y su extraño espectáculo de luces fue demasiado abrupto para que él sacara alguna pista de lo que había sucedido. Cualquiera sea el caso, el decaedro definitivamente cumplió algún tipo de propósito. No lo dejaría en un planeta virgen sin un propósito. El acto de transferirlo del sistema Joe a uno completamente diferente con un sol amarillo y un planeta habitable debe haber usado una enorme cantidad de energía. Las tecnologías que hicieron esto posible también dejaron en claro que este no fue un evento casual. Corrieron rumores de que los superestados de primer nivel desarrollaron un medio para teletransportar algo de un sistema estelar a otro. Ya sea que estos rumores digan la verdad o no, la mayoría de la gente consideraba que tales tecnologías estaban fuera del alcance del público en general. Por lo tanto, Bess tenía un interés definido en el dispositivo alienígena. ¿Cuál fue su origen? ¿Qué tipo de extraterrestres lo construyeron? ¿Cuál fue su propósito? ¿Por qué fue enterrado en un desolado sistema de enanas rojas en el borde galáctico? ¿Por qué se disparó ahora? Se devanó los sesos con la última pregunta y no pudo encontrar una respuesta. Empujó sus preguntas al fondo de su mente y corrió hacia el sitio que brillaba bajo el sol alienígena. Controló su ritmo ya que definitivamente le tomaría algunas horas llegar a su destino. Mientras tanto, siguió observando su entorno en busca de más pistas. Este valle es completamente estéril. No hay ni rastro de vida en este lugar. Ahora que se distanció del bosque, Bess sintió que las siniestras olas que atrapó antes se habían desvanecido. Nada más rozó su sexto sentido, por lo que lentamente bajó la guardia. No debería haber nada por lo que deba preocuparme aquí. Justo cuando dio otro paso hacia adelante, el suelo debajo se rompió cuando una enorme boca se abrió hacia arriba. Algún tipo de gusano de dos garras emergió de abajo y trató de romper su cuerpo de un solo bocado. Afortunadamente, el gusano era lo suficientemente pequeño como para atravesar su cuerpo, pero el agujero que había acabado hizo que Bess perdiera el equilibrio. Comenzó a deslizarse hacia el pozo sin fondo hasta que rápidamente activó la función antigravedad de su traje de peligro. Después de que el organismo con garras no pudo morderlo, se estrelló contra la tierra, dándose la vuelta para intentarlo de nuevo. El suelo debajo del cubo de paso del gusano cuando la criatura alienígena acabó con fuerza cerca de la superficie. No me atraparás esta vez. Bess elevó más alto y recuperó un bloque blanco hecho de exquisitas aleaciones y materiales compuestos. Rápidamente se desplegó en la majestuosa ama extendida con costra de oro. Marcó el ajuste de potencia a un ajuste moderado y apuntó el cañón en la dirección de la perturbación en el suelo. Vamos entonces. Dame un mordisco si te atreves. Incluso Lucky estaba listo sobre su hombro. El gato había sido atrapado con la guardia baja con el primer golpe, lo que lo avergonzó enormemente. Si Bess no podía acabar con el gusano, entonces Lucky definitivamente haría lo mismo. El gusano con garras emergió desde abajo una vez más. En cuanto a las tácticas, el gusano parecía estar impulsado principalmente por el instinto. Algunas cosas siempre permanecieron igual. Las criaturas parecidas a gusanos nunca exhibieron un nivel notable de inteligencia en la galaxia. Un rayo láser grueso y dorado abrazó al gusano directamente en sus fauces. Sus órganos internos recibieron tanto daño que instantáneamente rompió a la bestia. Con un gemido agonizante, el gusano se derrumbó en el suelo, habiendo llegado casi a engullir a Bess. La apariencia del feo gusano lo repelió en un nivel primordial, por lo que Bess rápidamente le disparó nuevamente hasta que estuvo seguro de su desaparición. Después de eso, pasó un par de minutos inspeccionando a la criatura muerta. Por mucho que quisiera dejar atrás el sórdido cadáver, Bess todavía tenía que encontrar algunas pistas sobre lo que sucedía en este lugar. Una breve inspección del cadáver reveló que el gusano no era tan largo como pensaba. Era aproximadamente tan largo como un mech. No presentaba órganos obvios además de las garras. Ni siquiera poseía ojos por lo que Bess había visto. Debajo de las quemaduras cortantes que quedaron de amas tendida, Bess vio una serie de órganos desconocidos pero de aspecto repugnante. No se atrevió a acercarse más. Podría haber sido capaz de averiguar una gran cantidad de información si fuera un exobiólogo. Lamentablemente, su experiencia solo se extendió a los mecanismos y máquinas. Permaneció tan despistado como un espectador cuando se trataba de vida extraterrestre. Sin embargo, esta es una criatura aterradora. Es probable que no sea la única que hay por aquí. Bess volvió a mirar el valle yermo e imaginó a los gusanos con garras dormidos bajo la superficie. El pensamiento instantáneamente envió un escalofrío por su espalda. Comprobó las reservas de energía, agua y oxígeno de su traje de emergencia. Solo me quedan dos días hasta que se agoten mis reservas de oxígeno. El agua durará un poco más, pero mi traje puede reciclar mis desechos. Si las personas tuvieran que dejar sus trajes de emergencia cada vez que necesitan ir al baño, entonces no serían tan utilizados. Bess trató de no pensar que estaría bebiendo agua filtrada de sus propios desechos corporales en un par de días y se concentró en sus reservas de energía. Mi batería solo durará una semana. Después de eso, su traje se quedaría sin energía. Los motores que facilitaban sus movimientos se bloquearían y los sistemas de gestión de residuos dejarían de suministrarle aire y agua reciclados. A Bess no le gustaba la idea de convertirse en un salvaje que vivía de la tierra. Tengo que encontrar una salida lo antes posible. Dejó el cadáver atrás y siguió corriendo hacia su destino. En el camino, se encontró con varias emboscadas más. A los gusanos con garras realmente no les gustaba que alguien pasara por encima de sus cabezas. Bess resolvió todo si cada uno de ellos con un solo rayo láser. Las criaturas no poseían resistencia contra este tipo de daño energético. Sumado al hecho de que la batería de Lamas tendía recuperaba constantemente su carga por sí sola, Bess no mostró escrúpulos contra las bestias primitivas. Finalmente llegó al sitio en la cima de la colina después de cuatro horas de carrera. El maratón pasó factura a su cuerpo y se detuvo de nuevo para recuperar el aliento. Una vez que levantó la vista, observó una vista claramente artificial, algo que nunca había visto desde que terminó en este planeta, se encontró con una ciudad de cristal. Capítulo 347. Ciudad de cristal El suelo se convirtió abruptamente en un cristal blanco opaco que se extendía de un extremo a otro de la ciudad. Formó la base de las majestuosas estructuras en espiral que se extendían hacia el cielo por al menos 200 pisos. Se había colocado una gran cantidad de estatuas entre las estructuras en espiral. La mayoría de ellos consistían en extrañas formas geométricas que se asemejaban a runas de algún tipo. Brillaban con una luz blanca suave, pero por lo demás no mostraban nada especial. La ciudad se habría visto impresionante si no fuera por su tamaño. Las estructuras espirales más altas simplemente alcanzaron una cabeza por encima de sus propias alturas. Las calles eran tan estrechas y pequeñas que Bess tendría que caminar de lado si quería meterse entre las estructuras en espiral. Es como si yo fuera el gigante ahora. Encontró el cambio de perspectiva extraño y divertido. Bess recordó algunos de los dramas que vio cuando era niño. En aquel entonces, los extraterrestres gigantes a menudo aparecían para amenazar las ciudades humanas. El tamaño diminuto de las ruinas lo llenó de un poco de confianza. Era difícil temer a una especie alienígena muerta del tamaño de su dedo. Después de ignorar sus pensamientos ociosos, reanudó su intento de encontrar el camino de regreso a casa. La ciudad alienígena ciertamente contendría una pista. Bess trató de descifrar el significado de las runas, pero no encontró nada. Ni siquiera su comunicador había podido hacer coincidir las runas con su base de datos de idiomas. La humanidad nunca antes se había encontrado con estas ruinas. Los extraterrestres que construyeron este lugar deben haber vivido hace mucho tiempo. La galaxia era vieja. Los extraterrestres surgieron y cayeron desde el nacimiento de la galaxia hace muchos miles de millones de años. Era una época diferente entonces. El universo era más pequeño y el espacio hervía de emoción. Innumerables estrellas nacieron y se agruparon en una vasta aglomeración de galaxias centradas alrededor de los agujeros negros más grandes conocidos por el hombre. Muchos teóricos creían que la gran mayoría de los exóticos surgieron de esta época de agitación cósmica. Los primeros alienígenas que emergieron de sus planetas y adquirieron la capacidad de atravesar las estrellas aprovecharon la abundante cantidad de exóticos a su alcance. Muchos alienígenas también evolucionaron con la ayuda de ciertos exóticos, otorgando a sus razas un nivel de poder sin precedentes a cambio de volverse dependientes de su suministro. Estos primeros antepasados de la galaxia erigieron poderosos poderes que duraron eones y cambiaron muchos planetas e incluso estrellas para adaptarse a su propia especie. Los monumentos de sus obras se pueden encontrar en todas partes en el centro galáctico. Gran parte de ella ya había sido descubierta y desmantelada por la humanidad. Como una raza en ascenso, no sería bueno dejar las reliquias de otras razas solas. ¿Qué pasaría si los humanos comenzaran a adorar a los extraterrestres? Por lo tanto, las verdaderas reliquias alienígenas se convirtieron en una rareza en la galaxia. El centro galáctico había sido rastreado hace mucho tiempo mientras que la purga del corazón galáctico aún continuaba hasta el día de hoy. El único lugar donde la gente podía toparse con reliquias alienígenas no descubiertas era el borde galáctico. Era demasiado vasto, escaso y estéril para que la humanidad lo controlara en su totalidad. El sector estelar de Komodo resultó ser uno de los sectores estelares más remotos de la humanidad. Los buscadores afortunados descubrieron constantemente un puñado de restos alienígenas cada año estándar. La mayoría de ellos consistían en ruinas sin vida, pero un par de remanentes aún poseían suficiente poder para funcionar. A veces incluso mataron a sus descubridores. Bess casi compartió el mismo destino. Por lo tanto, incluso si la ciudad en miniatura parecía muerta y congelada, Bess seguía vigilando. Incluso si son pequeños, su tecnología supera a la de la humanidad en muchas áreas. Bess disparó experimentalmente una espiral con su A más tendida. Bajo el ajuste de potencia al más bajo posible. El rayo láser golpeó una espiral y, en lugar de destruirla, la espiral absorbió todo el rayo. Que, la estructura en espiral brilló y latió hasta que liberó una extraña energía blanca en todas direcciones. Su forma de espiral le permitía chocar con todas las demás espirales a la vista sin fallar. Esas espirales también comenzaron a brillar hasta que emitieron sus propias luces, afectando a otras estructuras que no habían sido tocadas por la luz antes. La ciudad entera parecía haber sido construida como una matriz. El extraño fenómeno continuó hasta que cada estructura espiral brilló con un color blanco. Pulsaban y pulsaban, pero la división excesiva había atenuado la luminosidad general del resplandor. Había muy poca energía para todos. Después de medio minuto de parpadeo, los resplandores se extinguieron y la ciudad en miniatura volvió a dormirse. Bess casi se asusta cuando la ciudad entera se iluminó. Algo maravilloso o terrible podría haber sucedido y él no había estado preparado en absoluto. ¿Quién sabía por qué los extraterrestres convirtieron sus propias moradas en emisores de energía? No entendía su propósito. Le faltaba demasiado contexto para dar sentido a la ciudad. Lo único que sabía era que si bombeaba una cantidad suficiente de energía en la ciudad, sucedería algo drástico. ¿Es este un camino a casa para mí? Pensándolo bien, no pensó que sería tan fácil. Todo el arreglo parecía ser una medida defensiva. Si una raza enemiga viniera e intentara bombardearla con armas de energía dirigida, probablemente recibiría una desagradable sorpresa. En cuanto a otros tipos de armas, parecen lo suficientemente resistentes como para soportar golpes cinéticos. Bess recogió algunas rocas de forma experimental y las arrojó a las espirales con fuerza. Los cristales nunca mostraron signos de rotura. Después de esto, Bess consideró sus opciones. Para escapar de su extraño estado, debería estar haciendo todo lo posible para encontrar el camino de regreso a casa. Nada arriesgado, nada ganado. Decidió desafiar lo desconocido porque no tenía alternativas. Sin un mapa o cualquier tipo de visión general del terreno, encontrar otro asentamiento artificial como este llevaría semanas o meses. Quizás este planeta ni siquiera albergue otros signos de presencia alienígena. Así, Bess se distanció bastante y levantó su ama ascendida. Lo marcó a un nivel de potencia moderado y disparó de nuevo a las espirales. El espectáculo de luces que siguió esta vez llevó más energía. Las espirales resplandecían tan intensamente como el Sol que aún no se había ocultado en el horizonte, una señal de que este planeta giraba mucho más lento que el estándar terrestre. Los rayos de luz rebotaron de espiral en espiral hasta que envolvieron toda la ciudad. Las luces entonces comenzaron a pulsar al unísono como si siguieran el ritmo de un tambor. El patrón de pulsaciones hipnotizó a Bess y Lucky, y si no hubiera dado muchos pasos hacia atrás, podría haberse cegado temporalmente. Esta vez, la ciudad ganó una cantidad suficiente de energía. Un pequeño portal emergió sobre el cielo. Bess supo que era un portal de inmediato porque conducía a otra ubicación completamente diferente. El portal cortó una porción circular del tamaño de su cabeza directamente sobre el centro de la ciudad en lo que parecía ser una especie de templo abierto. ¿Es esta una ceremonia religiosa de algún tipo? El misterio se profundizó cuando Bess se acercó con cautela para mirar al otro lado del portal. Estaba oscuro allí. Solo las luces de la ciudad iluminaban el terreno del otro lado. El portal del otro lado parecía mirar hacia abajo a un plano vacío que podría haber sido el otro lado del planeta. No existía ninguna ciudad espiral al otro lado. Estaba completamente vacío a excepción de una sola depresión en el medio. El cuenco en el suelo parecía albergar una especie de monumento hecho de aleación. El objeto se asemejaba a una serie de runas que formaban una oración alienígena. Si se escalara a un humano, habría sido tan grande como una casa. Por ahora, podría levantarlo cómodamente con las manos si se sintiera inclinado a hacerlo. Nada más apareció al otro lado del portal. Justo cuando Bess perdió interés, Lucky se emocionó de repente. Su gato maulló y saltó de sus hombros y voló directamente hacia el portal. Suerte. Es peligroso. Bess dudó en avanzar, pero finalmente apretó los dientes y gastó su cantidad cada vez menor de energía para activar los módulos antigravitatorios de su traje. Desafortunadamente, no pudo seguir el ritmo de Lucky. Su gato llegó hábilmente al portal y pasó su cuerpo por el otro lado sin chocar con los bordes. Una vez que llegó al otro lado, Lucky cortó la base del monumento con sus garras de energía. Las aleaciones alienígenas se separaron fácilmente esta vez, lo que permitió a Lucky agarrar las runas con los dientes. Una vez que aseguró el monumento, Lucky manipuló la gravedad que se ejercía sobre su cuerpo y voló de regreso al portal. Rápidamente emergió de nuevo por encima de la ciudad de cristal antes de que su energía se agotara y desapareciera en el vacío. ¿Eso estuvo cerca, Lucky? ¿Qué pasa si te quedas atrapado en el otro lado? Lucky se comportó como si nunca hubiera escuchado sus regaños y se llevó el monumento a las manos. Bess miró la cosa con una expresión extraña. ¿Qué es esto? Aunque lo llamó monumento, es posible que no haya tenido ese propósito para los extraterrestres que lo construyeron originalmente. ¿Por qué se tomarían la molestia de construir una ciudad de cristal que pudiera abrir un portal a otro lugar por completo? Porque no dejarían nada al otro lado excepto esta cadena de runas. Mientras inspeccionaba el monumento metálico, se dio cuenta de que las runas del monumento correspondían a las runas colocadas por toda la ciudad. ¿Es esto una llave de alguna manera? Bess tuvo la sensación de que consiguió una frase de contraseña que le permitía desbloquear un bloque de datos seguro. Frunció el ceño un poco. Todo esto olía como un rompecabezas o una prueba. ¿Qué tipo de especie alienígena estaba lo suficientemente aburrida como para montar todo esto? Estos bromistas extraterrestres muertos hace mucho tiempo le dejaron un gran desastre. Si quería hacer algún progreso, tenía que seguir las pistas que se le presentaban. Las runas parecían un buen comienzo. Al golpear las estructuras en espiral con un láser se activa un mecanismo. Dado que los monumentos rúnicos de la ciudad están hechos del mismo tipo de cristal, apuesto a que se pueden activar de la misma manera. Los alienígenas erigieron cientos de monumentos rúnicos, cada uno con sus propias formas únicas. Bess ya le había encargado a su traje de peligro que los localizara a todos, por lo que entendió su distribución. Mirando hacia arriba, las runas se correspondían con una espiral, pero en forma de galaxia. No se ajustaba del todo a la apariencia de la galaxia en los tiempos modernos, lo que le hizo sospechar que esta especie debió haber vivido hace mucho tiempo. ¿Cuántos cientos de millones de años han pasado? Esta ciudad permanece tan atemporal como siempre. ¿Cómo es que no ha sido enterrada bajo un montículo de tierra? Quizás este planeta solía estar salpicado de ciudades de cristal, pero el tiempo y el descuido las habían enterrado a todas bajo el bosque y la tierra. Tal vez el lugar del que emergí originalmente también contiene un medio para regresar. Si la ciudad de cristal no ofrecía ninguna solución, entonces sólo podía regresar al bosque mortal y excavar algunas pistas desde allí. Se acercó a la ciudad y trató de tocar un monumento rúnico de cristal, sólo para que sus dedos se deslizaran a través de ellos. Parece que no pueden dañar nada en un estado inactivo. Bess retrocedió de nuevo y disparó un monumento al azar. Al igual que con las espirales, el monumento rúnico brillaba y palpitaba en blanco. Persistió en este comportamiento durante más de 10 minutos antes de desaparecer. Ya veo. No pasa nada si sólo uno de ellos está activo. Pensó que debería poder obtener un resultado si transfirió el poder a la secuencia correcta de runas dentro de este periodo de tiempo. Bess volvió a mirar la cadena metálica de runas en su mano y empezó a tener dolor de cabeza. Los extraterrestres leen de izquierda a derecha, o de derecha a la izquierda. ¿Necesito leer de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? ¿Qué pasaría si encendiera la secuencia equivocada? ¿Qué pasaría si blasfemara la religión del pequeño alienígena realizando su ritual al revés? Después de varios minutos de posponer las cosas, Bess decidió arriesgarse y leer las runas de izquierda a derecha, bajando una fila al final. Empezó a levantar su ama ascendida. Con suerte, no invitó a un cataclismo con este experimento. Capítulo 348. Ojo de Vulcano Cuando Bess estaba a punto de disparar los monumentos rúnicos en la secuencia mostrada por la llave, de repente quitó el dedo del gatillo. Espera un minuto. ¿Estoy perdiendo una oportunidad aquí? Miró hacia atrás en sus experiencias recientes y se dio cuenta de que sólo se fijaba en el peligro. El entorno aterrador, los organismos peligrosos y las ruinas alienígenas incomprensibles lo habían empujado fuera de su zona de confort. Se volvió tan sensible al peligro que sólo pensaba en regresar lo antes posible. No hay duda de que es peligroso aquí. ¿Pero realmente estoy en riesgo en este momento? Su forma semicorporea ya lo había salvado de ser electrocutado por los árboles de la tormenta y de ser devorado por un gusano gigante con garras. Podría salvarlo de cualquier otra amenaza en este planeta. No había considerado aprovechar su estado inusual hasta este momento. Ahora que se calmó, pensó que sería un desperdicio perder la oportunidad que tenía frente a él. ¿Cómo podría olvidar que la ciudad de Cristal era producto de una civilización alienígena altamente desarrollada? Estaba repleto de tecnología avanzada. El peligro y la fortuna van de la mano. El sector estelar de Comodo fomentó una animada comunidad de cazadores de tesoros y buscadores de fortuna. Hararon constantemente el espacio no reclamado más allá del sector estelar en busca de la oportunidad de encontrar ricos depósitos exóticos o restos de razas alienígenas. Ves prácticamente se había ganado el premio gordo. Si no se lo hubiera recordado a sí mismo, podría haberse ido sin recoger el premio. Esta es una maravilla de la ingeniería alienígena. El exclamó. Sus ojos miraban con avidez a la ciudad de Cristal inactiva a escala para una especie alienígena que podía pellizcar fácilmente con las manos. Por diminutos que sean, su dominio de los materiales, la radiación electromagnética y el espacio-tiempo superó el estándar del sector estelar de Comodo por un margen muy amplio. Si Ves se tomara un tiempo para estudiar estas ruinas, podría ser capaz de descifrar algunos de los principios que sustentan la ciudad de Cristal. Esta es una oportunidad única en la vida. Ves entendió que los humanos en realidad no inventaron la mayoría de las tecnologías que usaron hasta el día de hoy. Aunque su raza poseía una capacidad formidable para la investigación, obtuvieron la mayoría de sus avances de la ingeniería inversa de los esfuerzos de otras razas avanzadas. No había nada malo con este enfoque. Muchas de estas antiguas especies alienígenas solían ser formidables, pero casi ninguna de ellas sobrevivió hasta el presente. En lugar de reinventar la rueda, la humanidad también podría tomar un atajo y robar la tarea de sus mayores. La era de la conquista sólo había sido un éxito rotundo debido al robo de muchas tecnologías alienígenas, como las unidades FTL. A estas alturas, la mayoría de las tecnologías alienígenas ya habían sido completamente explicadas por los principales investigadores de la galaxia, pero eso no significaba que el conocimiento estuviera disponible para todos. La MTA, la CFA y los superestados de primer nivel monopolizaron las tecnologías más innovadoras, dejando a todos los demás con una disparidad insuperable. De ahí la necesidad de explorar otras ruinas. Los grandes jugadores proporcionaron generosas recompensas a cualquiera que descubriera tecnologías completamente nuevas. Lamentablemente, la humanidad ya había visto prácticamente todo lo que la galaxia podía producir, por lo que, de manera realista, no era posible sorprenderlos a nadie. Los chicos grandes sólo proporcionaron una modesta recompensa a aquellos que entregaron tecnología alienígena que ya podían reproducir ellos mismos. Aún así, incluso si la MTA y la CFA ya entendieron los principios, aún tenían mucho valor para los jugadores más pequeños como Flaide y Coalition o Bright Republic. Algo tan extraño como la teletransportación y la generación de portales debería ser de gran interés para estos estados. VES no planeaba revelar este tesoro a nadie. Primero, ni siquiera sé que desencadenó el Decaedro. Es poco probable que pueda replicar el fenómeno nuevamente y regresar a este planeta virgen. Tenía que aprovechar al máximo este viaje accidental. Después de todo, no era un cazador de tesoros profesional. Todavía tenía que diseñar un nuevo mecanismo y hacer crecer su empresa. Segundo, no obtendré mucha ventaja si comparto estas tecnologías. Muchas historias circularon desde la frontera sobre cómo los cazadores de tesoros fueron estafados por sus clientes. La disparidad de poder entre un montón de donaries y el aparato de un estado significaba que cualquiera que ofreciera tecnología tenía que tragarse sus ambiciones. La mayoría de las veces, la tecnología en cuestión no era lo suficientemente notable como para fomentar la competencia mutua entre estados. Fue agradable llegar a conocerlo, pero no harían un esfuerzo adicional para lograrlo. Los estados establecidos ya poseían suficiente confianza en su base tecnológica. A menos que pudiera explicar y reproducir la capacidad de generar un portal, VES pensó que la República Brillante no le daría ninguna importancia a sus descubrimientos. Es mejor guardar mis avances para mí. Muchos diseñadores de máquinas antiguos a menudo se reservaban sus especialidades. Las tecnologías que dominaron podrían no ser únicas en la perspectiva de la galaxia, pero probablemente no tendrían que enfrentarse a un competidor directo que dominara los mismos avances. Esta es una forma de adelantarme a la competencia. A la luz de sus intenciones de diseñar un fusilero mecánico, ¿qué sería mejor que mejorar sus rifles láser con un nuevo modo de propagación láser? No sólo eso, al estudiar la forma en que estos constructores de cristal utilizan la luz, podría mejorar su rifle láser gamma y, por lo tanto, superar los estándares de clasificación de la misión de actualización del sistema. El sistema siempre me da algo bueno cada vez que hago un esfuerzo adicional. Por sus largas interacciones con el sistema, sabía que esta máquina helada no podía ser engañada. Por otro lado, tampoco se detendría si VES se alineara con sus ideales. Empecemos a comprender el funcionamiento interno de estas ruinas. VES se acercó a la ciudad de cristal. A pesar de que su estado lo protegía del daño físico, no había descartado la posibilidad de que los constructores de cristales dominaran una forma de dañar a los seres de energía. No pasó nada, afortunadamente. Sacó un multiscáner portátil del cinturón de herramientas unido a su traje de emergencia y comenzó a tomar muestras de los cristales. La cosita diminuta emitió un pitido de alarma. Error. Sustancia no identificable detectada. VES esperó y esperó, pero el escáner sólo logró medir algunas propiedades básicas como las dimensiones y la opacidad del cristal. La máquina carecía de la capacidad de lograr algo más, como decirle en qué consistían realmente los cristales. Muy débil. Este no era un multiscáner normal y corriente. Lo tomó del laboratorio de Barracuda. Este multiscáner había sido construido de acuerdo con el estándar de un estado de segunda categoría. Frunció el ceño ante el escáner. Estas ruinas son demasiado avanzadas para este escáner. La única forma de obtener resultados es conseguir algo más grande o algo de mayor tecnología. No todos los cazadores de tesoros poseían los fondos para permitirse un elegante multiscáner. A menudo lo compensaban comprando un multiscáner grande del tamaño de una lanzadera. Su tamaño más grande les dio a estos de Vika mucho más poder y capacidades, y esencialmente forzaron su camino hacia la comprensión de las cosas que medían. Ves no esperaba participar en una expedición de búsqueda de tesoros cuando viajó al sistema Joe. Si hubiera sabido que algo como esto sucedería, no habría dejado atrás el multiscáner a gran escala en Cloudy Carton. En cuanto a un multiscáner portátil que ofreciera más fuerza que el que tenía actualmente, Ves no tenía ninguna posibilidad de obtener algo mejor. The Friday y Coalition definitivamente desarrolló mejores modelos, pero nunca los vendió a extranjeros. Espera un segundo. Todavía tengo otra fuente. No podía olvidarse del sistema. La conveniencia que trajo a Ves no podía ser subestimada. Incluso si fuera aislado de la civilización y llevado a un planeta completamente desconocido, aún podría comprar su salida de un problema. Quizás Ves podría incluso regresar al sistema Joe si comprara el artículo correcto. Ahora no es el momento de estar demasiado ansioso. Puedo pensar en volver a casa más tarde. Primero debo encontrar una manera de aumentar mis beneficios. Activó el sistema y fue a la página de la tienda. Como ya destruyó todos los errores de espionaje, no se molestó en activar su escudo de privacidad. Ves navegó rápidamente por la sección de escáneres múltiples de la tienda y encontró una variedad de modelos. Su rostro rápidamente se volvió un poco negro. 100 millones de DP. ¿En serio? ¿Por qué mostrarme algo así? Muchos de los escáneres múltiples ofrecidos por la tienda lo hicieron babear, pero su precio exorbitante lo asustó. No tuvo más remedio que considerar algo más barato. Actualmente tengo más de 130.000 DP, por lo que todavía puedo comprar algo que sea razonablemente capaz. Revisó tanto los escáneres a gran escala como las versiones portátiles. Los escáneres a gran escala prometían un rendimiento mucho mejor, pero Ves no estaba dispuesto a comprarlos debido a su volumen. Esta no será la última vez que me encuentre con algo extraño. Un multiscáner portátil es una herramienta esencial tanto para los cazadores de tesoros como para los diseñadores de robots. Es mejor comenzar a invertir pronto en este tipo de equipo. Después de navegar durante media hora, Ves había hecho su elección, Vulcaneye, Multiscáner, nivel 1, precio menos 100,000 DP. Este escáner multifuncional puede escanear y determinar los parámetros de una gran cantidad de sustancias. Contiene más de mil modos de medición diferentes y es extremadamente sensible hasta la escala nanométrica. El ojo de Vulcano de nivel 1 contiene una base de datos de más de 100.000 materiales exóticos diferentes. Si Vulcaneye encuentra algún material desconocido, actualizará su base de datos y mejorará ligeramente sus capacidades de escaneo. El Vulcaneye llamó su atención debido a su capacidad de actualización. No todos los artículos ofrecidos por la tienda poseían este rasgo. Según su comprensión de la tienda, los elementos que brindaban esta opción generalmente comenzaban débiles, pero se volvían increíblemente formidables cuando alcanzaba su décimo nivel de actualización o superior. El único inconveniente era que sus costos excedían todos los demás artículos en el mismo nivel. No eran realmente rentables en términos de DP. La única razón por la que Ves se aferró al Vulcaneye fue la posibilidad de fomentar su crecimiento si lo compraba antes. Es muy parecido al aquí. Cualquier pieza de tecnología se puede mejorar en el camino. Incluso podría usar su cupón de actualización especial, máquina, en el Vulcaneye si fuera necesario. Ves había estado ahorrando el boleto debido a la falta de opciones viables. La mayoría de las máquinas importantes que poseía eran demasiado grandes o demasiado avanzadas para que el cupón mostrara su valor total. Si este escáner no es lo suficientemente avanzado para resolver los cristales, siempre puedo usar mi cupón. Esta sería su red de seguridad. Disminuyó el riesgo de cometer un error de 100,000 DP. Después de todo, un escáner no actualizable solo le costó la mitad. Ves apostó esencialmente a que los 50.000 DP adicionales dieron buenos resultados en el futuro. Esta es una inversión. No debería ser demasiado parco con mi DP en este momento. Apretó los dientes y confirmó la compra. Dejó a un lado su viejo escáner y agarró el más nuevo. Parecía mucho más delgado y el módulo del escáner fijado en su frente parecía un ojo ardiente. Ojo de Vulcano, de hecho, veamos si la mirada de un dios puede dar sentido a estos cristales. Cuando Ves apuntó con Vulcan L a la espiral de cristal más cercana, el dispositivo proyectó instantáneamente una lista completa de datos. Los datos sin procesarlo confundieron un poco, pero rápidamente se emocionó una vez que se dio cuenta de que Vulcan L atravesó fácilmente las misteriosas defensas de la sustancia cristalina. Ves comenzó a verter la gran cantidad de datos proyectados por el escáner. También guardó una copia de las lecturas en su comunicador para su estudio posterior. Mientras escaneaba obsesivamente diferentes cristales desde diferentes ángulos, Lucky comenzó a aburrirse y deámbuló por las ruinas de cristal inerte. El gato bostezó y comenzó a descansar su cuerpo en medio del templo en el centro de la ciudad. Ves no tenía tiempo para jugar con su mascota. Los escaneos lo excitaron más allá de toda medida y lo empujaron más allá de los límites de su base de conocimiento existente. Si bien no podía entender la mayoría de las lecturas en este momento, aún conservaba una modesta reserva de DP. ¿Debería guardar el resto de mis puntos? Capítulo 349. Gastando lujosamente Ves siempre trató a su DP como un tesoro. Después de una serie de problemas al principio de su carrera, Ves desarrolló el hábito de mantener una reserva de DP. Los puntos significaban poder. Inmediatamente podría gastar su DP en una variedad de beneficios, desde habilidades adicionales hasta objetos que salvan vidas. Desde que un dispositivo alienígena desconocido se lo llevó, Ves, inconscientemente, trató su DP como un mecanismo de seguridad final. Si no podía encontrar una manera de volver a casa, gastaría su dinero para salir de este aprieto. Cuanto más DP ahorro, mayores fueron las probabilidades de escapar de esta peligrosa situación. Muchos objetos estuvieron disponibles una vez que ahorro más de 100,000 DP. En este momento, cerró temporalmente esa puerta al comprar el Vulcaneye. Si bien aún podía encontrar un par de soluciones con los 30,000 DP que le quedaban, sus opciones se volvieron mucho más limitadas. Al menos, todavía puedo esperar hasta que mis puntos vuelvan a subir. LMC, M y Bound vendieron constantemente una cantidad sustancial de mechs cada día. Cada venta generó un poco de DP, por lo que mientras el diseño de Blackback se mantuviera firme, no tenía que preocuparse por su flujo de ingresos. Si no gasto nada ahora, me arrepentiré más tarde. ¿De qué servía retener sus gastos en este punto? Lo guardó constantemente para responder a cualquier amenaza más allá de su capacidad de resolver. Sin embargo, en su estado actual, Bestemía muy pocas amenazas. Su generador de escudo y su estado intangible neutralizaron la mayoría de los ataques, mientras que Lach y Amascendira podían matar cualquier cosa que representara una amenaza para él. ¿Realmente necesitaba una salvaguarda adicional? Aprovechemos esta oportunidad mientras pueda. Nunca es injusto para mí invertir en mis habilidades. Sus habilidades ampliaron su conocimiento y siguieron siendo útiles durante toda su vida. Las habilidades y subhabilidades que planeó adquirir no sólo lo ayudaron a comprender la ciudad de cristal, sino que también se pusieron en práctica cuando volvió a sus proyectos de diseño. Mientras Best trabajaba para escanear y comprender a los lectores, compró varias habilidades diferentes en la tienda, ciencia de los materiales, incompetente, 200 de P, ciencia de los materiales, principiante, 500 de P, ciencia de los materiales, aprendiz, 1000 de P, ciencia de los materiales, oficial, 2000 de P, cristalografía y, 2000 de P, cristalografía 2, 4000 de P. Best adquirió otra habilidad importante al adquirir ciencia de los materiales y actualizarla directamente a Howard Neumann. En su nivel de inteligencia, la enorme afluencia de conocimiento y datos apenas forzaba su mente en este punto. Necesitaba esta habilidad para comprender las lecturas de los cristales en sus estados inactivos. También incluyó cristalografía y dos en su lista de compras porque se dio cuenta de que estaba tratando con un cristal compuesto complicado hecho de varios materiales exóticos y mundanos. No es un bloque monolítico de cristal. En realidad, es una especie de matriz. Simplemente no puedo verlo a simple vista porque es todo transparente. Los descubrimientos continuaron fascinándolo mientras despegaba capa tras capa de su funcionamiento interno. Sospechaba que los patrones y conjuntos altamente complejos actuaban como circuitos que actuaban de acuerdo con las intenciones de los diseñadores de esta creación. Descifrar estos circuitos está más allá de mí. Sacudió la cabeza. Tuvo que dar un paso atrás y concentrarse en los materiales y la forma en que interactuaban con la energía. Estaré satisfecho si puedo descubrir cómo es capaz de manipular la luz. Best sospechaba que los circuitos formaban parte de un sistema masivo responsable de generar portales. Es probable que también llevaran a cabo muchas otras funciones, pero Best conocía sus límites. Una vez que dejó de obtener cosechas al escanear los cristales, consideró escanearlos cuando entraron en un estado excitado. Suerte. Fuera de la ciudad. Su gato parecía haberse quedado dormido. Best tuvo que flotar hasta el centro de la pequeña ciudad y sacar a su gato del lugar de peligro. Lucky se despertó al instante y aulló cuando lo apartaron de su cómoda posición. Solo quédate aquí. ¿Quieres? Después de que Best dejó a su malhumorada mascota fuera de la ciudad, comenzó a realizar su primer experimento. Disparó un monumento rúnico aleatorio en el borde con su ama ascendida, lo que hizo que se iluminara sin afectar a ninguna de las otras estructuras de cristal. Luego procedió a apuntar su vulcanelle hacia él. El estado activo del monumento rúnico proporcionó a su multiescáner muchos más datos, la mayoría de los cuales confundieron su mente. Como todavía le quedaba algo de dp, también podría resolver su confusión con un gasto más generoso. Óptica y, 200 dp, óptica 2, 1000 dp, óptica 3, 4000 dp, propagación láser de cristal y, 2000 dp, propagación láser de cristal 2, 5000 dp. El costo de las subhabilidades ópticas aumentó considerablemente, pero Best necesitaba urgentemente el conocimiento para comprender la forma en que los cristales trataban la radiación electromagnética. Si bien ayudó mucho a descubrir cómo los cristales enfocaban su producción, no explicaba cómo los cristales convertían otras fuentes de energía y las convertían en luz potencialmente letal. Después de un breve resumen de su árbol de habilidades, se decidió por Crystal Laser Propagation e inmediatamente actualizó la costosa subhabilidad al segundo nivel. Best descubrió que los cristales podían incluso convertir electricidad pura en luz, por lo que definitivamente podían propagar las seres. ¿Esto es lo que estoy buscando? Tengo que entender este proceso. Crystal Laser Propagation 2 le proporcionó suficiente conocimiento para descifrar el misterio. El velo en su mente finalmente se había rasgado. El funcionamiento del cristal era extremadamente complicado, y Best sólo rozó la superficie de cómo funcionaba. Aún así, lo que ganó hasta este punto compensó con creces sus gastos extravagantes. Ahora entiendo. Funciona así. Ja 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 ja. Siempre disfrutaba cuando aprendía algo nuevo. Ahora que captó algo exclusivo para la mayoría de sus pares en la industria mecánica, ¿cómo podría ser reservado? Para resumir la larga historia, Best aprendió varios trucos nuevos. Primero, siempre que reprodujera la composición básica del cristal, podría reutilizarlo en cualquier tipo de arma láser sin importar la escala. El cristal reemplazó funcionalmente al menos la mitad de los mecanismos internos de un arma láser. Si bien el gasto sería considerable, ocupaba mucho menos espacio que las soluciones convencionales. ¿Qué significa esto? Liberó mucho espacio para características adicionales como baterías más grandes y disipadores de calor. Sería capaz de apilarlos mientras evita cualquier hinchazón. Best pensó en el aspecto que tendría ese arma. Su alegría desapareció un poco cuando se dio cuenta de que tales rifles láser ya existían en el sector estelar de cómodo. No soy el primero al que se le ocurrió esto. De hecho, algunos de los modelos convencionales más caros manejaban rifles láser que funcionaban con los mismos principios. Los cristales que formaban el núcleo del rendimiento de su arma podían utilizar materiales y patrones muy diferentes, pero los principios que regían su funcionamiento no deberían ser diferentes. Best maldijo a la ciudad alienígena. Estúpidos extraterrestres. Inventa algo original la próxima vez. No se pudo evitar. La raza alienígena caída no tuvo la culpa de este resultado. La raza humana avanzó demasiado y desarrolló los principios detrás de demasiadas piezas de tecnología alienígena. Incluso si no soy el primero en descubrir estos principios, obtuve suficiente ventaja. El conocimiento sobre estos cristales especiales debería ser difícil de conseguir. Best apostó a que ni siquiera la sociedad Clifford ofrecía algo así en su biblioteca lunar. El club de talentos de Leemar no dudó en ofrecer conocimientos básicos, pero siempre mantuvo lo mejor para su círculo íntimo. Después de descifrar los cristales especiales, también entendió por qué no se había vuelto omnipresente en la República Brillante. Es extremadamente difícil diseñar estos cristales. Es aún más difícil fabricarlos y costosos de arrancar. Sin comprender toda la teoría detrás de esto, cualquiera que intentara piratearlo probablemente terminaría perdiendo el tiempo. Sólo la verdadera comprensión abrió el camino para emplear los cristales especiales en sus propios productos. Best estaba muy contento con su cosecha hasta este momento. Finalmente guardó el Vulcanelle porque no creía que pudiera aprender nada más. Ya escaneó la ciudad de arriba a abajo, por lo que siempre podría estudiar las lecturas más tarde. En este momento, Best anhelaba un tipo diferente de cosecha. A través de sus extensos estudios de la ciudad de cristal, Best obtuvo la idea de que los monumentos rúnicos actuaban como un mecanismo de entrada variable. Es demasiado extravagante colocar cientos de runas, pero sólo usar una docena de ellas. Incluso si se trata de algún tipo de cerradura o rompecabezas, todavía no justifica el costo. Si bien no podía emitir ningún juicio sobre la racionalidad de los constructores de cristal, pensó que no deberían ser un desperdicio en esa medida. La ciudad de cristal parecía ser una maravilla de eficiencia. Los constructores de cristal apenas dedicaban espacio al ocio u otras actividades. Por lo tanto, si construyeron runas adicionales, definitivamente sirvieron para un propósito. Y Best pensó que había captado el secreto. Es muy parecido a un teclado. Las runas presentan ciertos significados, y al iluminarlas una por una, puedo formar un significado complejo a partir de cualquier cantidad de significados simples. El único problema era que Best no tenía ni idea de cómo funcionaba el lenguaje rúnico. Era un completo extraño con respecto a esta construcción alienígena muerta hace mucho tiempo. Decidió emplear el método más tonto para probarlos. Dispararía una secuencia aleatoria de runas y vería lo que escupía la ciudad de cristal. No es que me puedan hacer daño. Puedo seguir activando las runas hasta que se me acabe la pistola láser. El amastendira nunca se quedó sin carga mientras Best racionaba su energía cuidadosamente. Dado que dejó de lado la mayoría de sus preocupaciones, promulgó su plan improvisado. Best disparó 15 runas en sucesión, la misma cantidad representada por la llave. Sin embargo, no eligió ninguna de las runas mostradas por el objeto recuperado. Si resultó que esta secuencia lo trajo de regreso a casa, entonces no deseaba iniciar este procedimiento antes de tiempo. Después de encender la decimoquinta runa, las espirales de cristal también comenzaron a brillar. Efectivamente, la ciudad de cristal aceptó una entrada fija de 15 runas. La luz se extendió desde las 15 runas y golpeó varias espirales diferentes. Algunas espirales fueron golpeadas por múltiples rayos de luz. Una vez que los monumentos rúnicos mantuvieron su canalización durante un par de minutos, sucedió algo majestuoso. Las espirales lanzaron varios rayos de luz directamente hacia Best y Lucky. Los rayos los atravesaron a ambos y quemaron el suelo bajo sus pies. Lucky entró en pánico y saltó y Best casi se orinó en los pantalones. Si no fuera por su intangibilidad, los láseres podrían haberlos frito hasta quedar crujientes. Eso estuvo cerca. Estos extraterrestres seguro que no pierden el tiempo. Incluso después de su muerte y descenso a la oscuridad, estos diminutos alienígenas no habían contenido su hostilidad. Después de que Best calmó a Lucky y su propio corazón, comenzó a intentarlo de nuevo. Disparó otra secuencia aleatoria de quince runas, asegurándose de registrar sus formas y el orden en que las encendió. Esta vez, se iluminó un conjunto diferente de espirales. Sus esperanzas aumentaron momentáneamente, pero rápidamente volvieron a caer cuando las espirales intentaron matarlo nuevamente. Eso es un fracaso. Procedió a repetir este experimento una y otra vez. Tenía la idea errónea de que constantemente compraba boletos de lotería que no entregaban ningún premio. La única razón por la que siguió comprándolos fue porque podía comprarlos gratis. Lo único que realmente gastó fue tiempo. Mientras tenga tiempo, no veo por qué no puedo ganar. Probó cientos de secuencias. Se convirtió en una tarea tan pesada que dejó de llevar la cuenta de qué runas golpeaba y en qué orden las golpeaba. Apenas importaba ya que la posibilidad de acertar exactamente con las mismas runas era mínima. Las espirales le dispararon tantas veces que el suelo debajo de él se había carbonizado más allá del reconocimiento. La ciudad de cristal finalmente mostró una reacción diferente en el intento 865. Por una vez, las espirales no le dispararon. En cambio, abrió otro portal en el cielo sobre el templo. Esta vez, conducía a una ubicación diferente. Capítulo 350. Espiritualidad B se imaginó vagamente sentado frente a su terminal tratando de navegar por la red galáctica presionando 15 teclas aleatorias. La diferencia entre navegar por la red galáctica y probar suerte con la ciudad de cristal era que el primero al menos devolvía algo. En cuanto a Bess, tardó más de medio día estándar en persistir en su juego. Había sido increíblemente aturdidor para él repetir la misma rutina más de 800 veces. Como mínimo, Bess pudo practicar su puntería. Empezó a acostumbrarse a empuñarla grande pero elegante a más tendida. A pesar de ser un poco más grande que una pistola láser normal, pesaba muy poco. Tenía la sensación de que el armero lo había hecho para una mujer. Como diseñador el mismo, recogió fácilmente las pistas. El arma tenía un toque femenino que tranquilizaría a cualquier mujer una vez que empuñaran la más tendida. Aún así, también había sido diseñado para un experto. La falta total de sistemas de puntería y asistencia para apuntar hizo que el arma fuera difícil de piratear, pero el portador tenía que confiar en sus propias habilidades para aprovechar al máximo el arma. Su puntería no había mejorado mucho incluso con toda la práctica. No poseía ningún talento en esta área, aunque parte de ello podría atribuirse a su destreza por debajo del promedio. Se las arregló para sentirse cómodo empuñándola a más tendida. La memoria muscular que acumuló le permitiría empuñar el arma con mucha menos vacilación durante la batalla. Tiene que haber un propósito en estas runas. Mientras los rayos de luz no puedan lastimarme, debo seguir adelante. Evidentemente, la red galáctica de la ciudad de cristal era mucho más pequeña que la de la humanidad. Se necesitaron más de 800 sorteos de lotería al azar para que Ves sacara un premio. Ves no esperaba que la ciudad de cristal abriera otro portal. Caminó más cerca de la ciudad con la kia la zaga y miró por el hueco. Esta vez, el portal condujo a un área similar a la luna sin vida. El área más allá del portal estaba obviamente en una especie de entorno de vacío. Pero el portal de alguna manera evitaba que el aire de este lado se filtrara al otro lado. Estos no son simples portales. Hay mucho más detrás de escena. Ves encendió rápidamente el vulcan Eye y comenzó a escanear los monumentos rúnicos activos y las agujas de cristal, así como el pequeño portal. Su nuevo y elegante multiescáner no le había fallado hasta el momento y había arrojado un montón de datos sin procesar que guardo en registros para estudiarlos más tarde. Solo una simple mirada a los datos de la observación del portal de Vulcan Eye lo mareó. Esto estaba mucho más allá de su rango de experiencia. No tiene sentido que yo entienda estas cosas. Cerró la proyección de las lecturas y dejó que Vulcan Eye funcionara solo. En cambio, dirigió su atención a lo que había al otro lado del portal. Para los extraterrestres de pequeña estatura, el paisaje lunar parecía albergar una especie de palacio. La majestuosa estructura adoptó un estándar estético muy diferente al de la ciudad de cristal. El cristal poseía un tinte azulado y el palacio incorporaba muchas formas hexagonales. Parecía un panal enloquecido. ¿Pertenecía a un grupo étnico o clase diferente, o a un estado separado? Le faltaba el contexto para descifrar las relaciones entre la ciudad de cristal y el palacio de cristal, pero obviamente los dos compartían algunas relaciones. ¿Por qué otra razón la ciudad de cristal poseería una secuencia rúnica que llevaría a esta luna? En cualquier caso, Ves pensó que el palacio de cristal podría estar escondiendo algo bueno. No estaba dispuesto a dejar que el pequeño portal le impidiera intentar saquear lo que parecía ser otra ruina alienígena. Incluso si la ciudad de cristal está vacía, no creo que los extraterrestres hayan limpiado todas las ruinas. Esta vez, el portal del lado de la luna se cernía bastante cerca del palacio de cristal. Si bien aún podía estirar el brazo a través del portal, no quería correr el riesgo de cortarse la extremidad cuando el portal se cerrara abruptamente. Es más seguro para mí averiguar primero cuánto dura el portal. Ves esperó otros dos minutos antes de que las brillantes espirales de cristal se atenuaran y el portal se apagara. El portal duró un poco menos de tres minutos. Sospechaba que esto podría no ser el final. Ves disparó la misma secuencia de runas nuevamente, pero esta vez usó una configuración de potencia más alta en Amastendira. Afortunadamente, su comunicador había grabado cada secuencia e incluso señaló la ubicación y el orden de las runas. Una vez que el portal emergió una vez más, Ves esperó pacientemente a los lados con un cronómetro que registraba cuánto tiempo permanecía abierto. Esta vez, el portal duró más de cinco minutos. Así que mi suposición es correcta. Los portales duran más mientras bombe más energía a la ciudad de cristal. Si bien esperaba este resultado, en realidad esperaba un resultado diferente. En este momento, el portal sólo era lo suficientemente ancho como para pasar su cabeza por el hueco, y sólo si se quitaba el casco del traje de peligro. El diámetro de este portal era más que suficiente para que los constructores de cristal transportaran un ejército o un convoy de transportes. Era completamente inadecuado que Ves se deslizara al otro lado sin cortarse en una salchicha. No quería saber qué le pasaría si rozaba los bordes del portal. Muy bien, Lucky. Vescava ese palacio. Si ves algo interesante, tráemelo. Lucky le maulló con resentimiento, pero obedeció sus instrucciones de todos modos. Ves volvió a abrir el portal con quince potentes rayos láser. Eso debería proporcionarle a Lucky una gran cantidad de tiempo para erradicar el palacio de cristal. Una vez que el portal se estabilizó, Lucky voló con curiosidad hacia el otro lado. Perdió momentáneamente el control debido a la falta de resistencia del aire y las diferencias de gravedad, pero rápidamente recuperó el control de su cuerpo flotante. Su gato miró un poco a su alrededor y no vio nada en este paisaje lunar además del palacio. Lucky flotó hasta la parte superior del palacio y con curiosidad aterrizó su pata en él. La extremidad atravesó el techo hexagonal como si no existiera, pero Lucky no dejó que eso lo detuviera. Un débil resplandor apareció en la rama y esta vez el gato logró acariciar el techo. No pasó nada. Ves supuso que si el palacio de cristal poseía alguna defensa, hacía tiempo que se había quedado sin poder. A menos que Ves dispare su ama extendida en el palacio, no debería poder despertar ninguna defensa. Espera un momento. Ves se dio cuenta de repente de un hecho importante. ¿Por qué Lucky puede tocar el palacio de cristal de repente? Se dio cuenta de que Lucky ya había hecho algo similar al cortar el monumento de la llave rúnica en su excursión anterior al portal. Ves no había pensado en eso en ese entonces, pero ahora era más que obvio que Lucky poseía una forma de interactuar con el mundo material si así lo deseaba. ¿Cómo lo hizo? Luego pensó en el tiempo en el planeta resplandeciente cuando Lucky repelió al rey devorador semicorporeo con sus garras de energía. Su gato ya ganó la capacidad de cruzar la división entre las dimensiones inferior y superior en ese entonces. Es porque se comió todos esos exóticos y el hueso de Rorach. Lucky no había comido ninguno de los grados superiores de Rorach's Bone en ese momento. Después de eso, comió un montón de minerales de grado medio, así como una asuntuosa pieza de Rorach's Bone de alto grado. Rorach's Bone es especialmente valioso porque es uno de los pocos materiales exóticos que puede facilitar y amplificar la resonancia entre un piloto mecánico y su robot. ¿Qué significaba realmente la resonancia? ¿Se refiere a la espiritualidad? Ves recordó que el estado de Lucky contenía una habilidad llamada espiritualidad y era éste el secreto de la resonancia, el factor X y la semicorporeidad? Una bomba explotó en su mente cuando varias pistas, sospechas, inferencias y conclusiones se fusionaron en una sola hipótesis general. Desde que el sistema lo puso en el camino para comprender el factor X, siempre sintió que recorría un camino que pocos habían recorrido, incluso si otros sospechaban que la espiritualidad estaba en la raíz de estos asombrosos fenómenos. La humanidad no poseía medios para observar o interactuar con este concepto nebuloso. Solo Ves ganó la capacidad de interactuar con este concepto porque poseía un sexto sentido naciente. Como una de las pocas personas que podía ver en una multitud de personas ciegas, progresó constantemente hacia un conjunto unificador de suposiciones que podía reunir tentativamente en una teoría convincente. En este momento, era como si las últimas piezas del rompecabezas hubieran llenado los huecos que lo molestaron durante mucho tiempo. Si Ves previamente separó el velo, ahora logró retirar completamente la cortina. Todo está en la mente. Mientras Lucky intentaba socavar el palacio de cristal con sus garras de energía, Ves dirigió su atención hacia adentro mientras su conocimiento sobre la espiritualidad terminaba de sublimarse en su mente. Un sentimiento de satisfacción sin precedentes recorrió su cuerpo intangible. Sintió como si hubiera resuelto un problema por el que billones de humanos habían estado desconcertados desde que surgió la era de los Mechs. Nadie entendía cómo los aprentices Mechs de Signers avanzaron hasta llegar a Hohurnayman Mechs de Signers. Del mismo modo, la humanidad tampoco descubrió cómo transformar a un piloto mecánico avanzado en un piloto mecánico experto. Ves creía que estas dos raras y valiosas profesiones requerían un gran avance en la espiritualidad de una persona. Los diseñadores de Mechs tenían que poseer espiritualidad para diseñar un Mechs que fomentara la resonancia, mientras que los pilotos de Mechs usaban la espiritualidad para activar la resonancia que yacía latente en sus Mechs. Ya veo. Ambos están conectados. Ya descubrió las piezas, pero encajarlas por completo requirió un paso audaz en el pensamiento. Aunque Ves no había probado completamente sus hipótesis, creía firmemente que estaba en el camino correcto. La importancia de sus conclusiones no podía ser exagerada. Los problemas que Ves resolvió habían dejado perpleja a la humanidad durante más de 400 años. Si la humanidad ya hubiera dominado la espiritualidad, entonces existirían muchos más pilotos mecánicos de nivel superior en este momento. En este momento, incluso las entidades humanas más poderosas de la galaxia no pueden bombear de manera confiable pilotos mecánicos expertos. Claro, en comparación con un estado pequeño como Bright Republic, los grandes como la MTA y los superestados de primer nivel tenían muchos más pilotos de élite en su séquito. Pero eso era simplemente una función de su influencia y la cantidad de personas a las que podían atraer. La MTA reclutó a sus pilotos mecánicos de todo el espacio humano, mientras que los superestados de primer nivel ocuparon los sectores estelares más grandes y densamente poblados. Si Ves observaba la cantidad de pilotos de élite en relación con la población total, entonces los estados y organizaciones más prósperos no tenían una ventaja abrumadora en esta área. A sus ojos, sus tan cacareados regímenes secretos de entrenamiento tenían muchas cosas en común con la charlatanería y la superstición. Buscaron a ciegas en la oscuridad y descubrieron un puñado de trucos que aumentaron las probabilidades de permitir que un piloto mecánico avanzado hiciera un gran avance al siguiente nivel. Bess había progresado más allá de esa etapa. Había sido suficiente su avance para finalmente recibir el reconocimiento del sistema. Rápidamente invocó su estado, estado, nombre, Bess Larkinson Profesión, aprendiz de diseñador mecánico especializaciones, ninguna puntos de diseño, 8,353 atributos fuerza, 1.3 destreza, 0.8 resistencia, 1.9 inteligencia, 1.8 creatividad, 1.9 concentración, 1.7 espiritualidad, 0.4 aptitud neural, F habilidades, ensamblaje, oficial, competencia de impresora 3D3, competencia de ensamblador 3D3, mecatrónica de batalla, aprendiz, dominio de Knight Mechie, negocio, aprendiz, ciencias de la computación, incompetente, ingeniería eléctrica, oficial, configuración de ruta estructural 3D3, almacenamiento de energía 4D3, conductores 3D3, ciencia de los materiales, Hournayman, cristalografía 2, propagación láser de cristal 2, matemáticas, oficial, mecánica, Hournayman y Uri Rikjink 3, speed tuning 4, metalurgia, oficial, compresión de aleación 3, metafísica, principiante, X factor 2, física, Hournayman, optimización de armas de energía dirigida 2, armas láser gamma y, optimización de armaduras ligeras y, optimización de armaduras medianas 4, optimización de armas cuerpo a cuerpo 4, operación de armas láser de fuego rápido 2, óptica 3, recuperación, aprendiz, señales y comunicaciones, oficial habilidades, superpublicación, disponible, se puede activar una vez al año, evaluación, un diseñador de máquinas poshumano que es pionero en el campo de la metafísica, él lo hizo, su habilidad metafísica había avanzado a novato, el sistema también reconoció sus logros en el X factor al convertirlo en una subhabilidad formal, ¿qué es esto? ¿Otro atributo? Su sección de atributos recibió una curiosa nueva adición, ¿sólo 0.4 de espiritualidad? Oú, vamos, B se entendió que todos los demás atributos escalaban alrededor de 1, una puntuación de 1 significaba que su atributo estaba en la media en comparación con el resto de la humanidad, la puntuación anormalmente baja de 0.4 en el caso de espiritualidad obviamente no encajaba con este estándar, a menos que existieran civilizaciones enteras de humanos con una formidable cantidad de fuerza en este atributo, Bess pensó que el sistema no deseaba inflar su fuerza actual, de hecho, Bess tenía mucho más por recorrer antes de poder imitar las fortalezas de Lucky, saludos, soy Canon Audio Novelas, gracias por haber escuchado la novela, espero les haya gustado, si gustan pueden apoyarme en Patreon, el link estará en la descripción del vídeo, hasta volverlos a leer me despido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!